Vale, todavía no me da pereces. Ah, espérate, que el Twitch no he puesto el nombre del directo. Soy un crack. Voy a borrarlo. No pasa nada. Pasa alarma. Vale. Y ahora sí, Twitch, TV, yo le tomo. Que debería salir en directo. Vale, pues ya estoy en directo. Sí. Vale, perfecto. Voy a mirar lo de las calidades que siempre... Sí, voy a buscarte entre todos los yoritomos que hay por aquí. Vale, ya tengo otra. Vamos a ver. Soy una familia muy extenso, tío. Sí, somos muchos. Estamos con la misma cara encima. En serio, ¿por qué me clonan? Ah, tengo que cambiar... Tengo que cambiar el juego. Vale, ¿tú vas a tenerlo en español o en inglés? Lo de las cartas. En español, en español, en español. Vale, pues yo me lo dejo en inglés para tener un contraste. Sí, pues si hay alguna rata, ¿no? Sí. Ahora cambio el título del juego, gente, que me acabo de dar cuenta que no he iniciado el programa del bot. Eso ya sería especial. Es importante de que lo hagamos todo de una sola sentada, para que se te dé un solo archivo. Exactamente. A ver si no hay problema. Bueno, voy a quitar eso de Shadowverse, te odio. Shadowverse no te odio, no. Shadowverse sub... Aquí. Análisis... Análisis de la nueva expansión de Shadowverse. Renacen... Clarit. Bueno, me parece oír eso, pero si no, demasiado largo. Shadowverse... Si pongo el nombre, ya se me va a quedar muy largo y a la gente tampoco creo que le importa el nombre. No, poca gente se fija en ese sentido. Pues toallitos. Sí, mejor poner análisis de la expansión de Shadowverse, si me gusta más. Vale, ya debería ser el nombre. Hola, Roxy. Está raro, me va a dar. ¿Qué no son? ¿Dande? Vale, voy a poner el chat por aquí. Esto lo podría haber hecho fuera de stream, pero para que vaya entrando gente realmente. Y luego ya... Cuando empezamos, empezamos, ¿no? Tampoco un poquito de preámbulo, no pasa nada. ¿Qué tal, Roxy? ¿Hay ganas de las cartillas nuevas? Hay demasiadas cosas. ¡Demasiadas! Demasiadas cosas, ¿verdad? La verdad es que sí. Buenas Mi bot ya ha avisado Gracias bot, mi bot es más eficiente que yo Bueno, alguien tiene que trabajar Alguien tiene que trabajar Ahora sí, ya está el tuit Ahora sí, tuit de verdad De verdad en la buena Si es que poner Estoy en directo y no pongo el canal Muy bien, campeón, ¿dónde? En directo, ¿dónde? No dormí, me leí todas las cartas Me leí el lore de todas las cartas Pobre Roxy Roxy tiene ganas Roxy tiene muchas ganas Yo mañana iré a probar Yo Ya cuando estén los sobres Mañana abriré los sobres Y a probar con los mojitos Lo que no han sacado Nada de Nerfeo ni Buffon, ¿no? Que yo sepa Eh... Sí, hicieron uno, ¿no? Digo, para mañana No, no Sí, hicieron uno Que es la modificación de una carta Sí Pero es para ilimitado Porque estaría Tendría algún problema o algo La carta No, no Es... Es por... Otra cosa Vale, vale Vamos que... No hay Buffon ni Nerfas también Sí, sí Eh... A ver... Lo hacen por el hecho de que Hay una carta ahora Que... Si sale el tablero Sí Pasan cositas Entonces... Sí, sí Ahora el mundo lo que hace es que Primero quita cosas Y después lo saca el tablero Ah, entiendo Entonces no activa ciertas cosas Por ejemplo, el serafín Eh... También, por ejemplo Las ballenas Oye, por cierto ¿Por qué ponen este fondo tan blanco para las cartas? Pues porque le gusta ¿Por qué le gusta dejar? Mira, lo voy a dejar por aquí Y luego cuando vayamos a las cartas No es tan blanco, ¿no? Es gris, ¿no? Exactamente Si el blanco lo vamos a evitar El blanco... Blanco no existe Voy a ser muy rápido Te ve moreno a ti Y a mí Y dice, venga, adelante Es que no veas No somos blanquitos tú y yo ni nada Sí, exactamente, tío ¡Hola, Kuka! ¡Ostras! ¡A Kuka está vivo! Sí, a Kuka viene a visitarme a veces Es que el otro día estuve viendo un stream de él Sí, a Kuka hace su stream y todo He hecho un proazo Hola, historilla tozada Se puso a hacer un... Un bloque Y le ponían nombres de... Nombres de... De... Gente mayor... Español O sea... Era Manola... No, era Manuela, Manolo... Pedro... Y esas cosas Bueno, Wargis Ahora sí puede... Sí, puede 16 putos Wargis Además hay comandos No sé si está Creo que... Creo que lo debería desactivar O está desactivado porque no suena No sé Creo que lo desactivé una vez y lo tengo que volver a activar Pero mejor que esté desactivado Ya lo volveré a activar en otro momento Porque si no vais a empezar 6 putos, 6 putos En mitad de... Cuando estamos comentando las cartas y... El stream está con delay Un poco de Twitch Pero... No... No debería haber mucho delay ¿Qué tipo de delay? Hola Hola No sé Bueno, por lo menos me invocaron Mira, te hemos invocado, Sai No sé, creo que el comando tuyo Lo silencio en un chat, no sé por qué Y lo tengo a volar a activar O han dejado de funcionar No sé por qué no funciona ¿La expansión sale mañana? Sí, sale mañana la expansión Le quita los niveles Es que no sé por qué no suena, está activado Pues sí que está activado Es algo raro Me está preocupando que vamos un rato en la llamada Y Níper no habla, ¿qué le pasa? ¿Cómo? Sí Y eso es raro He podido descansar como 20 minutos Y aún la voz no me ha despertado Es que está... Níper está un poquito... ¿Quieres que hoy os hagamos el revés Níper Y empezamos a abrir primero Sai Y luego tú? Para no tener que hablar tanto No, no, sí Yo voy a hablar Voy a hablar Lo sabéis Me tengo que... El cuerpo pues... Se está diciendo... ¿Qué tal? Sí, sí Que te calles El demonio abrazador nuevo me gusta En modo waifu Hombre... Todo lo que se pueda Waufear Waufear En 20 en verbo Todo el mundo debería grabar su versión de Sai Kuto Y lo mejor se queda así Vamos a una competición de Sai Kuto Y el mejor se convierte en el nuevo comando Eso sería bonito Bueno pues... Empezamos por las neutrales... ¿Queréis decir algo antes de que empecemos con la cartita? Algo que... Alguna cosa que queráis decir de la expansión Y no la podéis aguantar Alguno de los dos Tengo que decir esto si no me muero ¿Por qué siguen usando a los mismos personajes? Ah, sí, dale Sí Pero si eso es... Si eso es... ¿Quién dice esas cosas? Lo dice y me hace gracia Eso es lo más interesante Me río Solamente me río de esa gente Eso es lo más interesante ¿Quién anda diciendo esas cosas? Pues bastante gente lo ha dicho No es broma No es broma Por eso es gracioso Esa gente es que no lleva jugando mucho a juego O no disfruta de las campañas Para poder decir ¡Ay mira que vuelve el mono! ¡Por fin! Después no vayas a jugar la carta Y Tetra no le sacan skin Y esas cosas Mira, ahora que han forzado la skin Para el malo malísimo ¿Quién te dice que no pueden poner a Tetra? Ya que es la jefa de la oposición de él Deberían darle una skin a Tetra La verdad es que se lo merecen A ver Tienen todo perfecto para poder decir ¡Uy! Y una Tetra Como he metido al otro Vamos a ponerla a ella Que es la líder de la oposición La líder sin skin ¿Sabes? La líder sin skin Todas las otras con skin Y la líder no La líder es la única que no tiene líder Exactamente Eso no hay Bueno Si la gente bota como el culo Que le vamos a dar Cierto Bueno La 20-20 de mierda esa Nadie se acuerda de esa carta Nadie la usa Pero Yo la usaba Hay gente que ha votado por un perro que está sollozando En lugar de una buena waifu ¿Creéis que empezamos por las neutrales? ¿Empezamos por las neutrales? Sí, por supuesto Venga Pues vamos a empezar Bueno señores Se viene el análisis De De la expansión Aquí Renacen crónicas Yo la verdad es que A mí me gusta Ya la gente Que No me gusta Como ha dicho Se repiten Bueno Pues no juega al juego Padre Odín Lanza De locas Bueno Vamos a empezar ahora Nive Para que Para el vídeo ¿Vale? Voy a hacer como Sí, sí A partir de ahora ya A partir de ahora Hasta aquí cortaría Exactamente Bueno pues señores Estamos aquí Con la expansión De Renacen crónicas Vamos a empezar con las cartas Neutrales Y Tenemos aquí a Odín Lanza De locas Odín que ya Tenía una carta ¿Verdad? Ya Una o dos No recuerdo Una por lo menos ¿Dos? Dos Dos ¿No? Tuvo una al principio En todo el juego Y después tuvo Una Su revisión Que tenía Otras formas De jugarse La de materialización ¿Verdad? Ese era Odín Sí ¿Verdad? Vale pues tenemos aquí Odín lanza Los casos Esta se parece más A la primera Creo yo Por seis Un 3-3 Con asalto Si sale del tablero Invoca un Slefnit Y como preludio Exilia Un combatiente Enemigo Nada mal Nada mal A un exiliar En forma de bicho Que además Luego cuando Salga del tablero Lo destruyan O lo exilian No lo transformen Pues sale Su amiguito Slefnir Que es un 3-3 Con control Otra carta Con control Funciona diferente Otro tipo de Mecánica Una mecánica Diferente En el que Tenemos que buscar Jugar Un combatiente De costa original De 3 Y se monta En el caballo En Slefnit Si tomas control De esta carta Exilia un combatiente Enemigo al azar Y luego el tiene Emboscada Pues Está bien Odín con su caballo Básicamente Odín con su caballo ¿Qué te parece A ti Esta carta A ver En si Es una carta Que por su coste Inicial Pues Puedes decir Es muy cara Pero sigue siendo Un tío con asalto Y que exilia Un combatiente Enemigo Tiene varias cosas Que son bastante caras En una única carta Que al fin y al cabo Le puedes sacar El impacto Automático Cuando entra A la partida Ya que Mínimamente Puedes pegar De 3 a la cara Y puedes estar Exiliando algo Que es lo que te impide Poder pegar a la cara Ayudando A otra composición Aun así Es una carta De un tral Hay que pensar En el tema De los costes Para que Esta carta Está pesada Para poder jugarse En todas las clases Distintas Pero yo lo que veo Más importante El tema Es de que Si llegaras a jugar A este Odín En caso de que Él muera Tienes otro exiliar Que es gratuito Que además Viene en un Combatiente Que viene emboscada Así que Es como si tuviera Asalto Pero que se retrasa Un turno Ya que No puede ser atacado Durante un turno Y tampoco puede ser Escogido como Para lanzarle hechizos Podría morir A través de un área Pero Tiene 3 de culo Y ya gastar áreas De 3 Pues estamos hablando de O hechizos dedicados O áreas importantes Entonces Él tiene mucha utilidad Como carta Doble exiliar Asalto inicial Un coste 6 Que algunas clases Se lo podrían llegar a permitir Dependiendo de la situación Y sobre todo El tema este Que Tiene varias funciones Una tras otra Y al ser dos combatientes Que entran En diferente orden También estamos hablando De que En sí Pues por 6 Tendrías 2 más al vínculo 2 más a las sombras Tienen varias cosas Que pueden aprovecharse De cara a A todo lo que es Ese shadowvers En general Así que Es una carta muy útil De cara a todas las clases Aun así Pues no sé A qué nivel de utilidad Le podemos ver Pero bueno Con coste 6 3 de asalto Lo hemos llegado a ver En algunas clases Así que Yo lo dejo en su puesto Y depende de cómo evolucione todo ¿Tú cómo lo vas ahí Este oín? Me huele muy fuerte Pero muy fuerte A que esto va para el mazo de manco Es una carta A ver No es mala carta No Pero El tema es donde lo pones ¿No? Porque Está bien Si hay algo importante Que hacerle vanish en el formato Bueno acá tenés Un bicho general Que todos podemos usar Sí Pero ¿Y si no? ¿Lo querés por el storm? Daño hace Porque al final Pegas con los 3 del storm Y después los 3 del ambush ¿No? Y te remove dos bichos A la vez Pasa que claro Hay que encontrarle Deck Es la típica carta sin deck Exacto Pero bueno A veces es neutral Sí Me puede encajar Un mazo Puede Simplemente A lo mejor Aparece una carta O sea Súper poderosa Y el exiliar Simplemente No viene bien atada Queda supuesto Hacia el capo Vamos a la tendencia neutral No lo sé Yo también pienso Que Hay una carta Que hay que probar Y es que tampoco sabemos El meta que vamos a tener Entonces Va a cambiar tantas cosas Va a cambiar muchísimo Sí Aquí tengo mi favorito De la semana 1 Después Nos destruirá la mente Con lo que vaya saliendo Pues lo dejamos por eso Como eso ¿No? Como una carta Que está bien El efecto Es muy bueno La verdad es que es muy completa El caballito también Está muy bien Encima Controlo recuerdo Que Controlo la única forma De Que no salga El que está dentro del control Es transformándolo Porque si lo exilia También sale ¿Vale? No es como última voluntad Y silenciándolo también Sí Exactamente Que es la forma más sencilla Porque transformaciones Hoy en día No es tan frecuente Y vamos a ver la siguiente Neutral legendaria ¿No? Otro hechizo legendario Que ya se está convirtiendo Un poquito En tradición Últimamente ¿No? Lo del hechizo legendario Neutral Parece ya En qué tiempos aquellos En los de Oh Tenemos un hechizo legendario Sí, sí Ya se está convirtiendo En algo normal Pues un hechizo El coste 5 Madre piadosa Clase neutral Legendario Tipo natura Carta natura Absorción Carta natura Si aplica absorción A esta carta Obtiene al azar Por cada carta absorbida Uno de los siguientes Efectos Que aún no haya obtenido Invoco una habilidad magna Cuando la invoca evoluciona Exila a un combatiente enemigo Al azar Inflige 3 daños Al líder enemigo Y restaura 3 de defensa A tu líder Y además Ya por sí sola Restaura un punto de evolución Y roba 2 cartas Ahora tenemos aquí una carta Que si la alimentamos Nos da A la señorita Viridia Magna En su versión 4 o 6 guardia Creo que era con la evolución Exactamente Nos da la opción De exiliar Ya tenemos Otra carta Que exilia Fíjate que llevamos Dos legendarias Y Amba exiliar Algo en común ¿No? Y luego la última Que nos cura Y hace daño La verdad es que Tiene mucho valor Esta carta Si le damos bien De comer Me gusta bastante Yo tenía una duda Es que si Tú puedes darle En un mismo turno Las 3 cartas Natura Y ganar los 3 efectos Yo diría que sí Pero es la duda Que tenía Con esta carta Y con Valdín Pero supongo Que sí Que podrá hacerlo ¿Qué te parece Esta carta ¿Te parece buena? La madre piedosa En sí La carta Pinta bastante útil También tenemos El tema de que Por ejemplo En Odín Vimos De que Tenía la primera Forma de Odín El exiliar Es de target O sea Tú escoges A lo que quieres exiliar Es un combatiente enemigo En la forma del caballo Es aleatoria Y aquí vamos Con otra carta Que exile de forma aleatoria Entonces Te permite Exiliar ciertas cosas Que a lo mejor No puedas alcanzarlas Porque tienen Emboscada Vamos a ver Que hay algunas cartas Que vienen con emboscada En esta expansión Emboscada No puede ser target Por ejemplo Que también hay alguna Sí, por ejemplo Vamos a ver una Que si sobrevive Hasta el comienzo Del turno del rival Pues va a hacer mucho daño Entonces Esto es una forma De poder alcanzarla En ese sentido Yo pienso también Que el tema De la fusión La asociación Va a ser todo En el mismo turno Porque Te está diciendo Que por cada fusión Que hayas hecho Pues se aplicó Uno de estos efectos De todas formas La carta Sin fusiones Ni absorciones Nada Tiene su utilidad Porque estabas recuperando Un punto de evolución Y robando dos cartas Es como La carta dual En la legendaria dual De Granada Fantasy Exacto Pero sin el efecto De daño a la mesa Sin ningún tipo De absorción Ya sabes Estás haciendo Todo lo demás Pero el robar dos cartas Y un punto de evolución Directamente Hay muchos Hay muchos matos Que le pueden Sacar partido Vamos a ver Que hay algunas Clases Que van a editar Muchas evoluciones Habrá algunas En las que Vomites mucho La mano Y edites robo Pero además El tema De los efectos Extra Estos Pues están bastante bien Recordemos que Vida Magna Tal y como sale aquí No es la Vida Magna La que jugábamos nosotros Que tenía el tema De golpe letal Atacar dos veces Porque eso era un preludio Estamos hablando De la forma evolucionada Que simplemente Es un 4-6 evolucionado Con embestida Así pensándolo A grandes rasgos No tiene ninguna habilidad más Pero sigue siendo Un 4-6 Con guardia Exactamente Entra gratis Entonces El tema de la letalidad A la hora de conseguir Los efectos Pues dependiendo De la cantidad De cartas de natura Que quiera sacrificar Pues ya estamos Hablando de otra cosa Pero de por sí La carta Yo la veo Bastante útil ¿A ti qué te parece Sai? El hechizo legendario A ver si recuerda A las alas Básicamente lo mismo Por 5 En este caso No haces daño a 2 Haces banish a 1 Y le pegas 4 Con la veridia a otra Seguís robando 2 cartas Te recuperas el evo Que es el segundo efecto Pega la cara Y te cura de paso Exacto Está bien El tema de fusionar 3 cartas no Estás en total Gastando 4 Las 3 refusiones Más ella misma Sí Para Invocar un 4-6 Evolucionado Con guardia Hacerle banish A un bicho enemigo Pegarte en la cara Cuadarte 3 Recupera un evo Robar 2 cartas Te hace la comida Te tiende la cama Y todo eso Bien, genial Lo bueno que tiene Es que Se generan mucho más árboles En general O sea No es que hayan Más árboles Digamos En extensivo Si no Como en vertical Que una carta te da varios Exactamente Hay muchas Es mucho más fácil Setear El tema de Tener los 3 árboles Por ejemplo De hecho Hay una carta de dragón Que te da 3 árboles Exactamente Directamente Te da 3 árboles Directamente Con la jugada Te da 3 árboles Vale, funciona Y listo Y no estás gastando cartas En realidad Si una carta te da 3 árboles En realidad Estás gastando una carta Es cierto Sí Cosas Hay 4 Que tienen Con natura O sea Que hay 4 Clases que realmente La pueden usar O sea Neutral Entre comillas Eh La puede usar Forest Que realmente No tiene muchos árboles La puede usar Que más tiene natura Dracónico Dracónico Que se agarra más Y hay heaven Es verdad Heaven tiene Literalmente Una carta Que le da árboles Una solo Entonces Es un poco malo Ese tema Por eso creo que Para mí Si se juega en dragón En dragón Sí, yo creo que Es lo que te dicen Además en dragón Los que más generan Como has dicho Hay una que genera 3 Incluso Así que sí Tiene sentido Es estúpido Hay ciertas cartas Que tú las juegas Y dices Dos árboles Tres árboles Y dices Dios mío Vale que hay otras cartas Que los comerán Pero cuando lleguemos ahí Lo explicaremos bien Pero Al cómputo final Acabas teniendo más árboles De los que comes Sí Y estamos hablando De que esto es cartas natura No tiene por qué ser árboles Que hay ciertas cartas Que vamos a ver Que especifican Sí, otras tienen que ser árboles Sí, esto se puede comer más cosas No sé, yo creo que Podemos decir que es una carta Muy buena, ¿no? Por lo menos hace muchas cosas Luego ya habrá que ver Si realmente En cuántos mazos encajan Lo que veo es que La condición Para poder aportar A la letalidad De un turno Es mucho más asequible Que por ejemplo Con alas Que con alas Tenías que Hacer todo lo que te pedía Para que saliera En forma de combatiente Aquí no Esto Puedes tener Tres de daño extra Mientras tú Haces tus cositas Y la curación Puede ayudarte En algún momento El daño de la cara Ya te digo El exilar a un combatiente Puede ayudarte un montón Dependiendo de la situación De la partida Y la viridia magna Es otra forma de traer Estás tradeando dos cosas Sí Puede ser Puede ser muy determinante Dependiendo de De la cantidad De defensas Que puedan ponerse Los rivales Interesante Vamos a la siguiente El ángel del infinito Neutral Tres seis Con guardia Materialización Invoca esta carta Al final de tu turno Si tienes cinco O más PP restantes Sí Si no Dejamos cinco PP Y tenemos este chico En el mazo Pues sale ¿Vale? Amada al final del turno Preludio Tu líder Y si la jugamos Desde la mano Tu líder Obtiene la habilidad El próximo daño Que reciba Se reducirá A cero Y cuando muere Ya sea Que salga del mazo Que lo hayamos jugado Nos va a curar Tres de vida Entonces tenemos aquí una carta Que si tenemos La mano mala O no tenemos turno cinco Porque nuestro mazo Yo que sea Muy codicioso Y de control Y solo tienes cartas Muy caras Pues bueno En turno cinco Te puedes permitir No hacer nada Y sacar un Tres seis guardia Que te va a curar Y luego pues Cumple su faceta De test De hacer que un daño Sea cero Y ya sabemos Que va a haber una carta Aquí que azoteca Luego cuando tengamos Dimensional Así que puede ser interesante Como faceta De test ¿Qué te parece esta carta Niper? El ángel este Me parece bastante Cara El tema de pensar De que esta carta La vas a sacar Con materialización Desde el mazo Muy muy cara Porque A ver quién se puede permitir Ceder el turno Con cinco pps A lo mejor un mazo Como os he dicho tú De que No tienes absolutamente nada Y tienes a lo mejor Dos cartas en la mano Y son las dos De coste ocho Y no sé Se han cruzado los astros Y se te ha estampado Uno en la cara Pero Pensándolo como combatiente En sí mismo A la hora de que Tiene un perludio Que te pone La habilidad de Arturo A ti Pues Estamos hablando De una carta neutral No tiene ningún Prerequisito Estamos que por coste cinco Estamos poniéndonos Un Evito Letal De una única fuente Entonces En ese sentido Pues puede estar Bastante curioso Ya pensando En otras cosas Pues No sé Es que me parece Bastante caro La primera faceta Que sería la faceta De entra gratis Y Es un tío con guardia Que cuando muere O sea Tiene última voluntad Te proporciona Una curación De tres a la cara No sé si será Su diente La verdad Para el coste Que estás pagando Pero si es que Un tres seis Con guardia Que hace cositas No sé A lo mejor Es un Es caro Por un punto De coste De forma De jugarlo De coste íntegro Pero Puede que encuentre Algún huequecito Dependiendo del tipo De mazo Sobre todo Si estamos En el tema Este de control O de Mucha diferencia En la curva Que no sea una curva Normal Que tenga A lo mejor Un pico Al principio Muy pequeño Y después Un pico muy grande Al final E intentar ahí Jugar a tres atajos Y cosas por el estilo También podemos estar Hablando de dimensional De los mazos Estos que hubo De que si te sobran Pps Al final del turno Pasan cosas Quedan cartas Todavía de Asan No lo sé Es muy terminante De esto Quedan algunas Kaya Kaya creo que quedaba No No sé si queda alguna A ti que te parece Creo que era Kaya La legendaria La legendaria Roto La que destruía Y eso A poco de nada ¿Qué te parece a ti? No, eso no ¿Qué te parece a ti? A ti El tipo este No entiendo Por qué te parece caro Cuesta 5 Y te cuesta 5 Sacarlo del deck O sea Por 5 o 3 Si que te roba una carta No te gusta Como no No tiene sentido Que Que te parezca caro Te cuesta lo mismo ¿Sabes? No estás saltando el turno Estás jugando lo del deck Es como si te lo robaras Y lo jugabas Punto Sin el preludio Genial En turno 5 Dudo que te importe el preludio Pero El tema A ver Es una carta un poco general ¿No? Es un poco como Odin ¿No? Odin es quizás un poco más Agro Porque tienes Thorn Y Ambush Pero Se entiende ¿No? Esto ya es más para contra el puro Y No sé ¿En qué deck? A ver Yo lo pensé en Fenix Porque en Fenix Al final En donde te dedicas a Rampear y pasar Cierto Y puedes simplemente Saltarte Cuando tenés 5 AP Saltas y te sale esto ¿Sabes? Y el preludio es bueno Para Fenix De hecho Fenix llevaba Atena Llevaba Atena Que tenía el mismo efecto No el mismo Porque era toda la mesa Pero lo importante Era tu cara Te puede hacer un bypass A A lo que puede ser Un Gandagosa del oponente Por ejemplo Te puede tanquear Por ejemplo Jorge Cuatro de año ¿No? Cosas así Me parece Carta útil Para ese tipo de decks Ese tipo de decks ¿Sabes? Esos decks Raros ¿No? Que suena un poco Amalgama Por ejemplo Uno te cae Word ¿Sabes? En algo así Que puedas saltar de turno Y te baja Porque al final Es un guardia Grande 6 de vida Si Un guardia 6 Te cura 3 Son Tancan 9 Te curan 9 Tancan 9 ¿No? Me parece Me parece funcional Me parece una carta completa Bien diseñada Simplemente Sí A ver Es como una versión Engorilada Del Angelito Bronte Imagínate Que estás jugando Un mazo control Por ejemplo De gem Y tienes turno 7 Y lo único que pasa Es tirarle una exiliar Al enemigo Te quedan 5 pp Y sale Este tío del mazo Gratis Y ha hecho una más que eso En algunos mazos Yo creo que puede ser interesante No tiene nada mejor que hacerlo Saca del mazo Se me ha ocurrido Una forma En la que Podríamos pensar En esta Pensando por ejemplo En la carta De Que va a haber de imperial La legendaria La de los gremios Esa al comienzo Del turno Es cuando hace el efecto O sea Tú podrías Dejarlo caer Y automáticamente Estarías inhibiéndote Del daño Que vaya a hacer Reward Previendo Activaciones De comienzo De turno Del rival Pues son cosas Que el rival No puede evitar Que sucedan Y con esto Puedes Protegerte Y al fin y al cabo Es habilitar La habilidad de Arturo Para todo el mundo Entonces En ese sentido Sí Tiene mucha utilidad Y sería el tema De que Es como Como el angelito Esta La bronce La que cuando entra Te cura Y cuando muere Te cura Pero por dos más Con las estadísticas Correlativas Y que De preludio Se está habilitando El tema de protección De un daño De la cantidad Que sea No te está curando De dos Y la cura Cuando él muere Es un poquito más De cuando muere El angelito En ese sentido En ese sentido Sí Tiene bastante utilidad Sí Cierto A mí me parece Una carta Eso Para mazos defensivos Y que puede Típicos mazos De llegó aquí Turno y tiro No te cago Yo lo compararía Con el arcángel El arcángel de 5 Es muy parecido Sí Es parecido Se lo piensa Tiene un preludio Un poco anecdótico Útil Depende cómo Sí Exclusivamente Si sabes Que viene Y va de curar ¿Sabes? Y el arcángel Se juega un montón Sí Seguramente Son ese tipo de mazos Mazos combo Que Te vienen Te pueden salvar Un turno Que no tengan nada Y si lo juegas De la mano También Vamos a lo siguiente Por venir de la terra Bueno Pues aquí tenemos El hechizo neutral Para aquellos que Digan Voy a jugar árboles Pues por uno Te da dos árboles ¿Quieres jugar árboles? Pues mete este hechizo Y por uno Gana dos árboles ¿Querés decir algo Ni per esta carta? Carta Carta esencial Pero completamente esencial Si quieres jugar A los dos de ellos Porque por uno Te está poniendo Dos cartas en mano Que de por sí Si no tenías ningún árbol Es un robo Cuando las jueves Porque uno Entrará en la mesa No se activará Pero el segundo sí Si necesitas absorber árboles Esta carta es esencial También para ellos La carta en sí misma Es de natura Pero no creo que absorbas Esta carta Absorberás lo que produce Y por uno Tener dos árboles También está teniendo Más cartas en la mano De cara a Si tienes alguna carta Que dependiendo De la cantidad de cartas Que tengas en la mano Pasan cosas Está muy bien A la hora de hacer Muchas cosas por turno Estamos hablando De una carta de coste 1 Que produce dos cartas De coste 1 Es muy completa en general Muy muy completa Mucho valor ¿Qué te parece Desay? ¿Qué decía algo? En los varios análisis Que vi de cartas Me decían que había Dos cartas neutrales Jugables Una era esta Tiene sentido Y la otra La de máquina También tiene sentido Sí Quizá mi único Mi único problema Con la expansión Es como Realmente si queremos Jugar máquinas y natura Tenemos esta pasión Y punto Bueno de hecho Perdón Esta expansión Y el Magna cero Porque después No hay más máquinas Es verdad Sí sí Se han ido todas Salvo el Magna cero Exactamente Es como si empezáramos De verdad de nuevo Pero acá no tenemos Una expansión Entera de natura O eterna de máquinas No no Hay un medio ahí Que algunas tienen Mitá en mitad ¿No? Es como que Sí sí Como que falta ¿No? Como que se siente Que hay poco Se falta Pero quizás sea suficiente Si la han hecho bien ¿No? Si la han hecho bien Eso ya habrá que ver Con la mini Supongo que Quizás con la mini Y los guacos Sí sí Pero La expansión Se llama renacimiento O sea Primero nace Se pone a gatear Y después ya empezará A pegar patadas A la gente Que pasa por delante De él Está bien la carta Porque obviamente Para uno generar Dos árboles está bien Y de hecho Si lo juegas entero ¿No? Es básicamente Por tres Robas una o dos Dependiendo si ya Tienes un árbol de antena En ese caso se cumple Porque o te genera El árbol Y te roba una O te roba dos Directamente Está muy bien La cosa Ya no hay contador De árboles Ya no nos interesa Jugar muchos árboles Ya no hay Ninguna carta De la expansión Que te diga Romper tantos árboles Y hace cosas Bueno Ya está Creo que es la única ¿No? Él no es natura ¿Está? Sí Él va por otro tema Más que nada Por el hecho de coste uno Lo bueno Es que por uno Es lo que dice Nipper Hay muchas cartas Que te piden fusionar Natura Exactamente Así que para eso Sí está bien Porque habilitan doble Natura Que alguna necesita fusionar Hasta tres O sea Que es bastante bueno Para ese sentido Está bien la carta Jugable en Naturas Yatantru Y Y Loxas Y Loxas Exactamente Vamos a ver Lo siguiente El Tritón Aquí ya empezamos A ver las cartas Neutrales Que yo he dicho ¿Pero esto qué es? Tritón Eroído enojado Por tres Un tres tres Preludio Esta no es tipo nada ¿Vale? Preludio Obtiene más uno Más uno Y poder de embestida Si hay algún Combatiente enemigo En juego Y ningún otro Combatiente aliado En juego A ver No está mal Estamos jugando Una respuesta En turno tres Que normalmente Como cuatro Cuatro Va a responder Al turno tres Del rival Y se va a quedar Vivo Mal no está ¿Dónde? ¿En qué mazo Encaja esto Perfectamente? Ni idea Pero realmente No está tan mal No es que sea Una palabra de cartas Pero Es una Carta que Si vas perdiendo Remonta un poquito ¿No? ¿Qué te parece Este Tritón Atiniper? Pues Es la versión Con capacidad De supervivencia De una carta Que ya tuvimos Hace tiempo Que era de Si no me equivoco Era como un angelito Que por coste dos Era un 3-1 Con embestidas Y que si estaba sola Pues ganaba Buffos Y tenía muchas cosas Esta es la versión Pero con supervivencia Y por coste tres Estás metiendo Un 4-4 Pensemos que aún Tenemos los vehículos Así que puede ser Alguien Que crece mucho Y tiene muchas Estadísticas Para early Si tu rival Tiene que Gastar recursos En crecer O en preparar turnos Por ejemplo Estar rampeando Y cosas por el estilo Pues esto puede ser Una gran respuesta Sobre todo Es de coste 3 Es un coste 3 Que puede tener En vestidas Te pide que no haya Ningún combatiente Aliado O sea Combatiente No amuletos Por lo tanto Está pensada Para poder montarse A los vehículos Es una capacidad De respuesta Cuando aún no tienes Evoluciones Cuando estás Sin mesa Ninguna O sea Te la han limpiado O el rival Está poniendo Mucha mesa Y puede responderle A esas agresías Que ha hecho Y no estás gastando Ningún recurso En verdad Así que Es bastante completa Tiene un coste Muy Muy bajo Para ser una carta neutral Para las cosas Que puede llegar a hacer Yo la considero Que es una carta buena El tema es ¿Dónde la meterías? En mazos Que estén desesperados O que están gastando Muchos recursos Para la ley Que no estás metiendo Mesa en ningún momento Para prevenir De que te Abrumen En turnos iniciales Tal vez Tal vez Este Este tipo de cosas Carta antiagro Parece, ¿no? Vamos a decir Incluso Sí, básicamente Diría yo ¿A ti qué te parece Ahí el tritón este? A ver El Aquaman De El Aquaman De la Marca Blanca Este De Marca Blanca Sí Si es que Está bien la carta Está genial Sí, muy bonita Pero Hay 40 cartas ¿Dónde la meto? ¿No? ¿En qué mazo la meto? Ya A ver Yo la veo Si Estás en arena Este es el pick 14 Está bueno Si Como pick 14 de arena Entra bien Sí, sí Entra bien Como pick de arena Muy bien Adiós, Aquaman Bueno, para aquí tenemos Una carta ya de verdad Escombros De Iolong Amuleto de coste 1 Con cuenta regresiva 1 Tipo máquina Preludio Agrega un modo de reparación A tu mano Ahí Gratis Gratis Última voluntad Si es tu turno Agrega de tu mazo A tu mano Al azar una carta Máquina Es el turno del oponente Si te lo rompen Roba una carta Aquí tenemos una carta Que nos roba una carta Máquina Es un amuleto Es un amuleto muy barato Si queremos romper Amuleto barato Está muy bien Si queremos robar Máquina Está muy bien Me parece que tiene un valor Increíble Y encima Nos da este modo de reparación Que vuelven los modos de reparación Que es una pequeña curación ¿No? De uno o tres Y es una máquina ¿Qué te parece esto a ti De cara a todos los mazos Se puede llegar a sacar partido Obviamente Donde haya máquinas Pues se le sacará el partido real Porque Cuenta regresiva de uno Pensar en que te lo rompan En torno al rival Pensar que van a gastar recursos Para matarte Este amuleto De coste uno Es muy fantasioso Entonces Yo creo que es Lo mismo que la otra Que hemos visto Con un poco de delay Porque tiene que romperse Para tener El completo Pero no es un delay Tan grande Es coste uno Es cuenta regresiva de uno O sea Al comienzo del siguiente turno Robas una carta Y ya tienes una carta En el momento que la juegas Que es Un salvavidas Al fin y al cabo O sea Estamos hablando Del nivel El mismo nivel De De utilidad Que la carta anterior Un pelín más lenta Y por eso es plateada ¿Y a ti qué te parece Si Este amuletito Para mí Era una de las mejores Cartas de la expansión Si no la mejor Hasta que se revelaron todas Va a haber una mucho más rota Mucho Que todavía no entiendo Por qué existe Pero bueno El caso Tal y como dije ¿No? Sí Dos cartas neutrales buenas Eran La de natura Y la de máquina Las dos se van a usar 100% de los casos Por tres Si vas a jugar máquinas Son naturas Esa no hay mucha duda Creo Sí Correcto Nota curiosa Es un Es un last word Para lo que puede ser Shadow Que ya dos jugadores Cierto Cierto Eso puede dar pie A algunas cosillas Es un amuleto Es un amuleto Muy barato Ya tanto beneficiado Esto busca Un amuleto Que es máquina Sí Sí Ahora lo veremos En clerical De los De Heiden Así que Bien Y como último Dato curioso Esto puede buscar Tetrae Y te da un hechizo O sea que para Spellbus también está bien ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Sí También te busca Esto te busca El hechizo de tres Que también es máquina De Esperrune Así que Ya cuando lleguemos Lo volvemos a nombrar Y eso te da un hechizo Así que tiene varias utilidades Es la típica carta ¿No? De utilidad Como fue en su momento La ciudad de cero De Blood ¿Se acuerdan? Cierto Muy buena Que aparte de C por cero Roba una carta Te daba la utilidad De hacerte tu daño Te puede activar venganza Si estabas a once Te cuenta para locura Exacto Tenía sus utilidades extra Aparte de De hacerlo De hecho el libro Que era de Heiden Que era igual O sea fue enefeado O sea Sí 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 Estos apretos Se apretan bastante Muy buena carta Sí Desde luego La vamos a ver mucho Eso Lo tengo que decir Por las cosas Lo que ha dicho También es ahí El tema de que te buscas La carta Que necesitas De máquina Por ejemplo Imagínate que Tienes a mono Claro Imagínate que Tu única máquina Es mono Pues esto ya te lo busca Al fin y al cabo Mono Se aplica a todo El problema que mono Necesitas otras máquinas Máquinas Sí Pero bueno Te buscan las dos cosas Una te roba la otra Sí Te roba tu Incondition Al final Al final eso Correcto Puedes completarlo Es muy buena Vamos a ver Mira Quítame un angelito Ángel Del gospel Por 4 Un 3 4 Preludio Activa uno de los Siguientes Efectos Al azar Qué bonito Al azar Qué bonito Al azar Señores Más uno Más uno Y guardia Te cura Cuatro A tu cara O roba una carta Y si no te gusta Y si no te gusta el azar Pues paga 6 Y lo hace todo Pues bueno Mala carta Que hace cosas Al azar Si te gusta tirar dados Pues es bonita Está bien A ver qué me toca Pues Te puede tocar algo de eso Qué te toca Que te parece Niper esto A ti Esta carta Si se incorpora En los mazos Dudo Que haya alguien Que la juegue Por coste 4 Porque la diferencia Es tan abismal Por 2 puntitos De Necesito Tener un guardián O necesito curarme Y robas una carta Y no tienes más pps Para jugar esa carta Que has robado O cualquiera De las combinaciones Por 2 pps Gana tanto Tantísima ventaja Comparado con su versión Normal Que Si se juega Será por su coste de 6 El tema Por coste de 6 Tener un Un 4-5 Con guardia Que te cura de 4 Y te roba una carta Pintado curioso Sí Pintado curioso ¿Qué te parece a Cisai? El angelito A ver Esta es que parece Tiamat de De Barca Blanca Pero Es verdad Sí, algo así O sea, sí cumple Y va a haber por 6 Un 4-5 guardia Que te cura 4 Y roba una carta Está bien, ¿no? El problema de siempre ¿Dónde? Exacto Es el problema Si fuera por 6 Todo lo que dije Quizás lo llevase en Fenix Pero Como no es por 6 Claro, exactamente Creo que está hecha aposta Lo del aumento Porque Si no, sí sería buena en Fenix Fenix sería Dios Esta señora Sería por 3 Entonces sí está bien Si fuera al revés Que costara 6 Y tuviera un atajo de 4 Exactamente Ahí estaremos hablando Otra cosa Hasta ahí va mi análisis Vale Sí, suponía que tampoco No te preocupes Que aquí viene otra También maravillosa Sí, voy a esperar a ver El análisis El siguiente Minotauro del laberinto Cartaza Por 2-1-1 Guardia Resta 1 De cualquier daño Recibido Wow Como si tuvieras 2 de vida O no Pues eso Un guardia Que resta 1 De cualquier daño Recibido No la puedes matar Con tokens 1-1 Los tanqueatados A él solo Es el dios De los Contra Los metas De tokens Pobre Ada ¿Qué te parece Nipera a ti Este Minotauro? Que Si llevas esto Es porque tienes Mucho odio A Imperial Ese es mi análisis Tancazo, ¿eh? ¿Qué te parece Sayo? Y aún así Y aún así No te sirve para todo ¿Qué te parece El tancazo este? Ha sido divertido El día en que Llegaron a la A la empresa Y dijeron ¡Pah! Si sacamos Minotauro Sacamos Minotauro Y dijeron Y le ponemos Una habilidad Súper chula Venga Sí, sí Carta bronce Lo que tú quieras Campeón Bueno, aquí tenemos El restablecimiento De Itinia Coste 5 Cambia el costo De esta carta A 3 Si un combatiente Aliado Evoluciona Durante tu turno Y roba Tras cartas Bueno Por si lo vemos Por coste 3 Roba tras cartas Sí que está bien Un mazo con Evoluciones Baratitas O cosas que vuelven Automáticamente Y tal Como en Dimensional Hay alguna hora Pues no está mal Por tratar de robar Tras cartas ¿No? ¿Qué te parece Minipari a ti esto? Pues lo bueno Que tiene El tema De que reduzca Su coste En 3 Es que fíjate Que de pasar De costar 5 Pasa a poder ser jugada Con el Combustion En un turno 10 Y el Combustion La activaría Automáticamente Lo bueno También es que El efecto Permanece No es que Si has evolucionado Este turno Cuesta 3 No no Si está en la mano Y algo de repente Hace Y evoluciona Pues a partir de ese momento Tienes Por 3 Robas 3 cartas Y eso es una burrada Por 3 Robas 3 cartas Es una burrada Dependiendo El mazo En el que lo puedas jugar Es neutral Lo normal es que en neutral Cuesten más caro Hacerte estas cosas Y aquí Pues tienes Por 3 Robar 3 Hay cartas Que hacen esas cosas Y no es sencillo Encontrarlas O sea Me parece bastante útil Y perdóname un momento Pero voy a Voy a sentarme unos segunditos ¿Vale? Vale, muy bien ¿Qué te parece a ti Si hay Este hechizo? A ver Realmente Lo que más le falta A los deck de vos Es robo Pregunto Porque los deck de evo Suelen Jugar bichos caros ¿No? Si, si Tienen tantas caros Por 7 Vamos a dar run Y juegan su Su folia Folia, por ejemplo Que le dan a la partida Folia Por ejemplo Sabes, sus cartas caras Que evolucionan gratis O tienen mucho valor ¿No? Que evolucionan más cosas Hacen muchas cosas Por eso creo que No podrías hacer el evo Más el robar cartas En un turno ¿Se entiende? Quizás con algo como Drásula, ¿sabes? Que Drásula Entras solo Y por 1 Estás haciendo un evo Sí Creo que tiene Esas cosas muy específicas Por ejemplo El dimensional El que sale del amuleto Y se evoluciona ¿Verdad? Cuando sale Automáticamente Sí Gracias por el follow Madre mía Que agradezco Y aparte Esto es un tipo de cartas Lo que querés hacerlos Es en early Que robas cartas Las cartas de 3 Que roban Por ejemplo Un calabaza Concentración en su momento La nueva concentración Que es igual Lo que es para early No lo querés para El turno 5 En adelante Porque te condiciona mucho El turno, ¿sabes? Exactamente Lo querés estar jugando Tu bicho grande En esa altura Por eso es un poco Rara Que esté Sí es rara Pero no sé ¿Tú crees que se Podría usar esto? O... Ni idea, ¿no? Yo no la veo tampoco mucho Y no sé si que es más notas No, ya está Ya está Ya me acabo con las notas Voy a buscarme la comida Y vengo Muy bien Vale, pues vamos a empezar Con la clase Forestal Setus Que me metí con él Un poco Dije, mira Setus El que nadie conoce Pero bueno No pasa nada Setus Yo... Yo te voy a jugar Ahora voy a intentarlo ¿Vale? Voy a intentar darte Un poco de cariñito Pues tenemos a Setus Campeón Esperanzador Por 6 1-3-6 Con guardia Preludio Si ya has jugado Dos o más cartas Durante este turno Sin incluir esta carta Este combatiente Puede evolucionar Sin usar punto de evolución Así que puede evolucionar gratis Hemos jugado dos cartas antes más No está mal Y con atajo 1 Agrega una activación Del deber A tu mano Y lo que pasa Con la evolución Hace más cositas Restaurado de defensa A tu líder Y dos pp's Así que te cura Y te recupera dos pp's Así que podemos Seguir haciendo cositas Y cuando muere Pues... Invoca otro Setus No evolucionado Así que... Es muy molesto Si es un combatiente Es un combatiente muy molesto Que lo tenemos que matar Dos veces Y que hace la activación del deber Que es el atajo que nos da Pues por 2 Inflige 3 daño Un combatiente Enemigo Si ya has jugado Otras 2 o más cartas Durante este turno También te cura 3 de defensa Así que... Nada mal como Ramaval Pues tenemos aquí Setus Una carta Defensiva Bastante... Buena Defensivamente hablando Guardia Lo tienes que matar Dos veces Te cura vida Está muy bien ¿Has vuelto ya? ¿Está por aquí Niper? ¿Has vuelto? No sé si Niper Ha vuelto todavía ¿No? No Se nos ha caído Niper Bueno ¿Qué decir de Setus? Pues realmente Voy a hablar un poquito Hasta que llegue Niper Realmente no hay Ahora mismo Ningún Ningún arquetipo De Setus No sé si esto Entra en algún mazo actual De Forestal Pero sí que es cierto Tú ya estás ahí Vale Pero sí que es cierto Que es una carta Que nos aporta eso Mucha defensa Nos permite ganar Turnos Y eso puede venir bien ¿No? En favor de ganar el turno Siempre te da Ese tiempo necesario Para hacer tus combos ¿Qué te parece a ti Setus ahí? ¿Qué te parece la legendaria De Forestal? Ahora al principio Me pareció igual que el setu anterior Un poco una mierda Sí Pero Tiene un atajo Eso ya es bueno Atajo de una Y atajo Y atajo recibe Muy buen Y lo bueno que tiene Es un atajo incondicional Eso es importante Los atajos incondicionales Son esos que Como dice el nombre No tienen condición Después jugar Sin que nada Sin tener espacio Para el pasto Por ejemplo El pasto es incondicional Entre comillas Porque A ver Si tenés la mesa llena Muy mal lo irás ¿No? Pero Eso Después tenés Otro atajo incondicional Es el de las hadas En que te da Las dos hadas A la mano ¿Y qué me parece? Ese de las hadas He jugado Porque era incondicional Este me parece mejor Porque las hadas No lo uso para nada Y este te da un removal Me parece mejor Por eso Un removal bastante interesante Y el bicho El bicho no es malo El bicho no es malo No A ver si lo activas Eso es genial ¿no? Si si lo evolucionan Lo tienen que matar dos veces Porque es un bicharraco Que tiene que matar dos veces Con mucha vida todavía Mucha vida ¿Qué te parece a ti Nipers? Me parece bien para eso Tú crees que es mejor Por atajo Pero que Si juegas Axel Si juegas Axel Tienes que juegas La llevas Si llevas Axel La llevas Otra cosa que no se juegue Vale Eso es diferente Si a ver Forestal va a recibir Mucho apoyo Muchísimo apoyo Ya he visto Algunos Theorycraft Que han hecho Algunos de los de SWO En Twitter Y hay un mazo Enteramente dedicado Al tema de los De los atajos Y esta carta Obviamente Es esencial Por todo lo que aporta Si lo juegas en atajos Esta es Haciendo un atajo Por coste 1 Y eso Es brutal Para la mecánica en general Y La carta que te proporciona Como bien ha dicho Es una carta Es una carta Es una carta que Le puedes sacar Utilidad en ese formato En ese arquetipo Ya que Necesitas Ciertas mecánicas Para poder Hacer tu Turno final Tu turno de ganar la partida La diferencia también Entre su coste original Y su coste de atajo Es tan amplia Que te permite Jugar muchas cosas Alrededor Sin ningún problema Sin preocuparte De que Se te vayan a Sobreponer uno al otro O sea Es muy difícil De que Si quieres jugarlo a él Como combatente O lo quieres jugar a él Como atajo Tengas algún tipo de impedimento En el turno Por tema de costes Ya jugarlo por coste 6 Pues estamos hablando De que Si tienes activado La otra La otra función De que Por Cuando descartas Pérdidamente Tiene Evolucionar por coste 0 Y la evolución Es tan buena Que te proporciona Curarte 2 Y recuperar 2 Puntos Por lo tanto Te habría salido por 4 Pues Es que es brutal Piensa Has jugado 2 cartas antes Y encima te devuelve 2 pps Por lo tanto Puedes seguir jugando más cartas Esto de cara a Shami Shama De cara a Activar a Alberta De cara a Activar Muchas cosas Pues puede ser De muchísima Otilidad De este combatiente En todas En todas sus funciones Me parece que es muy completo Obviamente Está más pensado De cara A los atajos Por Incluso Por el lore De que era De la parte Esta de los gremios Y me parece Que eso Que está muy bien pensada Para lo que está por venir Ahora mismo Para esta clase Si está muy bien Incluso con el hechizo Este mismo de las atajas Tú se la pones Porque no te ganas Y sigue siendo Un bicho super molesto Que tienen que matar Dos veces Y la pego a la cara De algo De siete ¿Sabes? Que no es Incluso en ese mazo Como bicho Puede tener incluso Alguna utilidad Esto es muy importante Si me permites El hechizo Que te proporciona Cuando tú recuperas Dos pps El hechizo cuesta Dos pps Y ya has cumplido La condición O es muy difícil Que no hayas cumplido La condición De tener dos cartas jugadas O sea Estarías curándote Con él Y con el hechizo Al mismo tiempo Que el hechizo Está haciendo daño Exactamente Esto es para Mantenerte muy vivo Mientras estás haciendo Muchas cosas No es como El hechizo El combatiente este De coste nueve Que había Que era el gigante Que por atajo de uno Tú curabas cuatro Y ya está No es que aparte Haces otras cosas Muy completa la carta La verdad Sí Eso es lo que creo Que yo que le va a hacer Que tener el juego O sea Esa versatilidad Vamos A la otra Legendaria De forestal Ládica Espesura Eterna Coste cuatro Tres tres Otra carta Que Que la verdad Que es curiosa ¿No? Si es la cuarta vez Que juega una carta Durante este turno Restaura tres pps Si es la octava vez Este combatiente Evoluciona Si es la decimosegunda vez Obtienen Más tres Más tres Y poder de asalto Preludio Agrega un abrazo De ládica A tu mano ¿Vale? Y con el abrazo de ládica Un hechizo de cero Y hace tres daños Un combatiente Y con la evolución Creo que tenía Que puede atacar Dos veces por turno Entonces tenemos aquí Una carta Que vuelve a matar Una carta de forestal Que puede atacar Dos veces por turno Y seguimos teniendo El hechizo de forestal Que da asalto Así que Ahí por ahí van los tiros Y luego Si puede jugar Doce cartas en un turno También puede ganar Con ella Lo hace interesante Nos da otra carta de cero Así que ya tenemos Más carritas de cero Para jugar muchas cartas Por turno ¿Qué te parece La nueva ládica ¿Te parece buena? A ver Estamos en una clase En la cual Las condiciones Que nos están poniendo Para activarla Por completo Pues no es No es algo Muy escabellado A ver Es más fácil Pensar ese tipo De cosas En una clase Como por ejemplo Sería Dimensional Porque las cosas Pueden llegar a costar cero Pero aquí también Hay ciertas cosas Que pueden llegar a costar Muy poquito O incluso cero Tenemos a una Que genera un gato Que cuesta cero Tenemos los juegos fatuos Muchas cartas De coste uno Muchísimas cartas De coste uno Muchas cartas Que tienen mecánicas Alrededor de jugar Muchas cartas por turno Y esta pues Es una de ellas El tema De que es una evolución Gratuita Si tiene ocho cartas Jugadas previamente A ver Jugar ocho cartas Y después una carta De coste cuatro Esto ya es un pequeño reto Jugar doce Y después jugar Una carta de coste cuatro Es un gran reto Un gran gran reto Pero vamos a ver Que hay cartas Que cuentan como varias cosas Hay cartas Que tú cuando las juegas Dices Cuento como dos Entonces Ahí podríamos pensar En el tema De que sea como Un pequeño combillo Alrededor de ella Sería una carta Que ya sería Un ocho ocho Con asalto Por coste cuatro Más todo lo que has hecho Previamente Tiene muchas cosas En las que Puedes estar pensando De que De cara a Leite Puede ser Una forma extra De pegar a la cara Con bastante fuerza Pero en sí misma Yo estaría pensando Que también como carta Original Pues puedes tener El tema de que Recuperas tres pp's Pudiendo hacer más cosas Alrededor de ella Pudiendo jugar Muchas otras cartas Y el abrazo De la dica Pues no está nada mal Es un hechizo De coste cero El cual te puede habilitar La siguiente la dica Te puede habilitar Muchas mecánicas En esta clase Así que Como combatente original Está muy bien Obviamente Como estará mejor Es la siguiente la dica Pero me parece Muy muy correcto En todo Y por cierto Si está evolucionada Ataca dos veces por turno Eso no hay que olvidarse Que es brutal Si le pones Desproporcionada Asalto Sobrevive Pero brutal ¿Qué te pasa a ti La dica? La gran razón Por la que estamos discutiendo Si Axel vuelve a meta o no Esta carta Atajo necesita Necesitaba Le viene muy bien Un bicho que pueda pegar Eso está claro siempre ¿No? Porque si un Storm ¿Qué forma hay De que el Storm pegue mucho? Subirle el ataque O que pegue dos veces Exactamente Literalmente duplica Lo que pega Hasta ahí te me acuerdo ¿No? ¿Qué pasa? Mucho texto Mucho texto Que no vas a usar Para una mierda ¿Por qué? El hechizo de atajo El que da Storm Da más dos más dos Storm Que es el efecto De las doce Sí Y lo evoluciona gratis Que es el efecto De las ocho Sí Literalmente Haciendo lo mismo Por un menos uno menos uno Está claro Y mucho más fácil Muchísimo más fácil Muchísimo más fácil No tengo que jugar doce Y si podés Le das más tres más tres Y ya se aoteca Si si puedes Gana Y ya y lo matas Porque le pegas veinte Sí Y si puedes Es sumatorio El hechizo Que has hecho Porque recuperas Tres pepes O sea Puedes Es sumatorio Es muy fácil En papel Porque hay que probarlo Sí Hacer el de cada hora La dica Hechizo de Storm Dos cartas El hechizo El hechizo que te da Ya misma Por ejemplo Es una carta de ser Sí Un wisp Sale tu Alberta Y ya está Estás recuperando Los tres pepes Y juegas el hechizo de dos Que da más dos más uno Si jugaste cuatro cartas Y si quieres una llamo Y ya estás Recuperando más Sí, sí Ya tienes los veinte de daño Perfectamente No es ninguna locura Tampoco estamos hablando ¿Qué me parece? Sí Entre estas Cetus Y Creo que alguna carta más Que es buena para atajos Porque se está discutiendo Si atajos es bueno Ya O no Yo es que no lo discutiría Yo creo que por fin Le ha llegado algo de Algo de Soporte Para decir Mira Que atajos Cuidado Cuidado Porque Tiene muchísima capacidad De pegar a la cara Y entonces sabemos Que el unga bunga Siempre puede ganar Pues Sí Sigue vivo Sigue Básicamente sigue Talladeg menos reina No se va a ningún atajo Tenemos al uno A uno plateado Ya no tiene a Kokoro Eso duele Bueno Ahora Hay otras cartas Que Vamos a ver Que a la hora de poder Robar Sí Ahora vamos a ver las cartas Obviamente Kokoro Era más En eso que estás pensando Como tienen asalto Pues para poder bufarlos Entiendo yo Sí pero Es lo que dices Ahí Si Se puede jugar a atajo Gracias a esta carta Y encima la anterior También lo mejora Así que Es muy posible Que vuelva a atajo Eso es muy bueno A ver El duendecido intelectual Hablando de cartas de robo ¿No? Por 3 Es un 2 Es un 2-2 Cada vez que juegas Una carta Con un costo original De 1 O menos O menos Interesante Roba una carta Y preludio Ella te da una Una de a tu mano Así que Juega la hada Y roba una carta Así que Nada mal ¿No? Si podemos robar Muchísimo Con este chico Una carta Además en forestal Hay cartas de coste cero Como hemos visto Los bouncer Te vas devolviendo Incluso Esas cartas baratitas Puedes robar Muchísimo ¿Qué te parece a ti Ni para esta carta? Pues Tú mismo lo has dicho Está pensada Para poder robar Por un coste Reducido inicial Tú lo juegas por 3 Hay Como hemos podido ver Hay cartas Que te pueden recuperar Pps Tú estás jugando Muchas cartas Que cuesten Uno o menos Tenemos Ya hemos visto Este cabría Por ejemplo En el mazo De Aria Porque tienes Muchísimas cartas Cartas de coste uno Y coste cero Que son las hadas En sí Tenemos también En el mazo De atajos Porque al jugar A luz por atajo Cuentan como hechizos De coste muy reducido Muchos de ellos Cuestan uno Por no decir todos Así que Si quieres robar Si quieres mantener Un ritmo De jugar muchas cosas Por turno Pues esta carta Te puede permitir Un turno De Voy a jugar Muchísimas cosas Y al mismo tiempo No perder mano Me parece Demasiado útil En ese sentido Y Que sea un Por tres Un 2-2 A un animal Le da supervivencia En ciertas situaciones O sea Puedes jugarlo Para tradear Y completar el turno Con algún robo O sea Es brutal En ese sentido Creo yo Y la verdad que sí ¿Qué te parece a ti Si hay esta carta ¿Qué piensas de ella? A ver Sé que necesitaba esto Si no Iba a ser una mierda Está claro ¿No? La carta me parece Que es justamente Lo que necesitaba Porque Poder haberlo sacado mal ¿No? Podría haber sido Un efecto Malo Y que sea como Un parche Mediocre Pero Me parece La carta competente Es mejor que la fey Casi siempre Yo diría que así Fey lo que tenía Era que costaba uno Que eso Quieres que no es útil Pero bueno Tenés que jugar cuatro cartas El caso Si querías hacer El robo Y curarte El mismo turno Si es mejor fey Porque No vas a gastar 6 pp Y que te queda De turno para robar Nada ¿Entendés? Lo mismo Quería jugar Alberta Y sacarla el mismo turno Y robar ¿No? También es un problema Pero Creo que en la mayoría De los casos Va a ser mejor este Que la propia fey Así que Se acaba así Con nosotros Supongo Ahora que se le van Varios problemas Que tenía También el tema De que Su propio preludio Te está asegurando Un robo Si tienes Cuatro pp Ya tienes Te está robando Si o si Y es otro Generador de hadas De cara a área Es muy completa Y esto Le podemos ver Que encima Es la primera Carta que presenta Cierta compañía Y esperemos Que tenga Mucho Mucho colaboraciones Con C Games Sí La verdad es que sí Donde sí Indirectual Vamos a ver La siguiente Valentía Del héroe Hechizo de coste Uno Agrega Uno A la cuenta De cartas Jugadas Durante este turno Por uno En principio Hace eso ¿Vale? Es como si jugáramos Dos cartas Con lo que hace Luego Al final de turno Si has jugado Cuatro o más Cartas Durante este turno Roba una carta Y todos los comentes Aliados Obtienen Más uno Más uno Si has jugado Ocho o más Roba dos cartas Y en vez de una Así que roba dos Y todos los comentes Ganan Más dos Más dos Y poder de guardia Tenemos aquí una carta Que realmente Estamos pagando uno Si conseguimos Llegar a cuatro cartas Yo creo que Lo más normal Ocho Quizás llegamos Algunas veces Pero no tanto Pero cuatro Enforestar Me parece Bastante fácil Estamos robando Una carta Y mejorando Luego la mesa El problema Es que al final De turno No podemos aprovechar Ese más uno Más uno Este turno Pero Podemos hacer Que nuestra mesa Sea más resistente Por ejemplo Si tenemos Un guardia Grande Como el mismo Setus Pues se beneficia Y con el último Efecto Pues toda la mesa Se beneficia mucho Tenemos una carta Que realmente Nos va a ayudar A jugar más cartas Por turno Y luego Podemos llegar A sacarle Un robo de cartas Bastante Y bastante bueno Mucho valor Por uno ¿Qué te parece Níper esto? Esta carta Yo la estoy viendo Más pensando Por ejemplo Hemos visto antes A la Dica La Dica Es una carta Que con los buffos Gana el doble De los buffos Ya que tiene capacidad De pegar dos veces A la cara Como bien dijo Hay cartas Que pueden proporcionar El asalto Esto Sería una forma Muy salvaje De proporcionarle Más eficiencia A la hora Del OTK También hemos dicho Que hay muchas cartas Que tienen asalto Ahora mismo En El mazo este Que se puede llegar A potenciar En forestal Así que Yo veo que esta carta Es muy muy útil En el sentido ese De que Activar Como si fueran Dos cartas jugadas Para Alberta Es brutal Puedes proporcionar El propio buffo Que estás diciendo tú O sea Es muy completa En todo Y estamos hablando De un maldito Hechizo de coste 1 Que no tiene Ningún prerequisito Previo O sea Solo por jugar La normal Ya tiene mucha utilidad En esta clase Es muy brutal Si necesitas Activaciones Por jugar Muchas cartas Por turno Y ya si te las conservas Tres copias De esta Puedes hacer El turno salvaje De Ladika Incluso Si una Ladika La tienes ahí Y le proporcionas El asalto De alguna u otra forma Como Como lo que dijo Sai Pues esto Te puede hacer Que Ladika Prácticamente Pegue más fuerte Que un Gandagoza Sin necesidad De chocar contra nadie Puede llegar a ser Muy 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 salvaje ¿Qué te parece a ti esto Sai? La valentía del héroe A ver Tiene cosas Tiene varias cosas Primero El defecto de agregar Una de las cartas jugadas Bien ¿No? Por una estás jugando dos Después Lo de robar carta Tiene el efecto De robar carta Si Por cuatro roba una Y por ocho dos Y por ocho dos Si Está bien Supongo Un poco Quizá un poco Exigente Pero bueno Si Si vas a jugar Mucha Es fácil hacer Y el efecto De buffo Me parece bastante Grande Para cosas como Loxas sobre todo Cierto En turno de Loxas Me parece que esto En Loxas A cien por cien ¿No? Un par Siempre vas a tener El TP restante En Loxas Si Imagínate Ahora con los árboles Juega unos pocos árboles Mete esto Salen todos tus monstruos Buffados en los vehículos Y luego encima Les das guardia Y más vida Y ataque Al final Loxas se basa en eso El super turno Haría un super mega turno Si llegas a hacer esto En un turno temprano Uff Que miedo Y al final No es que estés perdiendo Carta Porque si se roba Sola Mejor Y sobre todo Incluso por ejemplo Que no lo nombramos La Dica En Loxas Podría ser una carta Que también También puede ganar Mucha potencia Hay vehículos En los cuales se puede montar Hay cartas como esta Recuperación de PP Es por lo que es Se juegan muchísimas cartas En el turno de letalidad O sea Esta carta Es correlativa Con todo lo que estamos hablando De Tienen muchas cartas de asalto Hay varios mazos Que pueden aprovecharla Y Es que cuesta uno Tío No pesa en ningún lado Si Me parece muy buena Vamos con la siguiente Híbrida Recolectora 2 2 por 2 Te da un árbol Con evolución El árbol vale cero Sencillito Fácil Forestal Puede tener Un árbol por cero Tiene que gastar una evolución Pero puede tener Un árbol por cero Ya otra carta por cero Y ya se ha mencionado por ahí Un señor Que le gusta Los árboles baratitos Pues me parece que Cumple bien ¿No? Hace un árbol Y Y si quiere gastar una evolución Pues Le baja el coste ¿Qué te parece a ti Niper esta carta? La carta en sí misma Es muy completa Pero Viendo lo que estamos viendo Hasta ahora Me parece que Los tiros van por otro Por otra dirección Aun así Hay que reconocer que es una carta Que cumple con la función Si ese no Un 2-2 Con evolución completa Que te proporciona Una carta de coste cero En la mano Que puedes utilizarla Para otras cosas Es un árbol Es un amuleto Loxas Todo lo que sea amuleto Le encanta Ahí Eso no hay dudas Ya después El tema es Pensar alrededor de Si no es Loxas No veo Esta carta La evolución Habrá que ver Habrá que ver Pero Te puede proporcionar Un turno muy salvaje De Loxas Porque una carta De coste cero En Loxas Siempre Siempre hace muchas cosas Es como La fábrica En Dimensional Que si tienes Un artefacto De coste cero Estás ganando un PP Al jugar una carta Pues aquí De cara a Loxas Pues Puede ser utilidad Yo no tengo Tato de conocimiento Ahí ¿Qué hables ahí? Vale pues A Zay le encanta A Loxas Además ¿Verdad Zay? ¿Qué te parece esto? Sí Fan número uno A ver La carta Generó mucho pánico Me parece que Ojalá no sea para tanto Porque Es genial Si va a segunda Lo seteas Antes de Loxas Es muy bonito todo Pero yendo primero Tenés que gastarte El turno a cinco En hacerle Evo Porque si no es de cero No sirve Exacto Y si no es de cero O sea Si lo haces El turno Que sea de cero Bueno el problema Eso era inevitable Pero eso Esto no es descanso Esto no es descanso El pánamo Exactamente Para nada Por eso No es un vehículo No es lo mismo Así que Es útil Sí Loxas genial Muy bonito Jaja Jiji Pero No me parece suficiente Yo es que Lo que veo Es que El árbol Está muy bien Porque es un amuleto Pero Es uno de esos amuletos Que ocupan un hueco en la mesa Que no se lo comen Los combatientes Cuando entran Y al fin y al cabo Es lo que Lo que mola De Loxas De que Todos los combatientes Se comen los amuletos Exceptuando el amuleto De Sagitario Que al fin y al cabo Lo quieres para poder robar Y porque cuesta uno Y poco más Este De coste cero Te permite Tener un PP extra En caso de que estés jugando Un Loxas muy pronto O Quieras hacer muchas cosas Y no todas las cosas Que te quieras hacer De cuesta uno No sé Ahí ya A lo mejor De cara a facilitar Loxas con la dica Yo tampoco creo que sea Para tanto Una cosa es que te diera Directamente el árbol Por cero Que entonces ahí Así sería problemática Sin gastar evolución Eso sería una burrada Eso no tendría sentido Sería una maldita burrada Sería como un descanso El paramo en bicho Y eso sí sería Pero Teniendo que gastar la evolución Yo creo que no va a ser Para más Ahora la siguiente Siervo del ser mitológico Por 4 Un 4-1 Si esta carta es devuelta A tu mano Restaura 4 pps Me traemos una carta Que si la devolvemos Con un bonzer Pues nos devuelve Todo su coste Y que pasa Que cuando la jugamos Hace 4 daños Un combatiente enemigo Entonces podemos hacer Un turno Bastante bueno Y Si no tenemos un bonzer En la mano O no queremos gastarlo Con la evolución Pues también lo devuelve Así que podremos Incluso igual la Va a ser un turno Si no tuviese Nada mejor que hacer Cosa muy interesante Que vale 4 Y restaura 4 Así que vale 0 Realmente Si la devolvemos Y eso ayuda mucho A las cartas jugadas En ese turno ¿A ti que te parece Ni pegar el siervo Del ser mitológico? A ver Necesitas Necesitas un bonzer Para esta carta Pero Si no tuvieras El tema del bonzer Y quieres limpiar mesa Puedes Por un punto de evolución Y 4 pps Estás pegando 4 tiros a uno Y 4 tiros a otro Los objetivos Los estás cogiendo tú Por lo tanto La letridad Te la quitas Puedes estar Quitándote en medio Cosas importantes Cosas que de verdad Te molesten La primera Pues sería una carta Que te moleste En algún sentido Y la segunda Pues puede ser Una carta incluso Como por ejemplo El lurching En En el mazo este De negromantes Porque Él ya ha cumplido Con su función ahí No sé Me hace gracia El tema de que le den Estadísticas Cuando está evolucionado Si Pero Pero si A ver Yo creo que es como Un pequeño botón del pánico En ese sentido Y bueno Siempre lo puedes jugar Como Coste 4 Lo juegas Hace 4 puntos de daño A un combate enemigo Y te queda un 4-1 En la mesa Que quieras que no es molesto Es molesto Puede matar otra cosa Por sí mismo Y si no te lo matan Pues son 4 daños más A la cara Que te facilitan El letal Para más adelante Está bien La carta en sí Ya Pensar En grande En ella Pues Es donde se me escapa Y a ti ¿Qué te parece esta carta? Esta carta me llamó La atención Porque es rara Es divertida Sí Porque si Si vas levantando Van matando Hay cosas Sí Es gratis O sea El caso es donde ¿No? Porque Claro A ver Bounce llevas en todos los forest Hoy día No hay ninguno Que nos lleve bounce Pero que quieras hacer así Estos combos De bajarlo varias veces Porque Es extraño Sí Como no sea Que hará hacer el combo De la dica Pero Realmente se puede llegar a eso Realmente Solamente es una carta por cero Que te obliga A jugarle un bounce Sí Yo es que Eso es lo que le veo Esto por ejemplo De cara A habilitar Que se ama O se ama Puedan atravesar un muro Si te ponen un muro Y no tienes capacidad De limpiarlo Pero Se supone que Esa situación en concreto Tienes que llevar esta carta En el deck Sí ¿Y si no? ¿Y si no Si no la llevas? ¿Qué? No existe O sea Porque no Si no va a existir esa situación No vas a llevar la carta Y si no llevas la carta No salís de la situación ¿Se entiende? Sí No, sí Por eso mismo digo De que es una carta situacional O sea Muy A ver Pensando en una situación concreta Como si La jugada de Jugarlo y devolverlo varias veces Luego Desencadena en otras cosas No está mal Pero si es solo eso No Tiene que ser Algo más ¿No? En un mazo que te Beneficie mucho Hacer varios bouncer En el mismo turno Y el bicho este Aparte Limpiar la mesa Vale Porque si limpias la mesa Yo creo que hay formas mejores Bueno Formas mejores en verdad No Estamos hablando de que Por cero Si te lo puedes devolver Estarías haciendo Jugar una carta Que al cabo Estás jugando una carta Y Estarías gastando Los pps en el bounce En la forma de devolvértelo Porque te costaría cero En general Quizás No vaya mal En un mazo de atajos Porque la mayoría de bouncers Son atajos ¿No? Todos Que sepa ¿No? Ahora creo que Han sacado una Con un combatiente Pero sí Y pega de cuatro No, no Si por eso digo Que es Es un tiro de cuatro Por coste cero Si te lo devuelves Y es una carta jugada De cara Incluso A la hora De que está entrando Y saliendo de la mesa Esto de cara seca También podríamos pensarlo Es interesante la carta Pero Tampoco la termino yo De ver dónde De sacarle provecho Eso sí que es verdad Es rara Sí, es rara Vamos a ver la siguiente Abrazo tierno Un abrazo bonito Es máquina y natura ¿Vale? Porque es un natura Abrazando en máquina No por otra cosa Absorción Cartas natura Roba una carta Por dos Se ha aplicado absorción A esta carta Roba dos cartas En vez de una Y restaura un PP Que estamos pagando Realmente un PP Para robar dos cartas Absorbiendo una Estamos ciclando Y dos cartas Estamos ciclando dos cartas Cogiendo dos cartas Por un PP Me parece increíble Vamos Me parece Un motor de robo Muy bueno Habrá que llevar Cartas natura Evidentemente Porque si no No la saca Aprovecho Pero está bastante bien ¿Qué te parece Niper esta carta? La carta en sí misma Si tienes alguna forma De darle la fusión Se triplica El efecto Se triplica Porque por uno Estás robando dos Por uno Estás robando dos Ya está Y encima No es que sea por uno Y estás robando dos Es que es Has gastado dos Te vuelve un PP Y ya sigues jugando Sí Muy muy salvaje Muy salvaje Me parece que Cuando habilitas Una capacidad de robo Muy superior Al coste Que estás haciendo Pero muy superior Estás haciendo algo Que puede Desembocar En una aberración Hay que tener cuidado Con estas cosas Como la carta Nigromante De coste uno Última que ha sacado ¿No? Por ejemplo Que me recuerda a mí Eso un poquito Por ejemplo ¿A ti qué te parece Esta carta? Bueno Otra carta Que necesita fusionar Naturas Así que esto Nos costaría un árbol Básicamente Sí Normalmente O algo que genere árboles Por ejemplo Podemos comernos Los dos directamente En vez de jugarlo Y comernos el árbol Si no nos da los pp Por ejemplo Por ejemplo La carta está Bien Obviamente ¿No? Porque por uno Robar dos cartas Está bueno Sí Pero no es tan así Es como ¿Sabes qué? Es igual a la de Fragón La de Descarto uno Robo dos cartas Robo dos Sí Es muy parecido Bueno Es exactamente lo mismo Porque por uno Te quitas uno Y robas dos cartas Sí, sí, sí Pero con una condición O lo que peor Primero Lo que podés descartar Solamente es Natura Exactamente Y necesitas dos pp Sí o sí Porque tenés que jugarlo Con dos pp Y no podés jugarlo con uno Eso es Lo único que es peor Pero la carta Creo que va a hacer Funcionar igualmente Si estamos hablando De Loxa Probablemente Esto lo lleve Sí, por ejemplo Pongamos el caso De que El árbol Que se ha generado Cuesta cero Tú lo juegas Te devuelves el árbol El árbol cuesta uno ahora A lo mejor no te compensa Volver a jugarlo Por lo que sea Te lo puedes dar de comer A esta Y ciclar Y buscarte más cartas Buscarte cartas Que puedas habilitar El turno en general O sea Es que El hecho de Esto Descarto una carta Y robo dos La condición De que sea de natura Pues La reduce bastante La La pone en un nicho Pero Sí que tiene esa utilidad Y ya te digo Robar dos por uno Es muy Muy salvaje La condición Obviamente No podía ser un paseo Sí Tiene buena pinta esta carta Vamos a ver El hada médica Por dos Un dos Dos Si hay alguna Otra carta Aliada en juego Devuelve una A tu mano Y te curas cuatro Pues Un bonzer En forma de De hada Que te cura cuatro Es una buena curación Estamos devolviéndonos algo Carta No Podemos devolver Lo que queramos Y encima No está curando Cuatro de defensa Te digo ya Que no está mal Cuatro de defensa Por dos Y dejando un dos Lo veo bastante bien ¿Qué te parece esta carta A ti Pero Sea de América Me parece Me parece Bastante curiosa Sobre todo por el tema De que Puedes jugar Con seca Estas cosas Por un coste muy reducido Estás jugando una seca Y devolviéndotela Al mismo tiempo Que estás curando Una maldita burrada Porque en general Estás jugando Estás poniendo Un dos dos en la mesa Curándote de cuatro Y recuperando una carta Que quieres recuperar Porque en esta clase Muchísimas cartas Las quieres recuperar Para volver a utilizarlas Me parece Muy muy correcta En ese sentido Y siempre Siempre que ponga Te devuelve una carta En la mesa Que tú escoges Siempre Siempre Gana muchísimo Importancia En esta clase ¿Qué deba el 76? Este va a un ser En forma de hada médica Quedé hada poco Porque Había algo Que te dieron nada Pero bueno Sí, sí Ok Esta carta llega Como un año tarde Dame a Roach Y te la juego Si no, no Fin Quería evitar Decir ilimitado Pero es que Ilimitado esta carta Es mucho mejor De lo que hay Ahora mismo Si quieres jugar Reino Caracha Ilimitado Supongo Mejora Mejora A una carta Que es bronce También De coste 2 Que hacía lo mismo Y no te curaba O sea Es mil veces superior Es una hada Porque tiene alas de hada Muy bonito Rastreador De Skull Por 3 1, 2, 3 Preludio Última voluntad Arbolito Y ya está Ah Te da arbolito ¿Queras jugar arbolito? ¿Cuál te da 2? Uno salí Y otro al morir Pues ya Sencillo ¿Algo que decir Nipper? Del tío que te da Dos arbolitos Un 2, 3, por 3 A ver Tener dos árboles Te implica De que Puedes llegar a robar Como ellos Puedes llegar a jugar Los árboles de loxas Bastante bien Porque Estás Consiguiendo La mecánica De loxas De activaciones Y todo lo demás Con bastante eficiencia Por 3 Un 2, 3 Que te proporciona Dos cartas De coste 1 Está curioso Pero No sé Tengo dudas En si podrá haber Mazos Que actualmente Ya estamos viendo Que se están configurando Los mazos Por sí Y solos ¿A ti qué te parece Este generador De árboles Este generador De árboles Está Bien Portes 1, 2, 3 Está bien Que te da Doble árbol Seguimos pensando En el loxas Supongo ¿No? Porque Porque Por ahora Si Luego Los árboles Dentro del portal No sé Si Va a haber otra cosa Si Supongo Si 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 juegas Loxas Con Árboles Tienes que llevar Este tipo De cartas Porque No hay Tampoco Tantos árboles No es que Puedas decidir No Llevo otras Porque son mejores No Es la que hay Necesario Necesario Si Quieres Jugar Árboles Tienes que llevar Las cartas Que dan Árboles Vamos a la siguiente El Alce Frondoso Aquí Tenemos Un Alce Con Embestida 4, 3 Que Si Ha Juegado A Más Cartas Salve Otro Alce Con Muchos Alces Capacidad De Limpiar Mesa Correcto Si Te gustan Los Alces Y Quieres Limpiar Mesa Con Alces Está Bien Te gusta Eso ¿Qué te parece Nipere Esta A ti? Pues Esta es La rara Esta es La carta Que Llego tarde A la fiesta Me parece Vale Tiene Investida Está Curioso Su coste Está Bastante Bien Para Lo que El requisito Que te pone Que es Jugar dos Cartas No es Nada Difícil De Activar Aquí Pero Como que Está todo el mundo En el banquete De bodas Y Entra el ciervo Y Comida 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 No me No me No me Enciende Ningún tipo De entusiasmo Para cartas No es No es Que como Si Creo que es Carta de arena Algo que quiere decirse Ahí del ciervo Del alce Frondoso Carta de arena Carta de arena Geniquita Soledad De la excluida Coste Un hechizo Absorción Cartas natura Ella es Cartas natura Inflige De daño Un combatiente Enemigo Si has aplicado Absorción A esta carta Inflige Cuatro de daño En vez de dos Y agregas Uno A la cuenta De cartas Jugadas Durante Este Turno Si tenemos Por uno Dos de daño Y si lo damos De comer Pues Nos agrega Mala cuenta De cartas Si hubiésemos Juzgado La carta Que no hemos comido Entre comillas Y hace más daño Así que Ayuda mucho A esa sinergia De cartas Jugadas por turno ¿No? ¿Qué te parece Infer? La cartita A ver Sigue la misma Mecana Que es la carta Que hemos visto antes Pero con menos Rareza Entonces te pide Un requisito Para poder Activar esa mecánica Tan buena Que hemos visto Que es el tema De que Cuente por dos Una carta De coste uno Está ciclando Una carta De natura Por lo tanto Tienes que tener Una carta De natura Sacrificable Para ello Y el tema A la cabeza A la cabeza Del rival Yo lo veo Hasta lore Dependiente Estamos viendo Ya varias cartas Que jugadas Ella sola Son dos Si juegas Varias de esas Ya estás jugando Muchas cartas La verdad es que El contador De cartas Por turno Puede ser muy alto Esta expansión ¿Qué te parece ¿Qué te parece a ti Esta soledad De la escuidad? No, te escuchamos Como mucha estática Sí Se escucha un poco Mal Ya lo vi El micrófono Y va bien Así que No se ve No se ve Bueno No funciona Lo gracioso Es que ahora Estamos hablando Normal Y funciona Pero bueno No, te estoy Escuchando Con mucha estática Ahora mismo Literalmente Acabo de revisarlo Ahora se te escucha Un poquito mejor No sé No, pero No, pero En resumen Martelos a la vez Sí, no puedo hacer Las dos cosas No sé Como que No puedes usarlo Para todo Como que intentan Decir A ver Hemos sacado la dica Juega 12 cartas Por turno Queremos que haga eso Pero luego Pero luego Viene la realidad Y dices ¿Pero seguro que puedo? No sé Yo estoy viendo Desde que Por ejemplo Si te puedes preparar El turno En la dica Puedes hacer Muchas cosas Muchas cosas Porque Hay muchas cartas Que te pueden permitir Jugar el turno De la dica Lo mismo No es tan difícil Llegar a las 12 Es que como Han sacado tantas Que cuentan por dos Hay cosas por cero Lo mismo No es tan locura Estamos pensando Que es imposible Pero No, yo estoy viendo El tema de Jugar Jugar por ejemplo Con Sen Que te proporciona El gato de coste cero Jugar con los fosfatuos Jugar con Arbolitos Para cargar esta carta Jugar con la otra carta Que hemos visto también Puedes hacer el turno De la dica A veces Has jugado una La dica previamente La puedes utilizar Para limpiar mesa Con ella Que proporciona Su propio chiste También que cuesta cero O sea Alrededor de todo eso Yo pienso que están Como diciendo Mira La dica no se jugó Y te voy a dar Muchos recursos Para que se pueda jugar En su potencia máxima Pero Ya hemos visto De que no hace falta Que sea su potencia máxima Para sacar el partido Hay una carta Que le proporciona Una versión like De su potencia máxima Que es lo que de verdad Te importa Que tenga asalto Que tenga Golpear dos veces Y bujos Y ahí ya Es cuando ya Empieza a flipar Las cosas Me parece que están Intentando forzar De que la gente Pueda jugar A esta señorita Si yo creo A ver Es que Creo que he visto Tres cartas ya Que te cuentan Dos cartas jugadas Ella sola Que me parece Muchas cartas Por turno Y también está La carta de la anomalía Que también se le puede dar asalto Si Todos sabemos Lo que pasa con eso A ver si al final Queremos No hemos sacado la rica Para hacer asalto Y al final Te vas a ganar Con un mazo de anomalía O te caes Eso sería terrorífico Esas cosas pasan Esas cosas pasan Es algo que no puedes evitar Estamos viendo Esta carta Hace el año Por lo tanto Te quitaría las defensas Para poder evitarlo Algo más que queráis Decir De esta carta De la clase Porque creo que ya se acaba No A mí Forestal me parece Que está Eso Un poquito De pensar en Loxas Que Loxas No se olvidan de él Atajos Ganan muchísimo Muchísimo soporte Y El tema ese De que estamos hablando De Que la Dica Puede entrar Como un combatiente más Que puede pegar a la cabeza Puede Proporcionar ese extra Que No faltaba En esta clase No faltaba ese extra Pero Es otra forma De poder conseguir Otra forma Es de pegar a la cara Bastante fuerte Y Pues va a ser muy Muy agresivo Jugar Forestal En esta expansión Si llega a ser jugable Yo creo que si va a ser jugable Hay mucho soporte para ello Para Tajo Ya te digo Me parece que es Lo más sencillo De pensar Con todo lo nuevo Que ha venido Pero Loxas Sigue estando ahí Loxas sigue estando ahí Un pequeño soporte De Loxas Pues puede ayudar mucho Bueno Vamos ahí A la siguiente clase La clase Imperial Con aquí Los dos furros Mistolina y Baleon Luz y Paz Comandante y Natura Las dos cosas Un 4-6 Con asalto Con guardia Preludio Inflige 5 Y daño Un combate De enemigo al azar Entonces muchas cosas Si hay algún Amurato En la mano Lo descartas Y ellos tienen Más 2 Más 1 Pero si encima Si has descartado Un gran árbol En la tierra Que no creo que Ya habrás más Amurato Te restaura 3 pp Es decir Que me está diciendo Que estoy bajando Por 3 pp Un 4-6 Asalto Guardia No no Un 4-6 Un 6-7 Un 6-7 Asalto Guardia Casi 5 daño Un combate De enemigo al azar Hola Por favor Si Por favor Estás consiguiendo Muchísimo daño Muchísimo daño Otro combatiente Con asalto Para esta clase O sea Este tiene Mayor capacidad De pegar a la cara Que Alberto Ahora mismo Pega más fuerte Que Alberto Solo por un pp Más Que es un pp Más Es un pp Más Realmente Un turno más Pero si te cuesta 3 pp Es increíble Y sin el requisito Que tiene Alberto Para ganar el daño Que Alberto Tiene que matar A un aliado Este Mata a un enemigo Porque hace 5 de daño Mata a un aliado No, no El rayo a ti O sea Esta carta merece Y es un Y es un rayo de 5 Que no es ninguna chorrada O sea Con 5 En turno 6 Matas a cualquier cosa Cualquier cosa A no ser que sea Un mazo específicamente Defensivo Con buffos Para defensa Por ejemplo El mazo de dracónico Es un mazo Que tiene muchas defensas El mazo de clerical Que tiene guardianes Pues ahí estaríamos pensando en eso Pero es otra carta Con asalto Que esta clase Es una burrada Ese tipo de Ese tipo de aportes Para esta clase Todos sabemos Que no es No es algo que Si imperial Si imperial se puede jugar Que actualmente Estamos viendo Que está cobrando Un poquito de importancia Con lo que veíamos Pues esta carta Es otra forma más De pegarle un monstruo En la cara A la gente Si esta carta Es que duele Básicamente imperial Se está convirtiendo En una clase agresiva Al final de la expansión Un mazo rally Muchos asaltos El cochecito Con el buff Era increíble Porque podían montar Cualquier cosa Muchísimo daño Más asalto Más daño Y encima guardia Y limpia No sé Esta carta es que me parece Como A ver imperial No está ganando Vale pues le voy a meter Esta carta rota A ver si ganan A mi me parece eso Y encima es que Fíjate que tiene Comandante natura O sea Tiene doble Tiene doble naturaleza Y eso pues De cara a futuro Se le puede llegar A sacar partido Si para el coste 8 este Si a ver Si se reeditan Ciertas cartas Estamos viendo Que se están reeditando Al menos los personajes Pues siempre pueden decir No no Es que la campaña Es que no sabemos Como es la campaña Si la campaña No solo es Un one shot Y es Dos o tres expansiones Que siguen poniéndole cositas Y O en la mini expansión Sacan x cosas Esto Esto Puede causar bastante terror Está potente Está potente el bicho Está potente Y lo más importante Es que el buffo Es independiente De lo que estás Utilizando Para dárselo de comer Si Porque Si es un árbol Te recupera 3 pps O sea Puede seguir jugando cosas Y Que te recupere 3 pps Es muy importante Porque estamos viendo De que La siguiente carta Cuesta 3 Si Si estamos en turno 10 O en turno 9 Podríamos jugar Otra copia de este O sea Es increíble Es increíble Vamos a ver la siguiente Esta carta Me parece que tiene Una potencia Increíble Y la voy a ver Y que Octo Sigue vivo No nos olvidemos Que maldito Octo Sigue vivo Pues tenemos Al señor Ragward Que también vuelve Comandante De imperial 1-4 Con emboscada Al comienzo de tu turno Inflige un daño A todos los enemigos Líder Combatiente Preludios Y de más combatientes Aliados Han sido destruidos Durante esta partida Este combatiente Evoluciona ¿Y qué hace cuando evoluciona? Pues que al comienzo de tu turno Inflige un daño A todos los enemigos Líder y combatiente Lo han dicho ya Cuando hace esa habilidad Ese daño Pierde la emboscada ¿Vale? No puede hacerlo Todo el rato en emboscada No puede ir Limpiando mesa De forma automática Cada turno Y que no pueda Matarlo ¿No? Pero aún así Sigue siendo Un daño gratis Y luego te va a pegar En fin Que Es daño Y Puedes limpiar una mesa Y molestarte Mientras te Mientras te parte la cara O sea Me parece Para un mazo Proactivo Como se está jugando Ahora mismo Imperial Que te limpie yo Tu poca mesa Mientras mi mesa Sigue llena Y te sigo pegando A la cara Creo que es bastante bueno Para el mazo ¿No? ¿Qué te parece a ti Nipi del nuevo recuerdo? A ver Tienen Demasiadas cosas buenas En muchos sentidos El primero de todos Es el tema de que Es un bicho más que puede Evolucionar gratis Que está ligado al vínculo En este caso Es un vínculo de muertes Es daño asegurado Porque él está en emboscada Y Al estar En emboscada No nos olvidemos De que Es un bicho Que puede permanecer En la mesa De cara De cara tiraron a Alberto O sea Sería como si Alberto Se convirtieran en Roy Afectos prácticos Y entiendo Y Porque serían Tres daños de este señor Más lo que aporta Roy Roy cuando Digo Roy Lo que aporta Lo que aporta Que Alberto Cuando mata un combatiente Adquiere las estadísticas de Roy O sea Estamos poniéndole a Roy A través de dos legendarias Sí Dentro de la clase Que también tiene Mucha capacidad De pegar a la cabeza Porque tiene Mucha capacidad De llenar la mesa Y hay varios combatientes Que tienen capacidad De asalto Esto además Es daño Que estamos hablando De que es A toda la mesa A ver Alberto limpia toda la mesa Si lo juegas por nueve Pero esto Incluso puedes llegar A pensar De cara a Estar jugando Contra el negromante Y me ponen Un lurchir delante El lurchir Puede morir A través de este señor Este señor Una vez hace su daño En área Ya te da igual Ya que pierda Que pierda su emboscada Es Lo único que duele Es de cara A turnos anteriores Pero en turnos finales En el turno del OTK A ti te da absolutamente igual En ese sentido O sea Es demasiado completo En general Y es otra evolución Gratis en esta clase De cara a Activar los Arcanos De los dos Eternals Que esta es La clase que juegan Los dos Eternals Sí No nos olvidemos Que esta clase Es de las pocas Que pueden decir Juego a los dos Eternals Y son buenos No sé Está haciendo mucha gracia Lo que dice en el chat Sí No sé si volverás Y esperemos que vuelva No sé si Habrá un problema Que no hay nadie Que pueda controlarme Supongo que volverá Está con problemilla Pero volverá A mí me parece La carta muy buena Y aporta un daño Limpieza No sé Me parece Me parece Que es bastante sencillo Hacer encima Que evolucione gratis Y además Si no evolucionas El jugador Como coste 3 Que hace Uno de área Y luego Para pegar El más a la cara También me gusta Puedes controlar La mesa Los primeros turnos Eso es muy interesante Y es que lo veo Como una forma más De poder hacer El turno Por ejemplo Alberto Si no tienes nada En la mesa La forma de activarlo Por coste 9 En su forma máxima Tiene que tener Un quiblader O sea El combatiente De coste 1 Si no tienes esto Pues pierde Muchísimas eficiencias Alberto Esto es que Es tener Alguien más Ahí en la mesa Es alguien más En la mesa Que encima No puede ser tarjeteado Y tiene 4 de culo Lo que le inhibe De morir A través de muchas áreas Si Ya si está evolucionado Pues incluso directamente Es que te inhibe De daños De 5 5 de daño Es difícil conseguirlos Pero es que este tiene 6 de culo De forma evolucionada Ya no tenemos que Algunas cartas Hemos visto al principio Como La que exilia 1 al azar Y cosas así Muy específicas Exacto Por eso Reciben apoyo Para este tipo de cosas El apoyo de evitar Que te pongan guardianes Que te pongan Tienen las voluntades Por lo visto Con negromante Lo entiendo perfectamente Y también por cosas Que no sean tarjeteables Esta es una de ellas Está muy bien Buena legendaria Buena legendaria imperial Y aquí tenemos una dorada Que tampoco está nada mal La comandante Erradicadora El nombre además Le viene bien Un 5 de 5 Con guardia No Recordad que tiene guardia Con materialización Invoca esta carta Al final de tu turno Si vínculo 15 Se ha activado Vínculo 15 Tampoco penséis Que es una cosa Tan complicada Y más en imperial Y como se está jugando ahora Pero si la tenemos Desde la mano No es tan horrible Porque es bastante útil Lo primero La podemos jugar Como su coste 7 Integro Con vínculo 10 Destruye 3 cartas enemigas al azar Con vínculo 20 Destruye 5 Así que Limpia Prácticamente La mesa enemiga Y si No la podemos jugar Porque estamos en turnos Muy tempranos Y hemos tenido La mala suerte De robarla Tampoco esta es mala suerte Porque tiene un atajo 3 Que invoca un caballero de acero Y un caballero Caballero de acero Es un 2-2 Soldadito Y el otro Es un 1-2 Así que Tampoco está tan mal En la taja Así La carta es buena Siempre Si sale gratia es buena Si nos la robamos al inicio Es buena Y si nos la robamos al final También puede ser buena Así que Una carta Siempre buena Así que Si una carta siempre es buena En toda su faceta Es muy buena carta ¿Qué te parece Me parece Carroco? Lo que más me Lo que más me gusta De la carta En sí Por su coste De combatiente A ver Estamos hablando De que Es una carta De imperial Carta imperial Coste muy elevado Estamos hablando Alrededor de Jugar el mazo De los eternos Con octo Esta carta Acabaría siendo Extremadamente fácil De utilizarla Y Lo que más me gusta Es el tema De que Lo que destruye Es cartas Sí, cartas Así En general Para que disfrutes De la Del tema De Esos amuletos También se mueren Sí Esos amuletos Que si no rompías Le daban la partida Al rival ¿Verdad? Todos sabemos Cuál hablamos Correcto Incluso Podríamos estar hablando De que Ya en Limitado Hay ciertos amuletos Que si tocan la mesa A partir de ese momento Todos los Otecas Se van al garete Ya sea en dimensional Ya sea en imperial Ya sea en lo que fuera Hay muchas formas Es decir No me matas Pues Esto es ¿Cómo que no? Que no Lisa Pum Si dejabas por Octo Estabas hablando De un combatiente Que es un 5-5 guardia Pero Es que el tema Es que con Vínculo 15 Directamente Te está entrando en juego Es un 5-5 guardia Que entra gratis Por Vínculo 15 Vínculo 15 Es muy sencillo Con todo lo que está viniendo Ella misma Facilita esa mecánica Porque por Atajo 3 Te está poniendo Dos combatientes Que no son malos Es un 2-2 Y un 1-2 Por 3 O sea Me parece completa En todas las fases De la partida Exactamente Da miedo por eso Porque Siempre es buena No sabes No sabes De coste 1 ahora ¿Viene? Sí Esta carta Encuentro calidad No es que son todas increíbles Es que es una pasión potente Las cosas como son Son cartas potentes Recuperan Arquetipos Que están vacíos Ahora mismo El juego Tienen que hacerlo Pues por 1 Agrega Desde tu mazo A tu mano Un combatiente De clase Imperial Al azar Por 1 Robamos un combatiente Eso ya se estaba usando Una que robaba 1 y luego Podía robar 2 Pues esto es mejor Después Después si hay alguna Carta natura En tu mano Agrega un gran árbol En la tierra Así que si vamos Algo de natura Que algo ya daremos Porque nada más Que el que tiene asalto El baleon ese Eso es natura Eso nos gusta Y con vínculo 7 Que ya hemos visto Que es una clase Que no es difícil Ese pp que hemos gastado Lo recuperamos Entonces estamos robando Una carta por cero Y generando un árbol por cero En muchas ocasiones Y si no estamos gastando un pp Que de acuerdo Que sea Uh Que he gastado un pp Que desastre Me parece increíble Esta carta Me parece Muy buena de jugar Puede incluso decidir Voy a esperar un poquito A tener el vínculo 7 Y ya la juego gratis No es incómoda Te habilita A zarotar jugada Y eso a Imperial Le viene muy bien Porque Imperial No es una clase Que pudiese gastar Demasiado Papé en hechizo Porque se basa Sobre todo en combatientes Eso siempre me molestaba Y esto no molestaba Esto es muy bueno ¿Qué te parece ni para ti esto? A ver Esto es esencial Para lo que hemos dicho antes De La carta de Baelion Necesita esto Baelion Necesita esta carta Si o si Que está proporcionando El arbonedatura Que es el amuleto Que necesitas Para poder darle Tu aleficiencia Al señor anterior El vínculo 7 El vínculo 7 Es estúpidamente sencillo Actualmente en esta clase Pero estúpidamente sencillo Y robar un combatiente De Imperial Incluso te facilita Robarte a Baelion Robarte cualquier carta Cualquier carta De esta clase Estamos hablando De una carta Que depende De vínculo Y que te está robando algo Que te facilita Aumentar ese vínculo Porque es un combatiente Imagínate que solo lleva Baelion Por lo que sea Y estas cartas De Natura Bueno Eso voy a esforzar Porque estamos hablando De Imperial Te está diciendo Ah vale Él no dice Natura Sí, sí Dice Imperial Vale, sí Si ya fuera Pones un soldado No digo comandante Un soldado Entonces sí Podríamos estar diciendo Para tarjetear X carta Sí, pero sí No, esto no Porque es Imperial Sí, sí Es muy generalizado Y esta clase Necesita a sus combatientes Entonces Yo creo que es más Alrededor de Robarte otra carta más Que sea un combatiente Que te facilite eso En esta clase Hemos visto Las veces que se ha jugado Imperial Sobre todo en los V.O. Que tenía el problema De que Si pierde Fueye Se queda ahí Y no puede recuperarse No estás haciendo mucho Porque Estás teniendo una carta Y robas otra carta Simplemente estás Es reduciendo el mazo En tres cartas Porque son las tres copias De esto Porque Si no Si no No lo hubieras robado A ella Hubieras robado una carta Que es lo que vas a hacer Con ella Entonces En sí Es un robo Por cero La utilidad Que le puedas sacar Depende de Si le puedes activar El árbol Porque si no La llevas a ella Hubieras tenido Un combatiente Que es lo que estarías robando En el turno Que la robas a ella El combatiente No le reduce el coste En ningún momento O sea Sí Seguiría siendo El combatiente En sí mismo Simplemente con Un coste inicial De uno Lo importante Es la utilidad Que le puedes sacar A ese árbol Vale Yo creo que Ahí es donde está Lo de Bailion Sí Interesante Muy buena Robas por cero Estás rotísimo Realmente Traficante de Balrona Por trae un 3-3 Preludio Descarta una carta De tu mano Y roba una carta Si has descartado Un amuleto Un roba dos cartas Bueno pues Dan ganas de meter amuletos ¿No? Solo por este tipo de cartas Luego la evolución Hace 5 daños Con un combatiente enemigo Está bien Es una carta que cicla Eso siempre está bien Y Si en vez de ciclar Robas dos Me parece bastante No sé Me parece que tiene mucho valor Esta carta Esta es como la carta Que te obliga A llevar los árboles En esta Bailion Hay unas pocas cartas Soldado No está mal ¿Qué te parece ni para esta? A ver En sí No te está diciendo De que tengan que ser amuletos Para que la carta En sí misma sea buena Sí exactamente Porque Descartas una carta Que no quieras Porque no la quieras Porque a lo mejor El enfrentamiento No es el apropiado Para esa carta Porque ya ha pasado El momento de esa carta Que ya no le puedes sacar utilidad Imagínate Una carta Que es el Quay Blader 1-1 Y dice No quiero algo útil Quiero algo útil Y ya está Y de por sí Aún encima Es que Gana estadísticas completas Se convierte en un 5-5 Que has pagado 3 O sea Es un 3-3 por 3 Y al evolucionarlo Pega un rayo orbital de 5 a alguien Y ella tiene 5 de ataque restante O sea Puedes matar dos cosas de 5 de pull Exacto Y al mismo tiempo cuando la juegas Directamente te está ciclando una carta Y aún encima Lo que te está quitando de encima Es un arbolito O cualquier otro amuleto Que se le pueda pensar Incorporar a esta clase Pero yo creo que ahora mismo Lo que más nos viene a la cabeza Son los árboles Porque si no tienes muchos árboles O sea los árboles no cobran importancia Entonces Necesitas que los árboles Se los coman las cartas O que digan Pues yo soy el que tira el árbol de tu mano Entonces Robar dos cartas Ciclando Pues está excelente Robar una Sigue siendo bueno Sí Yo es que las veo Lo veo bastante decente En ese sentido A ver Yo veo que No es prohibitorio Si tú puedes jugarla Sin descartar un árbol Es cierto Pero es que si la descarta el árbol El valor que te genera la jugada Me parece que es muy bueno Muy muy bueno Quizás demasiado bueno incluso Pero está bien También puede ser pensado En otra cosa Por ejemplo Tú cuando juegas a Mega Cavalier La Mega Cavalier Si la puedes jugar por cristalización Habrá algunos mazos Incluso en los que digan No, no Esa carta a la mano Pues Ahí dirías Bueno Ya he hecho el Cavalier En ese momento Ya le molesté a mi rival Por eso ahora saquémosle Una segunda vía A la monoleta Si es que no lo quieres volver a jugar Porque ya cumplió su función En ese momento No sé Hay Es una carta muy amplia En tema de futuro Y su coste No es para nada prohibitivo Porque de por sí Ya funciona como carta Si esta carta no tuviera El texto del preludio Diría que es una carta útil A términos generales Sí, está bien Y el preludio es bueno Bastante robo Estamos viendo Que hay mucho robo En esta expansión Mucho motor de robo Ya le tocaba a esta clase Ya le tocaba Pues tenemos El sargento De espada radiante Un comandante 1-1 Que cuando lo juega Invoca un 1-1 Soldado Que es el clásico Caballero Y ahora Si tienes más puntos De evolución Restantes Que el oponente Dicho combatiente Evoluciona De forma gratuita Es decir El soldadito que saca Evoluciona gratis Es decir Que tenemos La típica carta de imperial Que se han usado A veces Que te pongas Doble 1-1 Unas cartas Costadas poner 2-1-1 Eso ha sido Bastante típico En muchas clases En muchas metas Y este tiene además La opción De que Ese 1-1 que saca Evoluciona gratis Además evoluciona gratis No es que No tienes que gastar Tú la acción Lo hace gratis Lo hace mucho mejor Porque tú puedes Evolucionar este O evolucionar otra cosa Y hacer más evoluciones En un turno Igual me parece Bastante bueno ¿Qué te parece a ti Este tipo Este sargento? Pues Me parece que Kagimexu Está así en el banquillo Diciendo ¿Por qué has llegado Tarde soldado? Pero Pero sí Que la carta en sí De cara a los eternos Es brutal De cara De cara a todo O sea Evoluciones gratis Te permite jugar Alrededor de muchas cosas En esta clase Actualmente Hay muchas cartas Que pueden aprovecharse Es una agresividad Directa en la mesa Es un bicho que Tú estás gastando 2 Y al fin y al cabo Tú imagínate En turno 4 Vas segundo Juegas 2 cartas Estás teniendo 2-1-1 Y 2-3-3 En la mesa Por coste 4 Es una burrada En tema de vínculo Una burrada En tema de agresividad Tres evos Puede ser ese turno Tres evos Para los nexos Bueno para nexos Su coste es muy reducido Para los arcanos He dicho nexos ¿Sabes? Como si se sintió todavía Para los arcanos No, pero es Es muy bestia Esa jugada Esto va segundo Y tienes dos cartas de estas En la mano inicial Yo me las quedo Pero desde el tirón O sea Es una respuesta Muy salvaje Para muchas cosas Sí, sí Obviamente Para los arcanos Incluso Podríamos pensar Sin ningún problema En jugar a 7 Muy pronto Con el arcano celestial Con este tipo de cartas Y 7 Jugarlo muy pronto Es infinitamente Estúpido Lo que puedes hacer Porque sigue existiendo Todavía la costa 2 Que evoluciona gratis ¿Verdad? Con vínculo 7 Esa se nos ha roto El ladrón El ladrón ese Sigue estando por ahí Creo que sí Así que Muchas evoluciones rápidas Pues son Y otra cosa Otra cosa también Muy importante Pensemos Esta carta Cuesta 2 El despreludio Te invoca Al caballero Y puede activar El tema De la evolución Y después Se matan En el coche O sea Es un activador Del coche Que al mismo tiempo Está proporcionado Un bicho evolucionado Al lado Qué bueno Con el coche Me parece increíble Esta carta Me parece muy buena Muy salvaje Para ser plateada Recuerda reprimida Esta también Es que me parece Me parece En general Ya no voy a decir La clase Sino en general Son cartas muy fuertes Individualmente hablando Restaura Trae defensa A tu líder Roba una carta Si hay algún Comente Aliado en juego Con poder de emboscada Ah mira Esto ya he pensado Para llevar Redward O alguna emboscada Más También restaura Un plus de evolución Bueno pues Si llevamos Mazo de emboscada Tenemos una carta Muy buena Y si no Sigue siendo Por 3 Y por 2 Nos curamos 3 Y robamos una carta Que no está mal No está mal Esta carta Es mejor que la otra En el tema de robos Lo que pasa Que ya requiere Para sacarle El máximo provecho Un mazo de emboscada O algunas cartas Con emboscada Pues es interesante No Como carta Como carta básica Es buena O sea Sin necesidad De tener Reware en mesa La carta es muy buena Por 2 Estás robando Una carta Y te curando De 3 Sin condición Lo que pasa es que Es un texto raro Para imperial ¿Verdad? Te curas Robas Es raro A ver No sigue la mecánica Pero estamos viendo Estamos viendo De que Si lo veas en otra clase Si lo veas en otra clase Ese texto Por ejemplo En forestal O en clerical Diría Guau Es cardaza ¿No? Es que en clerical Esto sería una burrada Ya es una burrada En la poción de 3 Es que Hace un punto de daño Te cura de 1 Y robas cartas Esto es Como una versión de eso Pero sobre todo Lo veo para que Puedas a jugar a Reware En turnos iniciales Y que no te duela Jugar la evolución Por ejemplo Yendo primero Esta carta con Reware Puedes jugar Reware y esto En el turno de evolución Ya quedas primero Es el turno 5 Se completa el turno Completamente Y no te estás Quedando sin evoluciones En el mazo Que bueno Evoluciones de mazo Y estás curándote Yendo primero A lo mejor es que Te han reventado la cara En el turno de evolución Del rival No lo sé Es otra carta más Que te puede proporcionar Una cosa que voy a decir Que lo mismo sacan algo En la mini expansión Para volver a darle Emboscada al Reware O yo que sé Que no te extrañes Porque Aquí esto Solo recuerdos de Reware Sí, sí, sí Recuerdos reprimidos Buena carta Y si lleváis emboscada En el mazo Está muy bien Que aparte Aquí tenemos Una carta con emboscada Dice Oye, que emboscada Bueno, aquí te dan una emboscada Por si quieres matar emboscada Un soldado 2-2 Con emboscada La emboscada Recuerdo que viene muy bien Para el mazo agresivo No es asalto Pero un bicho que va a permanecer Y luego va a poder pegar Así que Viene genial, ¿no? Para conectar un poco de daño a la cara Y con aumento 6 Obtiene más 1 Más 1 Y destruye Un combatiente Enemigo Bueno Pues el aumento supongo Que en algún momento está bien Pero esto es el Típico combatiente Que se juega porque es baratito Gana emboscada Y te pegó la cara luego Me parece a mí ¿Qué te parece mi baratito? Bueno En sí Tiene una cosa Buena El tema de que El combatiente que mata Los coges tú Eso es lo primero Lo segundo Eso Le permite Pensar en que Tienen mejor utilidad Que un combatiente Que ya conocíamos en esta clase Que era uno de Era un 2-1 Con embestida Que si lo jugabas Por aumento 6 Tenía golpe letal Y no sufría daños En el turno Entonces Esto ni siquiera Tiene que entrar al combate Porque el otro Aunque no sufriera daños Si se estaba pegando Contra alguien Con el golpe letal O alguien que hacía cosas Al entrar en el combate Pues Por ejemplo Impacto Aquí no estamos hablando De ese problema Aquí estamos hablando De que Hace exactamente lo mismo Si el Cuchelán Ese No sé Vomitaron Pegaron un puñetazo A la mesa Y dijeron Lo que salga Pues este Cumple la misma función Que ese bicho La misma Exactamente la misma Pero con mejores estadísticas Y permanecen emboscadas Por lo tanto Te habilita Las mecánicas Que hemos visto antes Como combatiente En sí mismo Menos importante Yo lo veo más Para pensar en La sustitución Del Cuchelán Y como combatiente Básico Es inferior Al Cuchelán Inferior Porque el otro Al menos tenía emboscada Si o si Lo podías utilizar Para tratar Sin un turno de evolución Ni nada por ese estilo Más que nada Por el tema De tener a alguien Con emboscada Para utilizar la carta Que hemos visto antes Para poder robar Y recuperar puntos de evolución Y etc Si no tenemos a Reward Es como un sustituto De Reward Para ciertas situaciones Vale No es una carta mala Pero es mejorable Carta de Reward Que en algún momento Te falta algo Y dice Bueno pues barato Y lo meto Es que el Cuchelán Este era muy útil Porque en aquella época No había tanta forma De matar las mesas Si exactamente Pues tenemos aquí El Piratita El Corsario de la Borrasca Que cuando evoluciona Gana un loro Y todo Es increíble Se emparse en el ojo Evoluciona pirata De verdad Y un 3-3 Con embestida Preludio Invoca una Bucanera Que es un 3-3 Con robo de vida Que cuando muere Nos da un Cálliz por lado Cuántas cosas En la carta Y luego Aumenta 6 Invoca a la Vikinga Que es una carta Que ya había Antigua Que es un 3-2 Con asalto Realmente una carta Que engaña un poco Porque parece que no Pero Tiene bastante valor Puede llenar Mucho vínculo Puede curarte vida Gracias a esta Bucanera Y el Cálliz Que también te cura vida Y luego No deja de ser un bichito Con embestida No sé No me parece La mejor carta del mundo Pero Luego la Bice Tampoco está tan mal No está mal No está mal ¿Qué te parece El piratón este? El corsario Hombre Yo diría Que está muy bien O sea No es que me parezca Que no está mal Es que me parece Que está muy bien Porque De por sí Estás por 4 Metiendo un 3-3 Y un combatiente Que es un 1-3 O sea Por estadísticas Estás teniendo 6 de culo Y 4 de ataque Repartidos en 2 cuerpos Eso habilita A mejorarte El vínculo Y por 2 puntitos más Te estás metiendo Una vikinga Que es un combatiente Que es un 3-2 Con asalto Solo por 2 puntitos más O sea A la hora de vínculos Es brutal Ese tema Por 6 Estás poniendo 3 al vínculo Una tiene Robo de vida Y cuando muere Te proporciona una carta Otra es el vikingo La vikinga Que es un combatiente Que puede pegar la cara Él tiene estadísticas De centillas Pero bueno Supongo que la evolución Irá a la que tiene Robo de vida Por razones Pero esta es como Una versión de al vínculo En versión bronce Pero no demasiado bronce O sea Me parece bastante bueno Para ser una carta bronce En ese sentido Hace muchas cosas ¿No? El precio que tiene Sobre todo El tema de las estadísticas Que te proporciona la mesa Me parecen bastante buenas Y el vínculo Que estás acelerando Mucho el vínculo Si él costara Un poquito menos Y tuviera menos estadísticas Sería salvaje Pero salvaje Pero es que Estábamos hablando De que Por un punto más De coste Te está poniendo Alguien que cuesta Dos más Y por dos puntos más Te está poniendo Alguien que cuesta Tres más Sí, sí A la hora del cómputo final De lo que has gastado Por lo que te ha proporcionado Este bicho Es bastante decente Me parece que sí Es muy rentable El buen pirata Y si había pirata Pues también Ardilla voladora Por supuesto Ardilla voladora Me exagera Es soldado Está La han entrenado Preludio Roba una carta Vínculo 10 Roba dos cartas Pues vale No sé Un soldado Que te da A ver Uno a tres por dos Que te da una carta Me parece muy bueno Pero es que encima Luego te da dos cartas Y a uno a tres A mí me parece Esto Imperial No es que No estaba bien de robo Y ahora Está más que bien ¿Qué te parece Ni para él Estar diaboladora Ha pasado a ser Ha pasado a ser Una clase Que se moría Porque le dieran Cualquier cosa Que les proporcionara Al robo A una clase Que ahora mismo Pasa a ser De las que más robo tiene Pues puede ser Perfectamente La mitad de la expansión Te dice Tiene las palabras Roba carta En el texto Y nada Esta rodillita Pues sigue siendo Un uno tres O sea Estas estadísticas Están pagadas En ese sentido Y es un uno tres Que te está robando Una carta Robos de carta Cuestan En esta clase Deberían costar dos Por las mecánicas Que están asociadas A la clase A sí misma Es bastante bueno Bastante bueno Y todos sabemos Que el vínculo Vínculo siete Es extremadamente sencillo Vínculo diez Ya puede Ya puede que digas Son tres más O sea No está tan lejos No está tan lejos Y lo puedes acompañar De muchas otras cartas Cuesta muy poquito Por lo tanto puedes Activar el vínculo Con otras cartas Previamente Y finalizar con ella Puedes comenzar el turno Con ella Para robar cartas Y poder seguir jugando Otras cosas Porque ella no te ha costado Mucho en este turno Para poder hacer sus cositas No sé Me parece muy muy buena O sea Por dos estás robando Una carta mínimo Y al mismo tiempo Teniendo un bicho en la mesa Que puede ser ignorable Sí Puede ser muy ignorable Tiene uno de ataque Y tres defensa Puede ser incluso De que te ocupe Un bicho en la mesa Pero también el tema De que sea ignorable Te facilita Otras cosas Te facilita De que permanezca ahí De que De repente digas Siete Evolución Toda la mesa Alberto Tengo un target O sea Es muy interesante Y a lo mejor Están perdiendo un recurso Para matar algo Que de verdad No es una amenaza Por sí mismo Pero es una amenaza De lo que puede Ayudar al que venga después Me parece una cartaza Porque Es muy bueno Al principio Y es la típica carta Que se está jugando Un mazo Muy agresivo Como el de ahora Que se queda sin mano Que es normal Esto es un top deck Que te salva la partida Directamente Lo robo dos cartas Y sigo Me parece buenísimo En late Esto es una burrada Si aún encima Vas full yolo De vomitar Todo lo que tienes En la mano En la mesa Ahora puedes hacerlo Ahora puedes hacerlo Tranquilamente Con todo lo que viene Vamos a ver La siguiente La unión majestuosa Pues por uno Estas cartas natura Nos da un arbolito Hace daño A un comedic enemigo Y si tenemos vínculo Siete Hace cuatro Bueno pues Un removal Baratito Que nos da árboles Así que si queremos árboles Porque estamos viendo Que los árboles Son bonitos Son buenos Hacen que nuestras cartas Sean mucho mejores Pues Podemos llevarlo No me parece que sea Una barbaridad Pero como generador De árbol Me parece Que cumple bastante ¿No? Hace dos Luego Gombinculo Se ve muy fácil Hacer cuatro por uno Y nos está dándose Árbol ¿Qué te parece a ti? La unión majestuosa Sigue siendo un hechizo De coste uno Que hace dos de daño O sea Sí Exactamente Está bien Está bien O sea No es para echar cohetes Pero está bien No tiene ningún prerequisito También te facilita un árbol Estamos viendo De que Hay bastantes generadores De árboles Para los que los consumen En esta clase actualmente Pero también Esto te puede permitir El tema de pensar En En la carta De legendaria neutral El hechizo De neutral Que lo tienes ahí en pantalla De Virida Magna Virida Magna Es una carta Que también funciona En esta clase Porque Virida Cuando la juegas Evoluciona automáticamente Y eso Es otra cosa Que va acompañada De esta clase Si no tiene Si no le dedican Los árboles A otras cosas Te los puedes dedicar A Virida Magna Y que ella haga Esas cositas O sea Ahí es donde Estamos viendo Que la sinergia Con la carta neutral Está presente Está presente En todo momento Y yo creo Que esta Es la La clase Que mejor puede Aprovechar esa carta Aparte de Obviamente Clerical Si pensamos En esas cosillas O forestal Incluso Porque Hemos visto también Algunos generadores De árboles Y había veces En las que decías Si me devuelvo Este árbol Me compensa Jugarlo después Si no Pues Ahí sería una forma Pero yo creo Pero yo creo Que esta carta Es más pensada En el tema De Me proporcionen Al árbol Que es un poco Circunstancial Dependiendo de Si llevas o no Las cartas Que las aprovechan Pero por 1 2 de daño Posiblemente 4 Más que posiblemente 4 1 de daño No digo 1 de coste Es un coste Bastante elevado Para algo que tú Estás escogiendo A donde va el daño Está muy bien Muy buen Ramóbal Realmente Y ya nos vamos Y ahora no estás ahí Para hablar de su waifu No estás ahí No sé si va a volver No ha dicho nada ¿No? No Sin necesidad Se conectó Porque yo creo Que tenía Un buen Problemas de micrófono Y Es que No sé No sé Como era estática Pues eso puede ser Cualquier cosa Bueno Esperamos que Vaya todo bien Pues quitamos A Tetra Azul Sereno Legendaria Máquina Si juega otra carta Máquina Este competente Puede evolucionar Sin usar el punto de evolución Bueno aquí vamos a empezar A ver cartas de rúnicos Que evolucionan Os lo voy avisando ya Porque Esta no va a ser la primera ¿Eh? Preludio Si el número de bases Que han evolucionado Tus con variantes Durante esta partida Es 5 o más Agregas 2 sónicos 4 a tu mano Y con su evolución Agregas Otro sónico 4 Y te resta por las dos Así que Puede llegar a agregar Un montón de sónicos 4 Que son cartas máquinas También Y son hechizos Super buenos Para rúnicos Porque son hechizos De coste 1 Ya sabéis Carga mágica Hechizos de coste 1 Va muy bien ¿Y qué hace este sónico 4? Inflige daño a un enemigo Puede ir a la cara Líder o combatiente Tu líder obtiene la habilidad Si has jugado 4 o más cartas máquinas Durante este turno Agrega un sónico 4 a tu mano Al final del turno Este efecto No es acumulable Fíjate con los sónicos Cuanto que pueda llegar A la edad ella Podríamos hacer un turno Con muchos sónicos Luego Puede evolucionar Muy fácil Simplemente Si juega otra carta Máquina Que no es difícil Y los sónicos Como he dicho Vienen muy bien Para limpiar O para hacer daño a la cara ¿Qué te parece la nueva tetra? A ti, Nipper A ver Tetra en sí misma La vez que estuvo El mazo De máquinas De runico Todos pudimos Observar Lo desesperante Que era jugar contra él Porque estaba jugando Todo el mazo Gratis Esto Vamos a decir más Que está muy bien En muchas formas Está muy bien El tema de Tener cargas mágicas Por el hecho de que Tienes Algunas cartas Que vamos a ver Que proporcionan carga mágica Y requieren evoluciones Esta evolución es gratis Este proporciona Muchos hechizos Los hechizos son recuperables Muy importante En tiempo de que sean recuperables Porque es una carta Que no pierdes Al final del turno Es como las vagas Que si están cargadas Las juegas Y después la vuelves a jugar Gratis Bueno, gratis O sea La tienes otra vez En la mano para jugar Sí Aquí El sónico 4 También entra al cómputo De cuatro máquinas jugadas Porque el hechizo Cuenta como tal Exactamente O sea Es muy sencillo Volver a recuperar el sónico 4 En el turno que juegas Etra Si encima tienes soporte De máquinas Que todo apunta Que quieren hacerlo Pues el sónico 4 Es una carta Que es un hechizo De coste 2 De coste 1 Que hace 2 de daño Donde tú quieras Donde tú quieras Muy importante eso De que sea donde tú quieras Porque es como lo de Miser Pero sin tener que haber cargado El hechizo de Miser Exactamente También de cara A la legendaria Que una vez evolucionada Si proporcionas estadísticas A los combatientes Te da el hechizo De De la palabra De silenciar a alguien Y que te proporciona La pasiva De que Cuando juegas muchas veces El mismo hechizo Hace áreas Exactamente Esta señorita También está aportando Ahí Vicente Exacto Es muy sinérgica Con todo lo que hay actualmente En esta clase En todo O sea Tiene una evolución gratis Vamos a ver Soporte para evoluciones De runico Tiene generación De hechizos Gratuita Tiene también El tema De que puede proporcionarte 3 hechizos De ese 3 copias Del mismo hechizo En el mismo turno Para que puedas Activarla En ese mismo turno Todo Y para recuperarte El sónico 4 Sí o sí En el mismo turno En el que lo juegas Y Es muy buena En ese sentido Piensa que si la estás jugando Y ya has evolucionado 5 veces previamente Estás consiguiendo Por 3 pp 6 de daño En 3 fuentes Y sienta A donde tú quieras A la cara Es muy muy buena Me parece muy curioso Este intento Que ha hecho C-Games De El mazo de evolución A de runico Porque un mazo de evolución A de runico Mezclado con Espelbu Me explota Al cerebro Pero como eso Llega a ser Decente Puede cambiar mucho Es runico Puede ser Increíble Vamos a ver la siguiente La otra legendaria Que también También está bien El enor Flor gloriosa La logremia Preludio Si hay 5 o más cartas En tu mano Sin incluir esta carta Agrega una preciosa técnica A tu mano No es fácil El primer preludio Bastante fácil Sobre todo runico Suele Spellbuy Llenar mano No es nada difícil Tu problema Es que muchas veces Tienes demasiada mano Exactamente Si esta carta Ha recibido Carga mágica 10 veces O más Tu líder Obtiene la habilidad Cada vez Con combatiente Aliado Ataca Aplica Carga mágica A las cartas De tu mano Este efecto Permite activo Durante el resto De la partida Y no es acumulable Y ya aquí empezamos A tener una pista Hemos hablado antes De evoluciones Los bichos evolucionados Las tienen investidas Eso puede ser interesante Y luego Ella evolucionada También hace cosas Es que la carta Hace muchísimas cosas Selecciona una carta De tus manos Tu líder Obtiene la habilidad Al comienzo de tu turno En dos turnos Y dentro de dos turnos Te da una copia Es decir Te hay más que una carta Que nos da un removal Que es muy bueno La preciosa técnica Como removal Es muy bueno Es muy barato Quizás si nos trae daño Puede ser muchísimo daño Buenísimo Luego nos da La opción De ganar cargas mágicas Con otros combatientes Que es gratis Puede venir genial Y luego encima Nos va a dar una copia De una carta Así me parece Que por un coste de dos Estamos Haciendo muchísimas cosas Más que pagadas ¿Qué te parece Elenor a ti? Esto es lo que dije antes El tema de cargas mágicas Actualmente Tenemos a Runie Como una carta Importantísima Tenemos a Diose También para ello Que Diose es una carta Que no es sencilla De meterle todas las cargas mágicas A no ser que el mazo Esté enteramente dedicado a ello Aquí podríamos Hibridarlo un poquito Gracias a esa señorita Ella cuesta dos Sin ningún tipo de aumento Por lo tanto Se puede jugar Bastante sencilla Es una carta Que nos está proporcionando Una carta Que tiene carga mágica Por sí misma Y que es un hechizo Que también Se va creciendo Como carta mágica Y es uno de los hechizos Que más daño Hace a un combatiente Muy fácil Porque es como el viento Pero empieza cargado Y cuesta menos Es brutal Esta carta Recordemos en el pasado Pues había que pagar bastante Para poder conseguirla Ahora mismo Nos viene con una carta De coste dos En sí mismo Esto es como ¿Te acuerdas El mago Levi? Sí Pues es como el mago Levi Pero sin pegar a la cara Con ello Pero es que además Te puede proporcionar La pasiva esa Que hemos dicho A la cabeza tuya Y ella Al evolucionar Se está proporcionando Que una carta de la mano Se convierta En una especie de dráfula Porque en dos turnos La vas a recuperar Cosa buena Te está diciendo De que Juega esa carta ahora No te preocupes Que en dos turnos La recuperarás ¿Para qué veo esta utilidad? Pues por ejemplo Para el libro Tú cuando juegas el libro Recordemos Si es el turno 10 El libro activa 5 de daño A la cabeza del rival Entonces Puedes jugarlo En turnos anteriores Para estar robando Mantenerte el nivel de robo Mantenerte un nivel de limpia Y después En el turno Que de verdad lo necesites Dices Pues ahora Vuelvo a tener el libro Es otra carta más Que puedes tener eso También de carta De cara a Vincent Que lo está nombrando En el chat Es otra carta más Copiada Recordemos que Vincent Se activa por Cada vez que juegas La misma carta Interesante con Vincent Es otra forma más De conseguir Una activación sencilla Para Vincent Es otra forma De conseguir Balas de Miser Es otra forma De conseguir Al propio Miser Sí Un montón de cartas Un montón de cartas Una rune extra La carta que aplica Cargas mágicas Un hechizo que te haya dado Tetra Cualquier cosa Es que Correcto Las posibilidades Son muy buenas Y sí que En dos turnos Pero bueno Y recordemos que Con Vincent Se ha amuletos en mesa Los hechizos de Vincent Cuestan cero Porque cuesta uno Y te devolvía el TP O sea Yo veo ahí El mazo de Miser Vincent Esta señorita Dios y Runie Es un mazo Con muchas legendarias O sea No es para alguien Que esté empezando Le va a parecer Que esto es Wallet Dragon Pero En sí Son sinergias Entre todas Interesante No sé Me parece curioso Da pie a cosas Además que Cada una de sus partes Da pie a cosas diferentes Buena carta para experimentar Y ver Dónde rinda más Me gusta Y otra carta Bueno Aquí Las cartas Runico Me están encantando Runico creo que Ver las cartas Es una de las clases Que quiero probar más Amo de las quimeras Por 4 Un 4-4 Aumento 8 Invoca 2 quimeras Oscuras Y los combatientes De clase Runico Aliados Evolucionan Pero sin aplicar Su efecto de evolución Así El invocado Esquimara Y si tenemos Más combatientes Runicos También evolucionan Con el aumento Increíble Y luego Con su evolución Inflige 4 daño Un combatiente Enemigo Agrega una quimera Gigante No sé si hay gente De la que no sé Ahora voy a enseñar Todas las quimeras Y le aplica Carga mágica 4 veces Si primero nos da Las quimeras oscuras Que no es ninguna tontería De monstruos Las quimeras oscuras Un 5-5 con guardia Que no puede ser destruido Con efecto Nada malo Y que evoluciona Que evoluciona un 7-7 Y que no es 1 Que son 2 Si si Esto es como Esta folia Y luego esto Es el turno Si quieres Madre mía Menos dos turnos Y la quimera gigante Pues que hace Pues inflige 3 puntos de daño Divididos entre Todos los enemigos Y primero inflige A cada combatiente Un número de daño Igual a su punto de defensa Y el resto a la cara Y con carga mágica Va subiendo el daño Y lo bueno es que El bicho este Ya le mete 4 Así que empieza haciendo 7 Y empieza por 3 Curiosa esta carta Las cosas como son Muchas quimeras Muchas evoluciones gratis Un finisher Esto que locura es Que te parece Niper esto Esto que locura es Jack A ver Primero de todo Este combatiente De por si 4-4-4 Ignorable A no ser que lo evoluciones tu Para conseguir la quimera Que en ese sentido No es ignorable Para nada Porque Tenías una quimera Que te la fabricas Tu cuando quieres No es que tengas Que tener la quimera En el mazo Y te la robes Y digas Es un robo Que he perdido Porque uno de los Problemas que tenían Cartas de mucho coste De De runico Como la quimera Era de La quiero tener pronto Para cargarla Pero no demasiado pronto No vaya a ser Que no tenga cartas jugables Esto es de Es un 4-4 La evolución Se vuelve un 6-6 Está haciendo 4 de daño Un enemigo Por lo tanto Está haciendo 10 de daño Potenciales a la mesa En dos fuentes Y te proporciona la quimera A partir de ese momento Ya la quimera Ya está cargada De 4 Si estamos hablando De que Tenemos la pasiva De Eleanor Podemos estar cargándola Más Porque se tiene Investida Por ejemplo Pero es que Si lo jugamos por 8 Estamos teniendo Mínimo 3 evoluciones Mínimo Las 3 evoluciones Con Eleanor Pueden ser 3 cargas mágicas Exactamente Y lo único Es el tema De que no te proporcionas La quimera El problema Es que No te proporcionas La quimera Por 8 Exactamente Pero Que más da Juegas uno Al principio Y después En el turno 8 Como tú bien Has dicho Vengo a Folia Y después Juego al tío Este quimera Tienes evoluciones Tanto de Folia Como su perro Como este señor Ya solo con esto Tienes 5 evoluciones En 2 turnos Y has hecho cosas Cosas potentes No contaría Hablando en estadísticas Solo hablando En estadísticas El turno 8 De este tío Es tan salvaje Que son 3 bichos Con embestida Que han proporcionado 3 evoluciones Al cómputo Que son 1.66 Y 2.77 2.77 Y Ojito Cuidado Que los 7.77 Tienen guardia Y no pueden ser destruidos Por efectos Vaya Estás Por creyéndolo Este rúnico No se parece A ningún rúnico Que yo recuerdo Extraño No, no Este Este señor Ha dicho Que qué Este es rarísimo Me gusta Es muy salvaje Es muy salvaje Vamos a la siguiente Reunión de grano Lo que me está Aportando Esta expansión El tema La imagen que me está aportando De todo lo que estamos viendo Que Todo lo que está recibiendo En esta expansión Es tan autosinérgico Que no hace falta Pensar en lo que ya existe Sí, verdad Sí, yo también Me da esa sensación De Van a salir los mazos Con las cartas nuevas Algo se le agregará Pero Funciona muy bien Entre allá Sí, pero no estamos tirando De Lo hacemos porque Tiene Tenemos que meter Natura y Máquina No, no No, no Es autosinérgico Sí Lo Natura y Máquina Es algo Secundario Y aquí viene una carta interesante Sí Reunión de gremio Otros hechos de coste 1 Ya estamos viendo Que los hechos de coste 1 En esta expansión Dan que hablar Si el número de veces Que han evolucionado Tus combatientes Durante esta partida Es 3 o más Toda una carta Ya estamos viendo Que evoluciona No es complicado Con alguna de las cartas Si es 5 o más También resta La 5 de defensa De seguridad Mucha defensa Y si es 7 o más Todos los combatientes De área Obtienen Más 2 Más 2 Y poder De embestida Ahí Esa sinergia Con Eleanor Sobre todo Supongo Lo bueno Que estamos pagando Muy poquito Podemos bajar Hacer nuestros combatientes Luego tirar esto Y Nos curamos Robamos O simplemente Limpiamos Todo a la mesa Perce una carta Con muchísimo valor Otra carta Que es un hechizo Y tiene que ver Con la evolución Aquí estamos viendo Algo de Evoluciones y cargas mágicas No sé yo Cómo va a funcionar La mezcla Pero Ellos nos la presentan Habrá que probarlo ¿Qué te parece Ni para esta carta? A ver Hay que pensar En esta carta No en su Utilidad absoluta De 7 Porque No hay que olvidarse El tema de que Es un hechizo De coste 1 Solo con eso En esta clase Hemos tenido Incluso una época En la que tiramos Un hechizo Que no se lo hacía Absolutamente nada Si Si está evolucionada Si has evolucionado Muy suficiente Robar por 1 Una carta Es una perspicacia Un prerequisito previo Sí Un prerequisito Elevado Correcto Para hacer una perspicacia Es elevado Pero ya si nos vamos A 5 evoluciones Te estás curando De 5 por 1 Y robar una carta Ahí ya las cosas Son ya más peligrosas Y ya estamos hablando De que con 5 evoluciones Se habilitan muchas cosas Incluso el Grimmir Que está viviendo ahí En el chat Exactamente El Grimmir Ya si vamos a 7 Que eso ya es Un poco ya Pensar muy en ley De que has hecho Evoluciones gratuitas Por doquier Y cosas por el estilo Estamos hablando De turno 9 En adelante Es si tienes mucha mesa O tienes mesa Y quieres que sobre Con eso que has sobrevivido Pegar a la cara Pero ya estamos hablando De que esos bichos Ya serían bastante grandes De por sí Pues sería una forma De pegar a la cara Más fuerte todavía En caso de que Esto yo lo veo En la última función En caso de que Diferentes contramazos De control Que se estén curando mucho O que también tirando El ángel este Que les pone la vida Máxima en 30 Cosas por el estilo Y al fin y al cabo Pues es una forma De tirar la quimera También También tienes una carga Mágica para la quimera Que no te cuesta nada Y te está aportando Cosillas Si están diciendo Están diciendo por aquí Lo de Funf La de Arcano Celestial De Runico Está jugando Runico Con evoluciones A final incluso De esta expansión Y con tantas evoluciones Va a ser un arquetipo Que va a mejorar Y lo que tú dices Yo creo que si llegas A 5 Ya es suficientemente buena Y muy buena Realmente curarte 5 Y roba una carta por 1 Sí Además es que Ya no pensando en Folia Que la evolución Original la tienes que activar tú Si no Tendremos Turno 7 Podemos tirar el Combustion Turno 8 Tirar el que hemos visto antes Y al comienzo Ya tenemos una activación Muy muy óptima de esta Sin haber hecho nada Durante toda la partida Sin contar todo lo que ha pasado antes Que puede haber pasado muchas cosas O sea Está mucho soporte A evoluciones aquí Y seguramente Grimmir Pues lo veremos En esta clase Pues es interesante Evoluciones Rúnico Señores Y hablando de evoluciones Y además la sinergia Esta es loca Que te he dicho Si juegas un hechizo Este combate evoluciona Por 1 Y en Rúnico Hechizo muy barato Que es esto Un combatiente muy barato Pues es fácil Un bicho que evoluciona Muy barato No pega muy fuerte Pues flojito Pues sí Una evolución de 1 Pero ya con su habilidad De dado de daño Yo creo que más o menos Lo compensa Que te parece Mi pereza de cartón Te das cuenta De que tenemos En turno 2 Una evolución Pues exactamente Esto es Perpicace Por ejemplo En turno 2 Tenemos una evolución Sí Es estúpido O sea Y que posiblemente Limpie la mesa Porque haciendo 2 de daño Al azar Seguramente Mata lo que hay No, no Y es que pisa En turno 3 Puedes hacer Esto Perpicace Perpicace Por poner algo Sí Y tendrías 1, 2 Evolucionado O sea En vestida Y 2 de daño A la mesa Sí Mientras Haces tus cosas Es que es Yo estoy haciendo Yo estoy Yo estoy tocando al mazo Y de repente Escuchas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que esta tía pegó un tiro Muy bien Gracias señorita Esta es esencial Para la mecánica Esta que hemos visto De evolución Esencial Evoluciones con hechizo Evoluciones con hechizo Me explota la cabeza Evoluciones Evoluciones con cargas mágicas ¿Pero cómo se le puede ocurrir esto? Vamos a ver Con muchas drogas Yo creo que sí Hechicero de magis Por 3, 1, 1, 3 Carga mágica Reza 1 del coste De esta carta Y con preludio Roba una carta Carta correcta ¿No? Me parece una carta Bastante correcta ¿Puedo robar? ¿Correcta? Y baratísima ¿Correcta? Sí, me parece muy correcta Que su coste básico Es muy bajo Es que solo roba No es como la otra Que aplica cargas mágicas Por eso tiene que ser más bajo Y tiene estadísticas bajas Pero me parece muy bien ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que puede que Jugando 3 cosas Que proporcionen cargas mágicas Puedas jugar 1, 3 Por 0 ¿Qué te roba una carta? Me parece correcta No me parece pasada Me parece buena Pero no me parece pasada ¿Qué te pasa? Robar por 0 Duele Siempre Siempre Recordemos Que hubieron cartas Que se podían bajar El coste a 0 Para robar Siempre duele Eso que te lo jueguen En esta clase Siempre Siempre Y sigue siendo 1, 3 O sea No hacen nada más Que robar Además es curioso Que ya hay bastante En los mazos Spellbus Muchos combatientes por 0 Tú puedes hacer un turno Con los combatientes por 0 Y luego meter La que evoluciona Toda la mesa Y hacer Una evolución De 5 bichos Es muy fácil Creo que es demasiado fácil O sea 5 bichos evolucionados Puede que nos venga a la cabeza Las cartas que hay Que también reducen su coste Y proporcionan robo Y meten carga mágica Exacto Pero esas cartas de base Cuestan 2 más O sea Tienes que hacer Aportar mucho más Durante la partida Para poder jugarla De la misma eficiencia Que esta A ver Una eficiencia superior Claro está Una eficiencia superior Porque la carga mágica Es una carga mágica extra Y eso siempre está bien Pero eso Justificaría Un punto Un punto de coste Este es que son Dos puntos de coste Diferencia Entonces Me parece mucho mejor esta Que la 2-3 Por ejemplo La 2-3 Que te da carga mágica Y robo una carta Sería lo más parecido Que hay Porque en ella Normalmente no piensas En las estadísticas Piensas en la carga mágica Y el robo Las estadísticas Es un Un daño colateral Bastante interesante Pero La carta esta En general Lo importante Es el tema de que Puedes tener otro robo más Muy pronto Muy barato Está muy bien Muy interesante Muchos bichos Muy baratitos Capacidad de que Puedan pegar Capriquen también carga mágica Los propios bichos Con Con el honor Rúnico Rúnico creo que va a ser El mazo Que no va No va a ser El del primer día Pero Cuando pasen Un poquito más Una semanita Va a salir Alguna versión muy buena Creo yo Rúnico pocas veces Ha sido Del día uno Ha sido Los mazos agros Los mazos agros Ya después pensaremos Ahora Vamos a Chocar Cuando pase La primera semana Ya veremos algo Después El bus con Evoluciones Ya veremos Como Y tenemos aquí No hay que pensar mucho La verdad No 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 Cojas las cartas No va Fruto de la Básicamente Fruto de la Sabiduría Costa 3 Es cartas Máquina y Natura Eso tiene sus ventajas El amuleto Este que roba Cartas Máquina Por ejemplo Como lo robaría Absorción Cartas Máquina Roba 2 cartas Si esta carta Ha absorbido 2 o más cartas Hay que absorber 2 cartas Invoca un robot De producción Y dicho Convaliente Evoluciona A ver La carta está muy bien Por 3 roba 2 cartas Y si hemos absorbido 2 cartas Quizás Un poco excesivo Pero también Es cierto Que están metiendo Por costa Un 3-3 En vestida Y una evo Gratis más Que la podemos hacer Incluso en turno 3 Puede que nos Compense Comer Esas cartas Máquina No sé Yo creo que puede ser Interesante ¿Qué te parece esta carta a ti? Aparte de Lo evidente De que Porta Roba 2 cartas Si nos ponemos A recapitular En esta expansión Tenemos un problema De lo que hemos visto Hasta ahora De que Máquinas Lo que viene siendo Máquinas Está Tetra Y una bronce Que vamos a ver Más adelante No hay máquinas No hay máquinas Para seras de comer Como no sea Por ejemplo Tener El amuleto De coste De coste 1 De neutral Nos proporciona Una curación La curación La curación Es un hechizo De máquinas El propio amuleto Es algo de máquinas Tetra Si nos proporciona Muchos sónicos A ver Los sónicos Son 2 de daño No creo yo Que los quieras dedicar A ellos Pero bueno Quizá 1 Es otra cosa más Que se puede pensar Sí Pero yo pienso Más en el amuleto neutral Si quieres jugar Alrededor de esta carta Para aprovechar Al 100% Pero en sí misma Pensa Solo como es Sin haberle dado La absorción Es una concentración De las del pasado Por 3 Roba 2 cartas A ver Lo bueno es que El amuleto Te da El hechizo Que te cura Que ya una Así que Y si Esa y luego Otra cartilla Por el máquina Que tengas más Puedes hacerlo Y habrá Y habrá partidas Que no absorban Y ya está Que supongo que sea También mucha paz Yo pienso Yo pienso que Los tiros Van por el Por el tema De que Tú juegas el amuleto El amuleto Te proporciona la cura Exacto La cura Se la das de comer A esto Y La tiras El hechizo Este Tienes Dos robos de aquí Tienes El tema De un bicho Evolucionado Y sabes Que en el siguiente turno Cuando se rompa el amuleto Vas a tener la tetra Yo veo Ahí la sinergia Sí o sí Porque Al no haber nada De máquinas Porque no hay Máquinas Más que tetra Y la bronce Estamos viendo De que Te están diciendo Tetra no fue líder Vas a tener a tetra Y vamos a Facilitarte De que consigas Solo a tetra Para poder jugar Alrededor de ella Tranquilo O sea Esto es muy contrario A lo que había antes Porque En la anterior Que estuvo tetra Era todo el mazo De la máquina Exactamente Ahora ella es La única máquina Muy diferente Qué bueno Curioso Curioso Me gusta Me gusta la carta Sobre todo Por la sinergia Con el amuleto Que hemos visto Sí muy buena Alquimista de la panacea Por 3-1-3-3 Si hay Mira Para la sinergia De 20 cartas o menos Si hay 21 cartas O más en tu mazo Exilado Y si hay 20 o menos Te cura 4 Carta sencillita No veo que sea Una barbaridad Creo que está correcta Pero no creo que esto Ni que se use Quizás No No es tan No es tan No es tan apoyo Para la clase Porque actualmente Lo que hay en el mazo De runico De exiliarte cartas Del mazo Está compensado La legendaria Que metieron La última Tampoco es que Se llegara a utilizar A mí no me gustaba mucho Porque ya No cumple la función Y aquí fíjate La función es de Exilias Dos cartas De tu mazo Si no tienes 20 Nada Seguramente Nada más Nada Seguramente Y lo de curarte 4 No es importante En este mazo Porque el mazo De por sí Va flying O sea Tienes muchas cartas Que hacen cosas Tienes a Grea Grea Tiene limpieza de mesa Tiene crecimiento Por sí misma Ane Tiene un guardián 5-5 Para poder protegerte Tu problema No es la defensa Carta arena Están diciendo ya Carta arena Sí Carta arena Sí Pero es que en arena En arena Sí Es una curación En arena está bien Es un 3-3 por 3 Que te cura 4 No está mal No es tontería Y esta creo que es interesante Robos con alma Más que nada porque Si estás pensando en spellbush Lo primero que es máquina de natura Así que viene bien Para las dos cosas Por 2-2 Última voluntad Agrega dos modos de reparación A tu mano Es decir Un 2-2 Que nos da dos hechizos de uno Ni perro Eso es máquina Eso es Muy bueno Y luego Aumentos ahí Invocan robot de producción Dicho comandiente Y este evoluciona Así que además Es una doble evolución Bastante caro Para mi gusto Pero yo creo que la carta Sobre todo es buena Por eso Por dar el doble modo A ver ¿Caro? Bueno, caro entre comillas ¿No? En el sentido de que El robot de producción A ver Al fin y al cabo Las estadísticas que quedan en mesa Son 7-7 Repartidas en dos cuerpos 4-3 Sí Por site Y estás haciendo dos evoluciones gratis Sí No, no, no está mal No está mal No está mal Lo único es Si tenemos la mecánica Que hemos explicado antes De buscar esta tetra Este es el que la molesta Lo claro Quería buscar Quería tetra Y me tocó esto Pero si lo haces en turno 2 Y luego tirar hechizo Es buenísimo Porque sacan Aprovechas los dos Modos de reparación que te dan Para sacar un Robo evolucionado Así que no está mal Exacto No, esto es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Y el tema de que Siguen siendo hechizos Lo que te ha proporcionado Claro, hechizos de 1 Que nunca Que eso no es malo En rúnico tampoco Que son 12 hechizos De coste 1 Sí, sí Son cargas mágicas Esto le gusta mucho Tira supervivencia Y al mismo tiempo Algo de curación Que nunca viene mal Para rúnico Que no es que Sea la clase Que más se cura O sea Impacto directo En la partida Lo tiene Porque dos bichos Que evolucionan En el mismo turno Gratis Pues son dos tradeos Son cosas Que se van aplicando Que este tiene Un tía voluntad Y te proporciona Las cartas Esas que hemos visto Pues Mejor No estás perdiendo mano En general Estás ganando mano Al cómputo final Porque tú estás gastando Una carta Y te promete Tener dos cartas Después En ese sentido Yo lo veo Como carta inicial O sea Jugarla de turno 2 Es buenísimo Porque Aún no tienes los problemas De que tienes la mano Hiper llena De rúnico Que hay veces Que tienes que hacer Malabares Y como carta Ya de 6 en adelante Es ya Alrededor de la mecánica De evoluciones Y es un tradeo decente Es un tradeo decente Sería como Un demonio de la combustión Malo Antes del demonio De combustión O una folia mala Antes de la folia ¿No? Sí Sí Pero es que es antes Exactamente No te molesta el turno Puedes hacer Mira He hecho el turno 5 Tetra con sus cosas O Eleanor Y ya es de Turno 6 Este tío Turno 7 El combustion Turno 8 El otro tío Y este Que me acaba de hacer 7 evoluciones Sin gastar Ni un punto de evolución El tío En 3 turnos Básicamente Sí Sí Poca broma Esto Grimer Está ahí en el banquillo Diciendo Bueno Cuando entre yo ¿Qué voy a hacer? Buena carta Es buena Es buena Lo único que mejoraba Es el tema De que Si tú quieres Estrictamente a Tetra Y te sale ese Es como Es bueno Sí Pero yo quería el otro Lo que sí También está muy bien Es de En Rúnico Los Eternals No se veían No, nada Hay un Eternals En Rúnico Muy interesante Sí, sí Fíjate Muy buena Cuidado Que invoca la mesa Y bufa la mesa Y te cura Y Vamos a verla Este espacio La vamos a ver Y no es broma Cuidado Cuidado Porque la Eternals Puede decir Ey No os olvidéis de mí Cabrones Tenemos al libro Monstruoso Un libro Que come mucho Porco Monstruo No sé Si hay algún hechizo En tu mano Lo tiras Y hace un área de edad A todos los enemigos Líder Y combatientes Curioso Por 5 un área de edad Pega la cara Y ya está Yo creo que esto Es carta de arena ¿Quieres salvar al libro? No, salvarlo no Quiero compararlo Con su homólogo De Dracónico En Dracónico Hay un hechizo Que por 3 Hace 1 de daño A toda la mesa Y por 5 Hace 2 de daño Este es el hermano Que además se queda Como un 4-4 Bueno, ese sentido es mejor En sentido es mejor Sí Sin duda Pero Pero no está No está en los hornos No está en los hornos Paboyos Viendo todos Están ahí todos Bien 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 Pertechados Haciendo Un coloquio Hablándose entre ellos Conociéndose Compartiendo unas copas Y este está en el rincón De Ja 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 Estoy solitario Y soy Ezgi No queremos hablar contigo Vamos a lo siguiente Sí, a la arena A la arena Los siento machote Ja 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 Y aquí tenemos un hechizo De coste 7 Bastante caro Regalo de los cielos Carga mágica Resta uno del coste De esta carta Y resta uno de un punto de evolución Me parece Muy caro La verdad Es cierto que recupero Un punto de evolución Pero me parece Muy caro Aunque luego Lo puede llegar a tirar por cero ¿Qué te parece De esta carta? Pues no me parece tan caro En verdad ¿A ti no te parece tan caro? No, porque Estamos hablando de alguien Que se reduce de costes Se reduce de costes Y eso Puede hacer de que Lo puedas jugar Cuando te apetezca Obviamente tienes que tener Habilitado Todo lo que es El tema de recuperaciones O de cargas Méterte cargas Con las vestidas Pero Es Elianor Lo siento Tengo que decirlo Elianor Loli Que está Alrededor de Las evoluciones O sea Te está perpintiendo Jugar una evolución Si no tienes Todos ya evolucionados De por sí Porque evolucionan en solos Pues esta es otra carta Más que puede proporcionar Una evolución O pueda recuperarte Una evolución En el caso de que Hayas tenido que ser Muy agresivo Al principio de la partida Yo el problema Yo el problema Yo el problema Que le veo a la carta Es que Creo que Ese mazo Va a estar tan ajustado Y Va a tener que tener Un equilibrio tan fuerte Que cartas como esta Creo que no le No caben Si tostadas No podía evitarlo Pero Pero sí A ver Yo me postulo más En dirección A lo que estás diciendo tú O sea La carta es muy buena Si le reduces el coste Cuatro veces en adelante Pasa a ser Jugable Diga yo O sea No te impide Lo que es la El turno La mecánica en sí Porque podrías seguir Hiciendo cosas Es Es un Algo que podrías llegar A justificar Por Por tres Recuperar un punto de evolución Y meter Crack a mágica Porque al fin y al cabo Sigue siendo un hechizo Es que por ejemplo Nipple Yo es que lo comparo Con Con Alas La que recupera Estás pagando tres realmente Que es cierto Pero también estás pegando Un pepinazo de día Y también recupera La Evo Entonces ¿Por qué metería esta carta antes? Aunque puedas tirarla por cero Es lo que veo yo Ya Ese es El tema que estoy diciendo De que Viendo lo que hay Viendo lo que hay Hay mejores opciones Y viendo aún encima Todo lo que le viene nuevo Al mazo Que está pidiendo Que lo metas todo ahí Con calzador Pues Esta carta como que Se queda un poco Colgandera Sigue siendo Sigue siendo muy buena Es mejor que el libro O sea Si nos ponemos a comparar En tema de potencias De cartas Aunque no se A lo mejor No se llegue a jugar El libro no se va a jugar Por ejemplo Con la mecánica que hemos visto Que se está aplicando ahora mismo Pero Esta carta Se podría pensar en ella Pero que claro Tiene muchos competidores Muy eficientes ahora mismo Sí Ese mazo Va a estar muy ajustado Lo que me parece a mí Vamos a ver Como así Ya digo No es menos preciso Que esta carta Sigue siendo buena No te parece mala carta Simplemente Que puede que no se juega Pasa mucho Hay cartas buenas Que simplemente No tienen hueco Porque hay otras mejoras Exacto Y ya está Bueno Vamos a la clase dracónico El señor del pelazo El señor que vuelve El señor paldein Sombra del bosque Sigue siendo natura Evidentemente Y ahora ya no rompe árboles Se los come Absorción Gran árbol de la tierra Se aplica absorción A esta carta Obtiene al azar Por cada carta absorbida Uno de los 7 efectos Que aún no haya obtenido Como el exiso legendario ¿Vale? Básicamente Tú la das de comer arbolitos Y vas obteniendo los efectos ¿Qué efectos son? El primero de asalto El segundo de golpe de tal Guardia Y más uno Y más uno Y el tercero Al final de turno Te cura 5 A este líder Y también a la carita Así Muy bueno Pero si no fuera suficiente Como preludio Inflige 5 de daño A un combatiente enemigo Si hay algún Gran árbol de la tierra Le haré un juego Madre mía Te tendrán que comer A este árbol Y jugar uno Mucho Eso ya son muchos árboles También inflige 5 de daño A un combatiente enemigo A la zártela Tenemos aquí Valdein Que viene muy fuerte Se come los árboles Pega muy fuerte Limpia la mesa Te cura la vida Se cura Él también Se hace falta Que no hace Valdein Hace muchas cosas ¿Qué te parece este nuevo Valdein A ti le parece? A ver Estamos hablando de Dracónico Dracónico ahora mismo Tiene mucha capacidad De hacer daño a la cabeza Este es un bicho Que tiene también capacidad De hacer daño a la cabeza Ya que tiene a santo Exacto Al menos lo puede Lo puede llegar a conseguir Entre los otros buffos Tiene también buffos De potencia en sí mismo Guardia Y golpe de tag Así que sería como una especie De Zeus A términos completos Si le diéramos los tres efectos Sería un Zeus completo O sea Si tú lo evolucionas Sería un 8-8 Asalto Guardia Golpe letal Que además Te ha curado de 5 Sí O sea Y cuando entra Está haciendo 5 de daño A un enemigo Que tú lo escoges Ya si hay un árbol Entonces Hace 5 de daño A otro enemigo Que no lo escoges El tema de los árboles Vamos a ver Que en esta expansión Para Dracónico No va a ser un impedimento No Porque hay generadores Múltiples de árboles Y la gente Se los come Directamente Sí, sí Va a haber un árbol En la mesa Y no va a haber La mecánica de robo Va a ser Un árbol en la mesa Y el resto comer Exactamente Juega el primero Y las demás Te vas a comer Va a ser así Exacto Ahí puede haber Un pequeño punis En caso de que te quiten Ese árbol Que hay en la mesa O sea Podemos pensar El tema de tener Forma de romper amuletos Para poder Molestar mucho A la mecánica De nuevo Valdein Y sus compañeros Pero estoy viendo De que No es una carta Difícil de incorporar En esta clase Porque Sí, necesita los árboles Para sacarle El partido inicial Esta carta Yo creo que Si no le puedes proporcionar Asalto De alguna forma Pierde demasiado La eficiencia Demasiado Porque Valdein Lo bueno que tenía Era de que Se aseguraba daño A la cabeza Este para Pegar a la cabeza Tiene que pegar Él físicamente O sea Olvidaros por completo De la mecánica Y la despersonalidad De Valdein Como carta Antiguamente Este ahora Pasa a ser Un Un gabunga Pero Un gabunga El que hay que darle Y comer tres árboles No me parece No me parece Tan fuerte Como otras cosas Que hemos visto Pero bueno En esta clase Siempre cuando haya rampeos Hay capacidad De que te jueguen Cosas muy rápido Y sabemos que eso Puede ocasionar De que este señorito Vea mesa Vea capacidad De pegar A la cara Y tenemos mucho Soporte de árboles Para este tipo De cosillas Así que No en qué me lo aprecian Sí, sí Vamos a verlo A mí me parece una cartaza Y Como no puedes responderle bien Al turno de Valdein Lo tenés difícil Ahora la siguiente La otra carta Que es muy curiosa Romanía Relámpago sublime Por 4-1-2-4 Con embestida Y golpe letal Cada vez que Este combatiente Ataca Un combatiente De clase dracónico De tu mano al azar Obtienes más 0 o más 2 Y poder de embestida Y golpe letal Lo cual hace que Cartas Que muchas veces No eran tan buenas Al tener embestida Y golpe letal Sean mucho mejores Si sale del tablero Si no la matan O no la exilian Pues Nos da este amuleto Que es cuenta Relámpago sublime Al comienzo de tu turno En comienzo de clase dracónico De tu mano al azar Gana lo mismo En embestida y golpe letal Una carta que ofrece Muchísimo valor Con la evolución No gana nada especial Pero vamos Me parece una carta Súper completa Podemos matar cualquier cosa Y luego le estamos dando A esas cartas De dracónico Una utilidad extra ¿No? A lo mejor Jugamos una tía más normalmente Limpiamos y nos curamos Se quedaba algo vivo Pues ahora Si tienen embestida Pues también puede limpiar Y limpiar toda la mesa Y es barato Y ganamos muchos Muchos buffos en mesa Habrá gente que está diciendo El mazo de buffos Bueno Puede que sí Yo lo del mazo de buffos Todavía Tengo que ver Que eso se pueda jugar Pero bueno Sí Buffa a mano Ciertamente A ver ¿Qué te parece? A ver Esta La mecánica que teníamos De buffar Las defensas De las cartas De dracónico En el mazo O en la mano Tenía un problema Muy grande De que había ciertas cartas Que como te las robaras Antes de tiempo No tenía los buffos Necesarios Exacto Y te quedaban muertas En la mano Por ejemplo El pescado El pescado Es un 3-1 Que dices Pues vale Es un 3-1 Vale Si le proporcionas Un más 2 A la defensa Ese pescado Se vuelve muy salvaje Lo que puede llegar a aportar Porque te proporciona Un hipocampo Y él Pues Traía de por sí Sí Mejora mucho Los pescados estos Si te los robabas muy pronto Era una carta totalmente muerta Que no servía para absolutamente Nada en la mano Para nada Porque Todo lo que viniera más adelante Lo ibas a jugar por turno Entonces Pensando en ese tipo de mecánicas Pues Es una forma de recuperar Alguna carta que te haya venido Muy pronto La propia legendaria Que caracteriza La mecánica esta Cuando alcanzaba 10 de culo Es cuando de verdad Cobra la importancia real Que es cuando pega a la cabeza Pues Imagínate que te lo robas Cuando aún está 8 Porque Tiene que hacer mucho Para llegar a 10 Pues Esta es una forma de tenerla Y lo bueno Lo muy bueno De esta carta Es que Ella Cuando ataca Hace el efecto Y Obviamente Va a morir Porque la vas a utilizar Para sacrificarla De alguna forma O al menos Va a matar a alguien Si o si Va a chocar Para activarse su efecto O sea No vas a jugarla sin mesa Del rival Y Cuando El amuleto Es al comienzo del turno Cuando metes las cargas O sea Al comienzo de tu siguiente turno Estás con alguien en la mano O con 2 en la mano Que han crecido en 2 en la defensa O sea Puedes haber recuperado A 2 cartas Que eran inútiles Si eso es cierto Y en este En este arquetipo Es muy importante Que las cartas Que tienes en la mano No sean inútiles Eso por ejemplo Lo hemos visto En el Fénix En el Fénix Había cartas Que tú Te las robabas pronto Y lo que te salvaba Era el dragón De coste 10 Que se las va comiendo Las cartas Que has robado Antes de tiempo Y no se han visto beneficiosos Nipper ¿Tú lo ves como una especie de parche Para arreglar el mazo de bufo Un poco? Para que Mejore un poquito incluso Un poquito Es un parche Que además no molesta A la hora de ser jugado Porque también te proporciona Una recuperación De lo que estás haciendo En la partida Me parece buena carta Yo creo que incluso Se puede jugar un mazo Que no esté centrado en bufo No sé por Sí, a ver Yo lo he estado jugando Y se puede jugar O sea Yo he estado jugando El mazo de control de ballenas He estado jugando El mazo de bufos Del mazo Y así Y he jugado también El mazo de De gatagoza Pero Esta carta Puede ayudar mucho A sobre todo Corregir ese problema Que tenía El mismo problema Que tiene el fénix Pero es que el fénix Se veía apoyado En que había muchas cartas De coste muy elevado Y el dragón De coste 10 Lo iba compensando Este Este arquetipo Es que no tenía Ese parche Que es el dragón Sí Aquí está La compensación Que necesitaban Sí, buena carta Me parece buena carta Ya veremos Si ese mazo Funciona o no Pero la carta De por sí Me parece bastante buena Aporta mucho Y tenemos Esa llena Híbrida Dinámica Por 3 1 2 2 Que absorbe Arbolito Preludio Si ha aplicado Absorción A esta carta Aumenta Más 1 Tu capacidad Máxima De pp Es decir Si la moda De comer Antes de jugarla Rampeamos Y además Si cuando la jugamos Hay un arbolito En juego Gana Máuno Máuno Y es bestia Así que también puede servir Para Para limpiar Pero sobre todo Lo más importante Me parece a mí Es que El dragónico Pierde Un rampeo Y gana un rampeo Si juega árboles ¿Qué le parece a ti Esta carta? Viendo Viendo la carta Es que esta Hay que leerla Con la carta Que vamos a ver Más adelante Que te genera En turno 2 Los árboles Exacto Porque Ahí está La sinergia En general Porque En sí Si podemos jugar La otra carta Antes Estamos hablando De que La sinergia Es mejor Que el hechizo dual En turno 3 O sea El turno 3 Ha mejorado Con esta carta Que con el hechizo dual Pero claro Tienes que haber jugado El prerequisito De la otra Tener algún árbol Generado Previamente No tenemos Otra forma De pensar En utilizar esta carta Que no sea así Porque Necesitas Sácale un partido Ellas son 2-2 Que no sirve para otra cosa Sin comer es muy mala Sin comer es horrible Si tienes un árbol En la mesa Aún encima Es un 3-3 Que Obviamente La habrás hecho Que te rampe Y Y está Utilizándolo Para tradear Eso ya Te estaría llevando Al turno 4 Si pero Un rampión En turno 4 O con 4 manas No hay que olvidarse Que los oráculos existen Exacto Es algo útil Es muy útil Me parece Que es muy útil Con un requisito Que hay que cumplir Si o si Si tú imagínate Que eres muy bueno Y en turno 1 Tiras la creada Dos árboles Siguiente turno Tiras oráculos Y en turno 3 Tiras esta Y el árbol Alante Un árbol Lo come Y el otro Lo pone en mesa Y ahora Por ejemplo Aquí estaremos pensando En la carta Neutral La carta neutral De natura Aquí iría Si o si Y te permitiría Jugarla En el turno 3 Esta señorita Y un rampeo De turno 3 Con esta Puede ser muy útil Mejor que Estás poniendo mesa Al contrario Que antes Era tu No te rampeo Y no hago nada Aquí Me está llenando La mesa De bichos Exacto Me parece muy buena Y me parece muy buena Que si no La edad de comer Sea mala Porque Hay un poquito Esa restricción Para que no esté Tan rueda La carta Tienes que darle La edad de comer Si no es mala Y aquí está La cadencia Por dos Se agrega un gran árbol De natura A tu mano Inflige 3 daños En comando de enemigos Si hay un gran árbol De natura Aliado en juego Hace 5 en bala atrás Esto se parece mucho Al tiranosaurio Del atajo Que hacía eso Hacía exactamente lo mismo Trae daño Y no da un árbol Pero es que además Esto Puede mejorar el daño Y el tiranosaurio Que se siempre Usaba por el atajo Precisamente ¿Qué te parece esta carta? La carta Tú mismo lo has dicho Es un tiranosaurio Es un tiranosaurio De efecto básico Es un tiranosaurio Si tienes un árbol en mesa Pues es un tiranosaurio Bufado Exacto Y ya está El tiranosaurio Tenía la función De que Se podría pensar Hacer El último turno Con él Pero es porque Tenías al balde En antiguo O sea Era un mazo Dedicado a esas cosas Era un mazo En el que toda la mano Era de natura Especialmente Para poder Hacer con el tirano Ese turno final Más el daño Que hacía Valdein Ya no estamos En esa mecánica Ahora estamos En una mecánica Que no tiene daño Por turno Asegurado Entonces Generarte árboles Con un tradeo Gratuito En este sentido Porque Empezas generando El árbol Por uno Y por uno Estás haciendo Tres daños A un bicho Potencialmente Hasta cinco Pues No está mal No está nada mal En ese sentido Me parece muy bueno Además que recuerdo Que Ese turno De tiranosaurio Era muy de early De limpio Y generó mi primer árbol Y luego empezaba a jugar Entonces Me guste mucho Ahora no tienes que jugar El árbol También El problema El problema Que tenía ese El El dracónico ese Era de Si te juegan el tiranosaurio Es porque O ven una buena amenaza Delante O porque no tienen El terror latido Si Porque Más importante Era rampear siempre Exactamente Me parece buena carta Y además lo que tú dices Tú la juegas en turno 2 Y luego Te da el árbol Y ya puedes rampear Con la otra Y está muy bien Si Siendo el segundo Me gusta Y tenemos aquí Otro costador Que también De árbol Qué raro Contendente a la garra Preludio Agrega un gran árbol De la terra A tu mano Evolución Si no hay ningún Gran árbol De la terra En el juego Invoca uno Si hay uno Te da otro Este me parece Una especie De guía del páramo Pero con la evolución Es que es el guía del páramo El guía del páramo Pero un poco cambiado Y que el primer árbol No te lo pueda dar Si no evolucionas Es curiosísimo Es un guía del páramo Pero que te pide La evolución Por eso es planteada Pero esta es la que me refería De cara a jugar A esta carta En el turno 2 Y la otra En el turno 3 Porque te genera El arbolito Que vas a utilizar Entonces Es Autosinergia Es de Es un bicho 2-2 El siguiente va a ser Un bicho 2-2 Estás rampeando Y estás Ya Algo de los árboles Está por ahí Pululando Lo único Pues Que ya pensar La evolución En este señorito Para generarte el árbol Que además Te lo genera en la mesa No te lo pone en la mano Para el primer árbol Solo Bueno sería útil Para el primero Para poner el primer árbol Exacto Si ya los tienes Lo bueno es que No es como el guía del páramo De que si ya tenías un árbol Ese último árbol Se perdía Como pasaba En verdad Cuando morías La inmensa mayoría De los Como el terro láctido Por ejemplo Que era de Rompo un árbol Y si no hay árboles Cuando me muera Pongo uno Que a veces tenías el problema De que Te hacían un área Y tenías varios bichos Que cuando mueren Te ponían árboles Y de repente era de Me he bloqueado toda la mesa Con árboles Este señorito Directamente De Si hay árbol Si no hay árbol Te pongo el árbol Si hay árbol A la mano Y haz con él Lo que quieras Entonces La evolución No es descabellada En este tío No, no, no Es mucho valor Era un árbol Era óptima voluntad Pero también tenía A través de la evolución Con la evolución Te he metido a un árbol Me recuerda mucho Tenía el requisito De que tenías que Evolucionarlo Para que empezara A generar árboles En la mesa Es muy parecido Lo que pasa Es que Está adaptado A A esta expansión Y eso es lo para Dragón Y eso es lo para Dragón Me gusta eso Buena carta Bueno Buena carta Si va a jugar Todo este set De Natura Con Valden Y sus amigos Pues la va a llevar Es necesaria Sí Y tenemos otra ballena Siempre ballena Por 6, 15, 7 Preludio Inflige 3 daño El líder Enmigo Y agrega Desde tu mazo A tu mano Un combatiente De clase De dragón Y azar Tenemos una ballena Que roba Cosas Y esta es muy curiosa Porque dice Que si la defensa Ha subido a 9 Puede usar el atajo Y si no No Y el atajo Me parece buenísimo Atajo Uno Inflige 3 daño El líder enemigo Y agrega De tu mazo A tu mano Un combatiente De clase De dragónico Azar Es que Por esta carta La legendaria Que hemos visto antes El problema es Uy me la he robado Si tienes la otra Y luego por atajo Es que increíble Creo que puede ser El mejor hechizo De uno Bueno Hay mucho hechizo No Hay El hechizo dorado El hechizo dorado De dragónico De ese mazo Es mejor Si 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 Porque por uno Sin requisitos Estás haciendo dos De daño A un bicho Y estás haciendo La mecánica De buffar Este no está buffando Está robándote El problema es que Estás robando Sin buffar Eso es lo que Eso es lo que Me tiene para atrás Esta carta No me parece Ni para buffo Porque lo que Necesita es buffarla Una vez Y no la usas Como cartas raras Es como Quiero buffarla Una vez Pero ya está Porque te voy a usar Como atajo No como bicho Extraña Lo bueno es que Son tres de daño A la cara Si 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 Y tres de daño A la cara Mola Mola siempre Porque tres de daño Por uno A todo el mundo Le gusta Y yo siempre Estás robando Si 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 Eso es muy muy bueno Lo único pues Te pide el requisito Este de Buffarla una vez Ya está Es rara la carta Me gusta Me gusta El hecho de ese De que Es un bicho De coste seis No todo el mundo Quiere jugar bichos De coste seis Si no hacen algo Que te permitan Ganar la partida Pues es de Júgame por uno Dame de comer una vez Y no tienes que pagar cinco Tampoco ser un combatiente Pero tampoco Mola estar en la mesa Para que hagas Otras cositas Interesante Está bien Está muy bien La aporta algo de daño Al mazo De buffo Ciertamente Le faltaba eso al mazo Si porque el mazo ese Ganaba a través de Mis bichos Son muy gordos No pueden Es muy difícil matarlos Porque si Y Si había alguno Pues que Adquiría asalto Como por ejemplo El plateado Que si tenía cinco Defensa Adquiría asalto Tenías también Y evolucionaba Importante También tenías A la propia legendaria Que si tenía mucho culo Limpiaba toda la mesa Y hace cinco daños A la cabeza del rival Esto es otra Otra cosa más Que permite hacer ese daño Y siempre viene bien Curiosa Curiosa la ballena Y aquí tenemos Nuevos descubrimientos Carta natura Muchas gracias Por el follow Agrega desde tu mazo A tu mano Un combatiente Natura Al azar Si hay un gran árbol De la tierra Todas estas cartas Van viendo el árbol Te da dos combatientes Madre mía Es decir Me estás diciendo una carta Que por uno me da dos cartas Muy fácil Y que son dos cartas Que sabes que son combatientes Y encima sabes que Me parece una barbaridad ¿Qué te parece a ti esto? Me hace gracia Porque cuando vayamos a leer Lo que hace Aenea Vamos a flipar En el tema de que Todo lo que puede proporcionarte Está ahí Aenea Y esto también te proporciona cosas Pero por uno robar una carta Está muy bien Está muy bien Pero es que con un requisito Que esta mecánica Te va a decir El requisito es gratis O sea Todo el mazo Todo lo que tienes Todo Te proporciona un árbol De alguna forma O utiliza dos árboles O sea El árbol en la mesa Va a estar Estás robando dos combatientes Dos combatientes Que esto En turno uno Lo puedes utilizar En turno dos También En turno en el que te perezca En el que queda Es buenísimo Es autoplay esta carta Básicamente A no ser que tengas un árbol Y digas Pues voy a robar el doble Pues ya está Sí, sí Incluso puedes hacer Árbol, árbol, robar Tirar es esto Robas dos veces Sigues haciendo árboles Esta carta Imagínatela Como el valdeen anterior Se te iría a la cabeza Flipante Buenísima Es que aún Me parece una carta de robo Increíble En esta mecánica En esta mecánica Aquí estamos viendo Que los árboles Se dan de comer En lugar de romperlos Piensa que estás generando árboles Pero esos árboles No los estás utilizando Para robar Estás perdiendo Cartas en la mano Para hacer mecánicas Exacto Pues esta es una carta Que lo compensa Y eso es muy necesario Ese tipo de cosas Cuando se Se gastan las mecánicas de robo Porque los árboles Si no se los has de comer Dices Me merece mejor robar O dárselo de comer a este Y que haga un efecto extra Vaya Pues con esta carta Ya Esa Esa Deliberación interna Ya no es Tan Prioritaria Puedes jugar más tranquilamente Puedes decir Valdeen Cómete mi árboles Que no hay problema Tú come tranquilo Porque Valdeen Es un maldito colotón Que come tres Exactamente Increíble la carta Y aquí tenemos otra Que nos da dos árboles Por tres Un tras dos Da dos árboles Y con la evolución Pues hace daño Que puede ser a la cara Bueno Bueno Pues a la cara Más daño a la cara Más daño a la cara Siempre 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 Con mi equipo Me parece muy buena Muy buena por curva Si no tengo dos Costa atrás Y Tienes ya dos árboles Pues te va a ayudar un montón ¿Qué te parece a ti esto? A ver Me duele Porque entra en conflicto Con Con otras cartas Por el turno Que tiene Como la de rampear Por ejemplo Exacto Pero Te permite También Jugar más holgadamente Todas las mecánicas De absorción de árboles Porque generarte dos árboles Te permite tener uno Para la mesa Y otro para Hacer cositas Claro Imagínate que tienes las dos Tienes la de rampear Pero dice Venga voy a jugar esta al tres Y la otra la juego al cuatro Rampeo un poco más tarde Pero como ya puedo jugar El árbol de la mesa Tiene la investida Tiene la investida Y más o menos Te soluciona ¿No? Curioso Lo bueno Otra cosa muy buena Que tiene Es que Por uno más Tiene un punto más De ataque Es un velociraptor Sin condiciones De furia Y que encima Si la evolucionas No tiene estadísticas Reducidas Y está haciendo Dos de daño A otro sitio Que puede ser un combatiente Por datos Doble taladeo O a la cara O sea Es un velociraptor Bufado Sí, sí Un velociraptor Sin condición de furia Si lo veas Sí Eso te permite No pensar tanto Alrededor del rampeo Porque el velociraptor Necesito rampear Necesito los terrorátidos Sí o sí Para sacarle partido Al velociraptor Y empezar ahí A sacar partido Al baldeín Y toda la movida Aquí no Aquí no Aquí puedes jugar Más tranquilo Alrededor de eso Me gusta Me gusta la carta Me gusta Dracónico Como está enfocado Muy interesante El tema es que ahora Vamos a tener Tres arquetipos funcionales En Dracónico Y tenemos aquí La sirena de fantasía Que es lo que necesitamos Una sirena Los combatientes De clase Dracónico De tu mazo Ganan Más cero Más uno Y roban una carta Oh, estás buena También para buffo Pero buffa Y da una carta Si la defensa De este comandante Es cinco o más Roba dos cartas Guau Guau Me parece una super carta A ver si Ya Metiéndonos que Mazo a buffo Si o no Pero Es muy buena En buffos Puedes robar dos cartas Por atrás Y deja un bus ¿Qué te parece Ni para ti esto? La sirenita A ver Está muy bien Pero vamos a empezar A compararla Hay un hechizo De coste dos Que dice Todo el mazo Gana más uno A la defensa Y te robas Una carta De Dracónico Un combatiente Dracónico Esta no Esta dice Es más uno A todo el mazo Y robas Una carta Puede ser un hechizo Más eficiente El hechizo Pero es que A cambio Esta está siendo Un dos tres O sea Dos ataques De defensa Por un punto Como una princesa elfa O de forestal O En vampirico También había un dos tres Por tres Que robaba una carta ¿No? Sí En ese sentido Sí A ver Esas cartas Tenían unas evoluciones Que compensaban Con creces La rareza que tenían Pero Esto Lo bueno que tiene Es que No es difícil De subirle a cinco La defensa Para robar dos cartas Y esas dos cartas Vienen con el buffo De esta señorita Exactamente Y es muy importante Me parece Me parece Mejor Si en ese mismo mazo Había un dragón Que si está bufado Es un bichaco gigante Y hace el mismo efecto Pero claro Un bicho de seis Que tienes que Gastar seis PP Esto Gastas tres ¿Te refieres al dragón Este que era blanco? El dragón ese Sí Sí Cuando está bufado En la defensa Roba dos cartas Tiene guardia Otro rollo Eso es más Para controlar Y esperar a que vengan Las cartas importantes Esta no Esta es Jugar más tranquilo En los turnos iniciales Imagínate Tú juegas en turno dos A la sirena normal Y en turno dos Juegas hasta sirena Y ya estás robando algo Que tiene dos cargas Ya tiene dos buffos Interesante Y que a partir de dos cargas El mazo ese Va perfecto Necesita dos cargas A partir de dos cargas El mazo Va perfecto Habrá que ver Si con estas incorporaciones Mejora un poquito Quizás Pensamos que Es más malo De lo que es Quizás pensamos que Cuando vence Si funciona El tema es que Obviamente El competidor Es gandagosa Y Es un competidor Muy gordo Pero bueno Como va a perder Alguna carta Pues a lo mejor Vamos a la siguiente La carta de hielo Esta Curiosa Otra Bronce 444 Golpe letal Preludio Si furia se ha activado Destruye los combates De enemigos Que han recibido daño Si Destruye todos los enemigos Dañados Me parece una cosa Muy anecdótica Realmente En este juego Las cartas Que quieren dañar Y sobreviva No pasa tan a menudo Pero no se Esto si que lo veo Carta arena Que le parece a ti Este es la carta Esta carta es Para Para recordarnos Que Sigue existiendo Filene Como una waifu Por ahí Pero Pero es que Yo quiero Filene No un lagarto De porquería O sea Que si Por 4 Voy a limpiar toda la mesa Pero es que Esa mesa Tiene que estar tocada De alguna forma Claro Yo tienes que tocar la mesa Tú de alguna forma Como la tocas Como la tocas Si lo que quieres Quieres quitarse encima A lo mejor Es lo que estás detrás De un guardián Si si Que gata Un aria Y este bicho O algo así No No me convence No me convence Si tuvieras la forma De hacer Un tic de daño Para la mesa Pues vale Sería una carta Muy tocha Porque es Tienes furia Y limpias toda la mesa Porque harías Esta carta Y esta otra carta Autoplay Limpias toda la mesa Pues muy poco Y él tiene Golpe letal De serie Pero es que Ahora mismo Estamos pensando En otros arquetipos Que están más circulares Toda la mecánica Enrededor Entonces no No le veo Incorporar Dos cartas Que son sinergias Entre sí mismas Lo que está diciendo Tendrías que encontrarlas Entre 40 cartas Lo que está diciendo Filiné hace daño A la mesa Si claro Pero ahora juega Filiné Y esta carta Ya está Es que está perdiendo Dos huecos Que clase de dragón Va Le interesa eso Y es que no solo Estás perdiendo Dos huecos Tienes que encontrarlos Que son puertas cartas Si Vale vamos A la siguiente Sentimientos compartidos Bueno pues si queréis Árbola Por dos ganas Tras Y si tienes furia Te vale uno la carta Porque te resta Un pt Algo más Tú que la edad Le comes a tu baldeín Mi baldeín tiene hambre No te preocupes Tres arbolitos La edad Tres arbolitos Y puedes comer el baldeín Tranquilamente Y si tienes furia Aún encima Te cuesta uno ¿Qué te parece esto? Tienes algo que decir De generar árboles Porque sí Esencial Esencial La palabra que hay que decir Aquí es esencial Viendo las cartas Que estamos viendo A ver Por dos genera árboles Por tres genera árboles Esta no es un combatiente Es en detrimento Las otras ciclas son Son combatientes Que tienen dos de defensa Que las que no Sobreviven a los traidos iniciales En este sentido No tienes un combatiente Pero tienes toda la comida Que necesitas Para el resto de la partida Porque todos los demás Combatientes Van a seguir generando O consumiendo A un ritmo decente Con esto Tienes esa comida Esa comida Que te permite jugar Todo tranquilo A partir de ese momento Y también En caso de que tengas Una mano de mierda Los puedes utilizar Para robar No hay que olvidarse Que los árboles También son robo Sí Me parece increíble A mí me encanta La cantidad de árboles Que va a generarse Dragón Para comer Va a ser increíble Creo que va a ser La expansión Donde más se va a usar La habilidad de fusión De comer cartas Posiblemente Antes se había usado Pero No mucho Vamos ahora con la mitad De la expansión Sí Nos vamos con Negromante Negromante que vuelve Nicolás Mecanismo BBP Tu primera legendaria Una atrás Con embestida Cada vez que este combatiente Ataca Si hay algún otro combatiente Máquina aliado En juego Cada golpe de tal Hasta el final de tuve Si es que si tiene Una máquina aliada Pues mata Todo lo que pueda Si tiene un golpe de tal Y además tiene embestida Y cada vez que este Comender de atacas Si siete o más cartas Máquinas aliadas Han sido destruidas Durante esta partida Que siete no es un número Tan grande Agrega Un ataque del prohibido A tu humano Y cambia su costo A dos Y creo que ya está ¿No? Con la evolución No hace nada especial ¿No? De ataque a lo prohibido ¿Qué es lo que hace? Pues un hechizo Va al virador Que hace cuatro daño Un enemigo Por dos cuatro Un enemigo No está mal Nada mal Y con Negromancia Veinte A diez Así que ya Con Negromancia Veinte Algo serio Por dos días Muy serio Y Nicolás Una buena carta Sirve para limpiar Nos da un buen hechizo No sé Me parece una Carta interesante Me parece más interesante La que vamos a ver luego Pero Esta me gusta ¿Qué te parece a ti Niper? Nicolás Demos gracias Que Gremory rota Si me hagan mal Demos gracias Que Gremory rota Porque Estos dos señoritos Se entenderían Demasiado bien Demasiado bien Sí Entonces De por sí Es un combatiente Que Es sencillo Que pueda cumplir Una función En la mesa Por dos Es un bicho Que tiene capacidad De matar Y Yotsima Tiene tres veces de culo Que eso es Permitir capacidad De supervivencia En turnos iniciales Ya si tienes Siete máquinas muertas Que vamos a ver Que vamos a tener Capacidad de generar Muchas máquinas Pues Puedes ponerte un hechizo Que era La mecánica Del Nicol anterior Exacto Nicol anterior Tú lo estabas jugando Constantemente Y después de jugarlo No sé cuántas veces Y hacer que Que hacía su ataque Lo jugabas Y se convirtía en uno a uno Que no podía Mejorar su ataque Y te ponía El hechizo en la mano Era un Era un camino largo Era un camino largo Y gracias a Arcus Se podía hacer Cierto Este no necesita Tanta 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 Parafernalia Simplemente Que se te hayan muerto Muchos robotitos Que van a morir Y cuando entra él Dice Toma hechizo Y encima Si llegar a sobrevivir Te puede llegar a proporcionar Un segundo El mismo Porque es de impacto O sea Se proporciona Antes del combate Puede ser muy interesante Esto Muy muy interesante Lo único es eso El hechizo Por coste 2 Es muy eficiente Son 4 de daño De donde tú quieras Para la cara Prioritariamente Pero Si tienes 20 sombras Son 10 de daño Por 2 Es que Es ridículo Realmente 10 por 2 10 de daño Por 2 Es una burrada Eso sí Consigue las sombras Pero Pero bueno Que Si tienes que sacrificar Cosas Como estamos viendo aquí Que es Sacrificar 7 máquinas Antes que él Pues no es ningún problema En verdad Lo único que Claro No puede ser jugador Solo Tiene que estar Ya con otra Compatienta al lado Para sacar el partido De verdad Y vamos a ir a la siguiente Que creo que es la Que es más interesante Todavía Genial Por muchas cosas Creación malva Fijaros Todas las cosas Que genera Cada vez que usas Negromancia Invoca una exhumadura De pala motorizada Una vez por turno Ya que usando Negromancia Sacamos A la de la pala Que era un bichito Muy bueno Un bichito con golpe letal Que si encima Lo invocaba Ganaba en vestida Y Crecía la estadística Igual a las máquinas Que hay en juego Y con la evolución Invocaba robot Así que era Buenísimo para Negromancia Porque era una gran Generadora de sombras Luego Al final de tu turno Invoca un robot de producción Y si tiene más puntos de evolución Que el oponente En vez de eso Invoca un dron de guaso Que es bastante mejor Que es un 3-3 Con última voluntad Invoca un robot de producción Porque el prelutio Evidentemente No se activa Si estamos Entre las 3 Que luego saca un 1-1 Más máquinas Más máquinas Y dice Bueno Ya está bien En la carta Muy buena Si la juego en early Puedo sacarle Mucho provecho Con esa chica de la pala Va sacando tokens Pero si La partida se alarga ¿No? Y llega a turno 9 Que no sabemos Si esto va a ser posible Yo diría que sí Yo diría que este meta Puede pasar En bocas Un metalero difunto Y una calavera gigante Destruendo Aquí está El buen metalero 5-5 asalto Guardia Que cuando muere Le hace una reanimación 8 Y la calavera El buen 6-6 Que pega Un área de 4 A todos los enemigos Y lo limpia Porque como va a matar en magna Solo va a afectar A los enemigos Así que Nada mal La mesa que deja Uy que cerró La mesa que deja Aenea Nada Nada mal ¿Qué te parece Esta carta Con tantas cosas? Nippel Hace muchas cosas A ver Es muy importante Por el hecho de que Vas a tener Mucha capacidad De que te mueran Bichos Gracias a esta señorita Porque ellas De por sí Es un coste 3 Que le va a proporcionar Varios cuerpos El suyo Más A final de turno Se genera o algo Si usas Negromancia Generas O encima La de la pala La de la pala Recordemos Si la evolucionas Te llena la mesa Exacto Tanto como tengas disponibles Para tener robots Pero el hecho de que A final de turno Te puede proporcionar Un 1-1 O Si tienes más puntos de evolución Un bicho Que cuando muere Te proporciona O un 1-1 Estamos hablando De 3 cuerpos 3 sombras 3 bichos muertos A la hora de Que quieras Mecánicas de bichos muertos Y el aumento 9 No me parece nada Escabellado Porque estamos metiendo Al metalero Y a otra cosa El metalero Tenía dos formas De jugarlo Como combatiente Ya sin contar Con el hechizo este Que lo resultaba Era de O coste 10 O después de haberlo usado Por atajo Coste 9 Y aquí estamos viendo Que además viene Con el otro Con el que limpia mesa Y esta señorita Sigue haciendo sus cosas Al final de turno Sigue invocando cosas Al final de turno O sea Si quieres Muertos por turno Si quieres Sombras Esta señorita Es esencial Esencial Si necesitas sombras Si quieres utilizar A Nicola Yo creo que esta señorita Va sí o sí Lo veo Lo veo Como demasiado Sinérgico Te proporciona Todos los bichos Máquina Que quieres que mueran Para que Nicola Proporcione el hechizo Exacto Te proporciona Te proporciona La capacidad De resucitar cartas En turno 9 Con el metalero Y asalto Te proporciona Todas las sombras Que necesitas Para eso Y dice Si performan Si haces Negromancia Te proporciona La de la paga Eso Alguna Negromancia De coste reducido Exacto Que vamos a ver Que encima Han agregado Negromancia De coste reducido Y ya hay alguna Me parece Una carta Con un valor Increíble Una carta generadora De máquinas Increíble Y posiblemente Gracias a que exista Enea El mazo De Negromancia Va a ser una realidad Creo que No es que sea Gracias a ella Es que sin ella No existe Creo yo Si sin ella No existiría Sin ella no existiría Lo único Una cosa Que se nos puede llegar A pensar en la cabeza Tiene una muy mala Interacción Con una carta Que es el El hechizo De coste 4 Que te ponen los fantasmas Porque primero Haces daño Ingromancia Y después Entran los fantasmas Y activas El tema del bufo O sea Van en ese orden Primero haces el pago Después fabricas los bichos Y después ganan el bufo Aquí Estarías generando La de la pala Perdiendo un fantasma O sea A la hora de los deca Estarías perdiendo Dos de daño Pero te estarías generando La de la pala Si es que quieres Abre tu hueco Tiene sus pros y sus contras A ver Vas a intentar no jugarla Con ese chifo En el mismo turno Supongo Es lo que quieres decir A no ser Que haya un guardián Y te lo quieres quitar encima Exactamente En ese caso Tienes una ventaja En ese caso sí Interesante Vamos a ver la siguiente carta Bueno pues Si estaba enea Pues tiene que estar más maru ¿No? Rolly Polly Rolly Polly Y tengo la página en inglés Para comparar las traducciones Y me estás quemando los ojos Bueno pues tenemos Rolly Polly Más maruda Carta máquina 3-3 con guardia No puedes recibir más de daño A la vez Así que ya sabes Que hay que pegarle varias veces Al final de tu turno Si hay algún otro combatiente Máquina aliado en juego Que estamos viendo que es Muy fácil Inflige dos de daño Al líder enemigo Y te cura dos Así que Este más maru Hace la cara Daño Y te cura Y además Dice bueno No está mal Pero es que con su preludio Invoca al azar de tu mazo Un combatiente de costa 3 Si puede invocar también a Enea ¿No? Pues será al revés Es más Vas a procurar Que sea Enea Lo que invoque Al revés Antes Enea invocaba a Manmaru Ahora Manmaru Invoca a Enea A ver Manmaru en la historia Se lo ganó Se lo ganó Que ahora sea Enea La que vaya Cuando él le llama Porque este tío Ha comido Todo lo que no debía Haber comido Pobrecito Pobrecito Manmaru Muy bueno Me parece una carta muy buena Con la evolución Le tienes que pegar Tres veces Pues vale Bastante Buena carta defensiva Y encima Una carta que te va curando Y haciendo Daño No sé Me gusta mucho Manmaru ¿Qué te parece? En el tema En el tema de la supervivencia Del bicho Era mejor el Manmaru anterior A mi parecer Porque Era solo de uno en uno ¿No? Era solo de uno en uno El daño ¿No? El de anterior Sí Porque un buffo Por muy pequeño que fuera Le daba Supervivencia extra Sí o sí Aquí Tienen que ser Buffos dobles Para darle la misma capacidad De supervivencia O sea Al Manmaru anterior Tú lo montabas En un vehículo Exacto Y ese Manmaru Era de Ay Dios mío ¿Cómo me lo quitó de encima? Este ya En ese sentido Pues no No cumple tanta importancia Con los de los vehículos Pero es que claro El otro tenías que O era Enea Poner el vehículo Y después Enea invocaba Al Manmaru Aquí el Manmaru Tú lo juegas Así que entiendo El hecho de que No tenga tantas Sinergias con los vehículos Porque si no Tú querías Pues pondrías Dos caballos en línea Y después Manmaru encima A ver pasa Pasa por aquí A ver si hay Pues Muy bueno Y sobre todo Por el hecho de que La primera Enea Te la estaría invocando él Sí Y ya estarías Canegando máquinas Con este Con Enea Y Es que me parece Muy sinérgico En todo Sería Juego una Enea Yo en turno 3 Juego a este Manmaru En el turno 5 Y la última Enea En el turno 9 Y Estás usando la Enea En tres formas distintas Facilitando la mecánica En todos ellas Muy bueno Manmaru este Y al tema Estás protegiendo Esa Enea Sí Porque este Manmaru La estás protegiendo Y ya estás en turnos De evolución Por lo tanto Podrías tener Lo que tú has dicho Lo de tenerle Dos puntos de vida Exacto Vamos a ver Sueños de acero Cartas de negromancia barata Qué caro Tienes que pagar Negromancia 2 Para robar una carta Ay Qué pena que se benefician Otras clases Roban por uno No tienen que pagar nada Y luego Con aumento 7 Invoca una copia De combatientes Máquinas aliados De distintos costos Que hayan sido destruidos Durante esta partida Hasta llenar Tu lado del tablero Empezando por el combatiente De mayores Y lo bueno Es que saca primero Los más caros Así que si Si no han muerto Cartas muy caras Incluso con funeral Podemos llegar A reanimarlas Y luego Me parece una carta Muy buena Porque activa Enea Se roba una carta Y activa Enea Saca una pipa de la pala ¿Qué te parece Me parece Que la primera carta Que suele hacer Pues Que Aunque solo tengas Un hueco en la mesa Lo juegas por 7 Porque estás invocando Un metalero por 7 O sea Tú imagínate eso Estoy invocando Un metalero por 7 Ala No, pero tienen que ser destruidas ¿No? Sí, sí Obviamente Ya te ocuparás Tú de destruirlo Vale Lo más importante Es el tema de que Es una perspicacia En esta clase Que aún encima Usa la mecánica De la clase Por lo tanto Te habilita Jugar Enea Y Fíjate en la sinergia Tan salvaje Que tenemos En el turno 4 Con Enea Es Tú Imagínate Vas segundo Vamos Poner eso Llega tu turno De evolución Juegas Enea Y juegas esta carta Te invoca la de la pala La de la pala Tiene Más 1 Más 1 Porque está Enea Y tiene vestida Sí Pero evolucionas A la de la pala Para tradear Sí, para matar Llega la mesa entera De robots Has robado una carta Con esto O sea Tienes más cosas Para el siguiente turno Tienes la mesa Totalmente llena De máquinas Eso es un montón De sombras Vas a compensar Esta negromancia Instantáneamente Totalmente Y A Odima Como tú vas segundo A Enea Te va a invocar El droide Que es un bicho Gordete Es brutal Sí, ese turno Muy bueno Me parece un turno Muy bueno No sé Las cartas estas Que Lo que hemos dicho antes Gracias a Enea Este tipo de cartas Que mejoran muchísimo Es que Está claro Que están hechos Para Hacer sinergia Con ellas Está muy muy claro Y si no Tienes Aenea Pues ya Y luego intentas Sacarle Provecho En turno 7 Creo que yo Creo que esta carta Se jugará así Si tienes Aenea Intentas combinarla Y si no Pues ya Más adelante Veo lo que hago Me gusta Y no hay que olvidarse Que hace falta Robar En esta clase Actualmente El robo Estaba determinado De Tienes dos combatientes Les pones última voluntad Robas O Si has roto Suficientes Últimas voluntades Robas No estamos viendo Muchos robos Perse En la clase Entonces Tener un robo más Está muy bien Vale Pues vamos a ver La siguiente Maldeciente del rencor Nigromaciada Roba una carta Pero como combatiente Sí Totalmente Y con la evolución Hace tres daños Combatiente enemigo Bueno pues Otro activador Más para Enea Que además Es más robo de cartas Que siempre es bueno Tampoco Está gastando De Nigromaciada Por robar una carta No me parece Tan caro No No lo es No lo es A ver Tiene un punto negativo Hay que decirlo Que no es máquina Cierto No es máquina Entonces Ese es el punto negativo Que le veo Ahora mismo El único El único punto negativo Que le veo Porque Estás haciendo Tradeo de siete A la mesa Por un punto de evolución Habiendo robado previamente Porque Difícil es Que si estás evolucionando No hayas tenido Sombras No hayas tenido sombras Para poder robar En este turno Y te ha costado dos Por lo tanto Puedes acompañarla A otras cosas Sí Lo bueno De Por ejemplo Pensando en un turno cinco Yendo a tu primero Puedes jugar A Enea Esta señorita Y evolucionarla Entonces tendrías A La de la pala Con dos de ataque Y golpe letal Esa señorita Haciendo siete daños A la mesa Son tres tradeos Nada mal A mi me parece Que está bastante correcto En ese sentido Está bien En ese sentido está bien Estamos viendo De que están compensando El turno Alrededor de Enea Que vas segundo Y es tu turno cuatro Tienes un turno muy bueno Que vas Que vas primero Y es tu turno cinco Tienes otro turno muy bueno Estamos viendo Muchos soportes Para que Enea Saque a la de la pala Sí Y como vas a ir A la de la pala Cargar Nicolás Va a ser súper fácil Porque es que A las siete máquinas Llegamos en nada Sí Sobre todo porque Estamos viendo Que las negromancias Que estamos contemplando Son muy pequeñas Este Tocando lo que viene ahora Exacto Zombie Bueno Aquí tenemos el zombie Flamígero Por cuatro Un cinco Cinco Combatientes Si tenemos un bichito Que nosotros lo jugamos Y como no lo maten Explota Y le pega la cara Básicamente Y con nivel mancia Ocho Gana emboscada Y evidentemente Si gana emboscada Pues yo no lo pueden matar Tan fácil Pues una carta Muy interesante Para un mazo Que le guste mucho Pegar la cara Y si no pueden matarlo Duele Duele Esos cinco La cara Está gastando cuatro Para Para Hacer cinco La cara Y si lo están matando Tienen que matar Un cinco Cinco Así que tienen que gastar Muchos recursos ¿Qué te parece este zombie? Y tal Y no solo eso Te olvidas del otro punto También es a favor Es de Cinco años a la cara Al Al Final del turno Del oponente Exacto Pero Y si lo has evolucionado A este Si lo has evolucionado No se muere Este final del turno Del rival Lo que implica Que es el principio Del tuyo Y este te tendría Asalto A efectos Prácticos O sea Que Que no dice En el formato Evolucionado Que se hace siete Del año A sí mismo Ni Solo gana Estas Estas Ofensivas Hace cinco O sea Gana también Estas 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 Ofensivas Sí Hace cinco No se muere Exacto Podrías jugarlo Por coste cuatro Evolucionarlo Además Además el coste cuatro Entran en turno De evolución Sí Y el siguiente turno Es de Estamos en turno cinco Y te acabas de comer Doce de daño Sí Ahí Esa emboscada Sí que Es poderosa Sí puede evolucionar En el mismo turno Muy poderosa Sí A ver No piensa que por coste cuatro Estás teniendo Para el siguiente turno Doce de daño Madre mía Es muy salvaje Muy salvaje Sí tener ocho sombras No coste cuatro y una evolución Tener ocho sombras De turno cuatro Completo Sí a ver Eníjalo de turno cuatro Pues por Por poner Es que hay veces Que cuando Cuando hablas del coste A veces te sale la palabra turno Pero Pero sí El tema es de Coste cuatro Puedes proporcionarte Doce de daño Sin ningún Prerequisito Más allá que ocho De negromancia Claro Y si no tienes Alrededor de De Nicola Si no estás pensando De 27 de la Nicola Esas cantidades tan salvajes De negromancia Tampoco es Tampoco es el problema En verdad Porque Nicola en sí mismo El hechizo Cuándolo por dos Porque te va Por profesional por dos Sigue siendo cuatro de daño O sea Quizá en un mazador Si no llegas Quizá en un mazador Incluso te lo puedes plantear O jugarlo a tempo En plan O me lo mata O te va a llevar cinco También Eso empieza Pones un 7-7 en la mesa Es de ¿Me lo quieres matar? O te comes doce de daño Aunque no nos tenga La emboscada Sí, sí, sí O sea Tú pones un 7-7 en la mesa Y es de O me lo matas Gastando recursos Para matar un 7-7 O te comes siete daños Siete turnos Doce daños Sí, sí, sí Yo creo que todo el mundo Irá a matarle Y si no pueden Pues que han perdido Y si no Como cinco-cinco Cumple la función Perfectamente Sí, sí Tú lo que pierdes Esos siete daños extra Sí No, está mal Es una carta curiosa Carta curiosa Está muy bien Yo creo que Más que nada La importancia va a tener En caso de que Aunque tengas Nícola Porque Nigromancia El Nícola Pues la aprovecha mucho mejor Son diez de daño Brutos Si te ves que no vas a llegar A activar el hechizo de Nícola Por lo que sea Porque son veinte sombras No es ninguna tontería Llegar a veinte sombras O sea Si ves que por X o por Y No te vas a llegar viendo A ese A ese A ese coste De Nícola De veinte Puedes acompañarlo Del Del hechizo de Nícola Tal cual Y serían Doce de daño Así Más Los cuatro del hechizo de Nícola Que es que ya lo tienes generado Interesante Pero aquí Otra vez tenemos el mismo problema El bicho no es máquina Sí, es lo que pasa Quizá esto se puede jugar En un mazo Simplemente al estilo De Nícola De Nícola De Agro Porque hace daño Y ya está Yo pienso que va a ser así Sí Yo pienso perfectamente Que va a ser así Es más En el mazo este De las gatitas Y los peces Y todo lo demás Sí, exacto Este tío entra Perfecto Porque estás sacrificando Todo el tiempo bichos Que no gastas La Nícola Sí, me gusta Bicho que pega mucho Y luego Y luego esta carta Por edición Esta es carta máquina Por edición y equilibrio Es un hechizo Resta uno del costo De esta carta Cada vez que una carta máquina Aliada Entra en juego Por coste de cuatro Descarta una carta De tu mano Roba dos cartas Bueno Bueno Me parece curioso Que descarte Y que no sea funeral Pero bueno ¿Qué le parece a ti Esta carta Anita? A ver Que descarte Es una carta El descarte Recordemos que también Proporciona sombras Descarte también Pero no Dime Si proporciona sombras El descarte No me he acordado De eso Sí, es como cuando Se te quema una carta Cuando se te quema una carta También proporciona sombras Cuando tienes la mano llena Y robas Más allá de eso La carta que se quema Es una sombra Es una sombra Entonces Esto Es una forma de ciclar Estás fabricándote Dos Estás utilizando dos cartas En ese momento En la que estás quemando Y esta Para robar algo Que de verdad Te importe más Algo que quieras Sacar de partido Y Viendo Viendo lo que estamos viendo Pues Puedes decir No quiero jugar esto Dame dos cartas Más útiles El bajar en el coste Es relativamente sencillo Muy fácil Así que Podrías estar Ciclando Estarías cambiando Dos cartas Porque es esta Más la que quitas Por dos cartas distintas Por cero Cambiar dos cartas De la mano Wow Me parece Westia Realmente Es que es muy bueno Si lo pensamos así Por cero Quitar dos cartas De tu mano Para conseguir dos cartas Consiguiendo sombras En el proceso Sí A mí me parece Muy muy óptimo Están diciendo Si no tienes cartas Robas dos cartas Si no tienes cartas Se robas dos cartas Correcto Correcto Si esta es tu última carta La tiras Y robas dos cartas Sí Y tenemos Que no están pocas máquinas Pues la verdad Que son pocas máquinas Y curioso Todas las máquinas Las generan Aenea Ellos no tienen problemas Exactamente Es todo Aenea Nigromante Eso está bien Porque Va a funcionar Solo así No va a tener El problema Que tuvo La otra vez Que rotaron Unas pocas máquinas Y se morían los mazos Ahora va a ser Aquí Dependen de la carta Que es la importante Exactamente Que es Aenea Tienes a Magmaru Aenea Y otro bicho Y ya está ¿Para qué? Claro Carta para última voluntad Curioso Por otro Un 3-3 Si tienen más cartas Aliadas con poder De última voluntad Han sido destruidas Durante esta partida Refuerzo para el arquetipo Actual Obtienen más dos Más dos Y es alto Y además Es un 3-3 Madre mía Esta carta está Fuertísima Madre mía Es decir Es un 3-3 Con última voluntad Roba una carta Buenísimo Para ese mazo Y encima Luego se convierte En un 5-5 Última voluntad Roba una carta Con asalto Esto está rotísimo Y que la última voluntad Es robar una carta Eso es muy importante ¿Qué te parece esto? ¿Esta bronce? Esta A ver Es el sustituto Que veo Que va a rellenar El hueco Del trío de idiotas ¿El trío de idiotas se va? No De la mentalidad De la gente Sí Porque si Quiere morir Ah vale Tú sabes que se va del mazo Sí O sea No está Quiere morir No nos interesa Dejándose en paz Porque 15 sombras Pican mucho Entonces A lo mejor Se siguen jugando En trío de idiotas Pero es que En el mazo Es en concreto Que tiene unas voluntades Acompaña a la mecánica En tus voluntades El trío de idiotas También lo hacía Pero eran costes 7 Tenías que compensarlo Recuperando los manás Para sacar del partido Y Aquí lo que haces Es que Una vez cumples la condición Como la de Chris Estás teniendo Por 3 5-5 con asalto ¿Brutal? Ah sí Ah sí Venga Porque patata ¿Brutal? No sé Yo creo que Cualquier cosa Que sea un 5-5 Por 3 Al asalto Es bueno Da igual la clase Imagínate que tienes Luego el Chris activado Y al final Tu no se te queda Un 7-7 guarda Exacto Porque es que Cumple el mismo nivel De requisito que Chris Y piensa que Por costes No es un problema Porque Chris Cuesta 4 Y esta cuesta 3 Si lo puedes hacer El mismo turno Podrías hacer Chris Esta Esta Tendrías una mesa gigante Una mesa gigante Que sería El tío del caballo Y dos veces esta Que serían 7-7 Me parece muy poderosa Es que simplemente Que sea un 3-3 Que cuando muere Te dé una carta Ya Es que además Ya no pensando En el trío idiotas Ya no pensando En el trío Pensando en Gremory Que es la que se va Quitas a Gremory Y pones esta En ese mazo Perfecto O sea Quitando a alguien Que ya no diciendo Cartas que siguen existiendo Quitando a las que se van Quitas a Gremory Y pones 3 copias de esta Yo creo que mejora el mazo Actual Si es Si es full agresividad Mejor el mazo Carta muy buena Esta sí que me parece Esta es un refuerzo a ese arquetipo Que parece que no Pero puede hacer que Se mantenga Buena carta Si además Es que es coste 3 Me parece muy salvaje Porque de por sí Es un 3-3 Por 3 Que cuando muere Te robas cartas Es que ideal Así es muy buena Dirigente de las almas Por 2-1-1-1 Cada vez que usas funeral Invoca un excreto Preludio Si usas funeral Roba una carta Así Que usamos funeral Con ella Sacamos un excreto Y encima Roba una carta Y el excreto Pues eso Como lo enseña 1-1-1 El excreto De siempre Es el excreto Una sombra Es una sombra Sí Doble 1-1 Que estamos haciendo funeral Robando una carta Generando sombra Muy buena generadora De sombra Esta carta Y activa funeral Un funeral barato Que deja dos bichos Me recuerda Ten en cuenta De que el esqueleto Cuando tú lo juegas No se genera Tienes que hacer el funeral Posterior Porque el preludio Se activa En el proceso Desde que apagas la carta Hasta que toques la mesa Tienes un poquito peor Pero bueno Que de por sí Por 2 Estás poniendo un 1-1 Y robando una carta Sí, sí No está mal Y haciendo un rito Y haciendo un funeral Que puedes mandarte al cementerio Una carta Que quieras mandar Al cementerio Me parece Un Habían roto Algunos funerales Es un funeral Que no está mal Hago funeral Y dejo un 1-1 Decente Sí, pero el metalero Actualmente hay que generarlo Entonces ahí está el problema De la torre Bueno No me desagrada esta carta Y además Si sobrevive Podéis ir generando Escalatitos Interesante Lo que sí que por ejemplo Podemos pensar Es Mandar de funeral Alguna carta Que ya no querramos Por ejemplo El de coste 3-1-1 Sería una carta Que podríamos mandar Pero claro Esta es una carta De coste 2 Si estamos pensando En eso En esa sinergia De los de De los de coste 2 Resultarlos A través de celeste Y tal y cual O del propio hechizo De Resultar cosas Que tienen última voluntad De coste 2 Este entra en conflicto Con el coste Pero tiene una función Interesante Me gusta que Saquen alguna carta Funeral Habían rotado alguna No la estaban sacando más Y es una buena mecánica Para generar sombras Es más Contra mazos Que tienen exiliares Muy prontos También podrías llegar A tirarte la 2-2 De la mano La que quieres Que estén en el cementerio En la que tienes En la que tienes Tiene la voluntad Exactamente No te lleves Tiene la voluntad En ese momento Pero Ya la tienen En el cementerio No te la pueden exiliar Una vez tocas el cementerio Está ahí para siempre Curiosa Y este Este es ya otro Otro rollo El jefe calavera Que invoca Al ogro esqueleto Carta Antiguita Que también gasta Negromancia Invoca un ogro esqueleto Le dan vestida Y con un aumento 7 Todos ganan más atrás Y Pegan fuerte Y Tagguar No ataquen Ganan de todo Esto yo diría Que es carta de arena Ya va tocando Y es que en arena Es buena Carta buena además En arena buena Algo que decirte De jefe calavera Pues que en arena Va a estar muy bien Yo creo que sí En arena Carta de arena Adiós jefe calavera Y Aquí Y aquí tenemos Otra generadora de máquina Típico hechizo Que invoca Dao en máquina Como el ángel antiguo Con atajo Exacto Y si Siete o más cartas Máquinas Han sido destruidas De una de estas partidas Evolucionan No está No está mal Es decir Si la tenemos al principio Son Dos máquinas Tempranas Y luego más adelante Pues podemos sacarle Un poquito de valor A esa Ramos de producción Como otras tres En vestidas Está bien ¿Qué te parece? Sí A ver Esto Alrededor de Aenea Obviamente Esta carta va a estar Sí Porque No solo te generan Las máquinas Que le puedes sacar partido Por 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 muchas cosas Por muchas funciones Sino el tema De que Puedes llegar a evolucionarlas Esto proporcionaría Supervivencia A las cartas importantes De tu má Y recuperar Ritmos De la partida Porque tú Una vez tienes La de la pala Una vez la de la pala Puede entrar Y Aenea Ha generado Su primer robotito Y ahí ya empiezas A tener muchos robots O muchas máquinas A partir de eso Pues esta carta Sería muy sencilla De utilizar Y son dos robots más Y Con posibilidad De una doble evolución Gratuita Pero claro Es que es Rara En sí No No te proporciona Forma de ganar la partida Te genera Esto sí Tres sombras Porque son Esta Más los dos robots Sí Eso sí es bueno Pero Más que nada Es que lo veo más Alrededor de Nicola Porque Nicola Requiere que hayan Muertos siete Sí Sí Entonces Son tres sombras Y dos robots Lo mismo Lo bueno es que es barato Es barato Son máquinas Por suerte Hace falta Una poquita máquina Para hacer las cosas Y luego pues Por dos Dos Dobletas Tres con embestida Está muy bien La verdad que sí Yo es que lo veo más Eso de que Esta carta Va a ser Soporte para Nicola Sí Y Un poco circunstancial Para la línea Pero Nicola Es que la necesita Sí o sí Esta carta Sí con Nicola No por nada se importa Sí Sale Y ya nos vamos Y ya nos vamos A la clase Vampírico A la caída Mono Mono y su texto largo Legendario en máquina No puede evolucionar Eso lo sigue conservando Usando punto de evolución Mientras este combatiente Está en juego Los combatientes aliados Sin evolucionar en juego Y los que entran en juego Obtienen la habilidad Si es la tercera vez O más Durante tu turno Actual Que el ataque O la defensa De este combatiente Son aumentados Con un efecto O su defensa Es restaurada Este combatiente Evolucionar Ella también Lo obtiene ¿Vale? Tienen todos Y con su preludio Si venganza Se ha activado Todos los combatientes Aliados Obtienen Más cero Más uno Así que Ella ya Mete un buffo Bueno en área Si la venganza Se ha activado Y luego Si Le metemos más buffo De alguna otra forma Pues podemos conseguir Que evolucionar Y que Gana mono Cuando evoluciona Pues gana asalto Y cada vez que De combatiente Ataca Los demás Combatientes Aliados Obtienen por el asalto Una carta que Tiene un combo Es decir Tenemos que jugarla Tenemos que Buffar o curar vida Toda la mesa A ella también Tras veces Y ella ganaría asalto Y como los otros Han evolucionado Todos tendrían asalto Y podríamos matar al rival ¿No? Hay que hacer un Pequeño combo Para poder ganarla La partida Pero si lo hacemos Es muy bueno ¿Qué te parece La nueva mono Timper? La nueva mono Es más difícil De activar Que la anterior Porque tienes que Tener soporte De 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 Buffos Desde la mano Porque Una vez ella entra Que tienes venganza Entonces El primer buffo Está hecho Pero a partir de ahí Las cosas se complican Porque claro Métele más buffos Que tendrías que tener Un vehículo Para que tenga El buffo de ella Más el buffo del vehículo Tampoco sé la interacción Como es Con varios vehículos Si todos cuentan Como uno O son varios Independientes Si fueran varios Independientes Sería una locura Porque le dejas Le dejas Dos vehículos Y estás en venganza Y ya tienes La activación automática De ella Entonces Más que nada Esta señorita Lo que se va a ver Muy beneficiada Es La carta Bronze 1-1 Que es Cada vez que recibe Un buffo Recibe otro buffo Y son independientes Porque Uno es respuesta Del otro Entonces Sería muy fácil Que evolucionara Y encima Creciera Claro Aquí estamos hablando Del tema ese Depende enteramente De tener Más buffos Después de ella Y eso es lo que Vamos a ver El resto de cartas Y después valoraremos La importancia Que tiene el mono Si podemos hacerlo Ella puede hacer OTK Si Y vamos a ver Que Hay cartas muy buenas Para buffar Porque Han pensado en ello Vamos Vamos a ver Pero ahora vamos a ver La otra legendaria Para recordar Buenos tiempos Para recordar Los tiempos de locura Gran demonio de las fieras Coste 7-5-5 Golpe de detalle de guardia Preludio Inflige 5 de daño En combat de enemigo Al azar Y 2 de daño al líder Restaurado de defensa Tu líder Si locura se ha activado Activa dichos efectos 3 veces En vez de 1 Así que Si se ha activado locura Básicamente Limpia la mesa Hace 6 Y te cura 6 Y ya está Y ya está Es lo que hace el bicho Si Te cura mucho Limpia toda la mesa Prácticamente Y hace Y hace bastante daño Aparte que ha dejado un bicho Con guardia Golpe de tal ¿Qué te parece El gran demonio Mipper? Pues como tengas locura Es una locura Es una locura Porque Son 3 fuentes de daño Independientes De 2 De daño Cada una A la cabeza del rival Tienes curaciones a ti De 2 Esto que Por qué está pensado esto Está pensado Porque En un mazo de locura ¿Qué es lo más doloroso Que te pueden hacer? Cuarta celeste Por ejemplo En esta forma de fragmento Hace que las curaciones Se reduzcan a 1 Pues con esto Con locura activada Te seguirás curando de 3 Pase lo que pase Con esa celeste Entonces De por sí Es un Un guardián Con golpe de tal 5-5 Eso lo hace un buen muro Que hace 5 de daño A un combatiente enemigo Aleatorio Entonces Ya está activando El tema de que Estoy tradeando Sin tener que evolucionarme Y voy a tradear En el turno del rival Pase lo que pase Porque a no ser que Tire un hechizo Y gaste un recurso En poder matarme A través de un efecto Voy a tener que tradear Algo conmigo Porque lo voy a matar Entonces Soporte para Para locura Soporte para ello Y obviamente Esto creo que va Más dirigido Al amuleto dorado Que te pone Los 3 efectos Avericia, locura y venganza Y Haciendo diablo Porque Es óptimo El tema de jugar Haciendo diablo Después jugarte El amuleto Y cuando al amuleto Le queda un turnito Para romperse Podrías jugar a esto Y Estampar el haciendo diablo Por ejemplo Mientras más Mientras más fuente de daño Tenga Se puede llegar a montar Un mazo Combo control Con ese amuleto Y Las cartas De cada cosa Puede ser interesante Sí Más que nada El tema de que Es un muy buen Soporte de locura Muy bueno Pero Soporte de locura Cuando ya está activa El problema es Que no te aporta nada Si no está activa No aporta nada La mecánica de locura Sí Por eso Yo pienso como tú Por eso El mazo con el amuleto Se nos diablo Algún combo más Y ahora vamos a ver Más cartas de locura Puede ser interesante Y ahora Gaby Y ahora Gaby Pero ahora Gaby no se iba ¿No? Sí, sí, sí Sí, ya se fue Una pena Aquí tenemos Diva demoníaca Otra carta de locura Pero eludio Si la locura se ha activado Evoluciona gratis Ella solita ¿Vale? Y ahora Cuando está evolucionada Cada vez que este Combatiente ataca Inflige uno de daño A ambos líderes Tres veces No hace tres en uno Tres veces Así que eso Rompe Cartas que te eviten El daño Y cosas así Y además Te cura Cinco defensas Muy bueno Porque si no tienes Locura activa La puedes usar Para Meterte tres sticks De locura Y ni siquiera Estás perdiendo vida Y si tienes La locura activa Pues Es una habilidad muy buena Porque si Pues Para presionar Y curarte además Me parece una carta Increíble ¿Qué te parece a ti Esta carta Miguel? Pues que es el soporte Que necesitaba locura Muy buena Sin lugar a dudas Locura necesitaba Alguien que proporcionara Tantas Tantas efectos Porque A ver Había un hechizo Anteriormente Que era de que Por tres Hacía uno de daño A toda la mesa Y a ambos líderes Dos veces Eso era esencial Si querías pensar En el tema De activar locuras Esta tía Lo hace tres veces Y va directamente Solamente a los líderes Por lo tanto Puede que no pierdas A tus combatientes En el proceso Exacto Tampoco perderás Tu rival Tampoco los perderás Tu rival Pero ya Ella es un 5-5 Evolucionado O sea Ella puede tradear algo Y ya ha hecho Su efecto Es más Lo está haciendo Porque es un efecto De que ella ha tradeado Es muy interesante O sea Me gusta mucho El tema de que Lo active tres veces Porque Tres activaciones Es muy 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 loco Exactamente La palabra Es muy loco Me parece muy bueno Y otra cosa Imagínate esto Con el carnero En el invitado Es de Oh Voy a tradear Con esta señorita Me voy a curar De seis Es muy loca Es muy loca Mola Me encanta Que aporten Este tipo de mecánicas Además me gusta mucho Porque si no tiene La locura activa Con la evolución Sigue haciendo Eso Un turno muy bueno Traer daño a la cara Y curarte dos Que no está mal Sí Y aquí tenemos Volvemos A recordar a Mono ¿Por qué Volvemos a recordar a Mono? Bueno primero Porque sale aquí Con su hermanita Pero además Es una carta en máquina Que absorbe Carta en máquina Y os lo voy a leer Si aplicas absorción A esta carta Y tienes uno O más PP restantes Usa un PP Y restaura Uno de defensa A todos los combatientes aliados ¿Qué decía Mono? Que si se incrementaban Las características O se curaban Tres veces Evolucionaban Pues esto ya hace una vez Pero es que si la juegas Roba una carta Y lo vuelve a hacer así Es decir Con esta carta Ya le metemos Dos veces de restauración Ya solo necesitaríamos Otra más Ya llegaremos A las tres Entonces facilita Muchísimo más El hacer El OTK ¿No? Con esa Mono ¿Qué te parece? No es que lo facilite Es que Lo hace Lo hace Totalmente esencial Sí Lo hace mucho más fácil No No contempla a Mono Sin esta carta No No tendría sentido Si no hubiese Esta carta Es que La veo totalmente Esencial Y además es que Es ideal Por el hecho de que Cuesta tan poco Que puedes hacerla Dos En un mismo turno Mono cuesta dos Esto cuesta uno Es insulso el coste Pero totalmente insulso Sí, sí, sí Esta carta es brutal En ese sentido Totalmente brutal Y Que sí Que le das de comer A una máquina Te da igual Y en quién es El que se ofrece O sea Si voy a ganar la partida ¿No? Si lo importante Es que voy a ganar la partida Sí, sí Si tu objetivo Es ganar la partida El tema es El soporte de máquinas Que tenemos En esta expansión Que Vampirico No es el mayor beneficiado En el tema De las máquinas Ya lo verás Vamos a ver La siguiente carta Que no es máquina Y por dos Tenemos un, dos, uno Que tengo una carta Sencillita Sencillita Demasiado sencilla Sencillita Demasiado sencilla Debería hacerte algo Debería hacerte daño Aunque sea No Han dicho Le quitamos uno de vida Y ya está Le quitamos Y un, dos, uno Con una carta Ala Robar está muy bien Pero es que estás en una clase En la que Necesitas hacer más acciones Si es como Ojalá Ojalá te hiciera un punto de daño Mira cómo está el tema Ojalá te hiciera daño Sí, sí No, pero no está mal Supongo que al final Si tu mazo No va de locura Ni de venganza Por ejemplo Va a jugar El Vampirica Evoluciones Porque se va a seguir jugando Seguramente Tú puedes meter Este bicho Porque rota Las dos dos Que cuando muere Te da una carta También eso Hay que tenerlo en cuenta Simplemente Substitución directa Lo que estamos viendo Es que ahora mismo En En todas las clases Hay alguna mecánica De turno dos Que te permite robar Eso sí que no es verdad Sí, sí Carta sencilla Señores Da uno Da una carta No podemos tampoco Decir mucho más Demasiado sencilla Cazador de demonios Bueno Lo que dice Graciel No está mal A la hora de activar La avaricia Pero Porque es un activador De avaricia Muy barato Sí, eso sí Bueno Para avaricia Cazador de demonios Pero eludio Bueno Carta para bordeo Destruye todos los Combatientes enemigos De costa 1 o menos Si hay 20 O más cartas diferentes Entre 100 Un mazo Destruye los Combatientes enemigos De costa 3 o menos Madre mía Bueno Si ya Si la juegas en curva Haciendo bordeo Porque te lo has robado Y solo llevas una copia Era un campeón Y ganas la mesa Carta de bordeo ¿Qué le ha decido Nipper esta carta? Aparte de Carta de bordeo La meto en el mazo de bordeo Heinleander Que en bordeo Tres copias Se entiende el chiste ¿No? Sí, sí, sí No, esta carta Fuera de bordeo No sirve para nada Porque es Destruye Destruye No es que le salga daño Destruye Prefiero el daño O sea, no, no Esta O esta dentro de bordeo No Es como la que sacaron La expansión anterior Que era muy mala Pero si Solo había una copia Y el bordeo Era un 7-7 por 4 Yo qué sé Una Aberración Una aberración Pero Que tienes que conseguir Encontrarla Entre 40 cartas Exactamente Claro, lo que pasa Es que van sacando una Carta de bordeo Qué grande Qué estúpida Esto es el meme, tío El meme A ver cuando se vaya a bordeo Si sacan un bordeo 2 Un bordeo 2 Bueno Otra carta Máquina Inatura Charla A medianoche Un combatiente aliado Obtiene más 1 o más 0 Inflige aquí de daño A un combatiente enemigo X igual al ataque Del combatiente aliado elegido Esta carta puede ser jugada Si hay dos combatientes Elegibles en el juego Otro buffo Otro buffo Que además Nos sirve de carta Máquina Así que Nos lo podemos llegar a comer Si hace falta Y si no Pues No está mal Vale 2 Y Y hace daño Del combatiente Buffo Bien y bien Para hacer daño No es malo Como Ramoval Qué te parece Pues para culminar El turno De 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 mono Cuando el mono ya evoluciona Recordemos que ya Pasa de ser un 2-2 A un 6-6 Es muy salvaje Y También Es eso que estás diciendo tú Es otro activador de mono Que En caso de que No tal Ahí al evolucionar Pasa de ser Pasaría a ser un 3-3 A un 7-7 O sea No es que pierda Estadísticas Que se pongan 6-6 No no Seguiría manteniendo eso El tradeo Pues podía ser Lo menos importante Pero Hasta en mono Hasta en mono Un Pegar de 3 Puede matar A los guardiánes básicos De los rivales Cierto O sea El guardián básico Suele tener 3 de culo Para estar Para no matar Para que Sobre un poquito Del combate intermedio Evolucionable Sí Entonces Esto puede matarnos A prácticamente Todos los básicos Guardianes que hay Que no se han evolucionado O que no se gastan Recursos en ellos Entonces De cara a mono Esta es otra carta Que es obviamente esencial Sí Además buffo Sinergia con mono Increíble Es tipo máquina también Es un poco más cara Porque te permite Un tradeo Sin consecuencias Pero Me parece Extremamente Eficiente Que sea máquina Natural Creo que es importante Sobre todo Que sea máquina Porque siempre Te puede servir de comida Está bien Y tenemos aquí Una carta vampírico Que es invocada Linfa sanguinaria Sí Por 2-2-2 Golpe letal Evolución Invoca un hada Dicho combatiente Obtiene poder de golpe letal Y se convierte En un combatiente De clase vampírica Es decir Tenemos aquí La ninfa Que invoca a hada Y las convierte en vampiros Y tiene golpe letal Bueno Aparte de carta arena ¿Qué te parece Esta señorita? A ver En sí No es una chorrada Porque es Un 2-2-2 Con golpe letal Que se convierte En 4-4-4 Con golpe letal Y de pan al lado Un 3-3 Evolucionado Con golpe letal O sea Esto para evoluciones No está mal Para mono Están diciendo por aquí Es verdad También para mono Para generar un poquito de mesa Pero más que nada Yo la veo esta En evoluciones Sí De una vez Para la evolución Simplemente porque Un coste Bueno evolucionado Interesante eso Un coste Bueno evolucionado Que te proporciona Otro Que está en la mesa Que no te molesta Como Como doble golpe letal Está bien Las cosas como son Porque tú con esta Mata lo que quieras Y luego Se queda esa adita Que también matará Lo que sea Y está invocada O sea No tienes que jugarla tú Sí Por cierto Vale que no es Una No es la panacea Porque No es la panacea Pero Es un receptor De De evoluciones Y al ser De clase vampírico Ya Él ha dado ¿Mono evoluciona Carta neutral también? ¿O solo vampírico? Me entra la duda ahora Miradlo ¿Te acuerdas? Estoy leyéndolo ahora No, no hice nada ¿no? No, no No, así es que además Recuerda La carta neutral La 1-1 Se beneficiaba La mejor Así que no Esto de que sea vampírico A lo mejor Es por el futuro Puede ser en el futuro De algo De Imagínate que ponen Muerte de vampiros Sí Como una habilidad De Si te han muerto 50 vampiros No dan la partida Sí, sí Sí, te entiendo También Si Si llegara a sacar Algo de vínculos Sí, puede ser Que el Que podía sacar partido Pues esto es otra forma más Pero Sí, es una bronce Pensemos en En que en vampírico Este tipo de cartas Pues es una buena edición Para la clase Pero tampoco Tampoco pensemos En que es la Para la fantasía Bueno, pues aquí también También lo que dice Rizeion Es para 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 volteo Sí En volteo siempre viene Ese tipo de cartas Diablo loco con garras Por tal Un de las tres Robo de vida Interesante Si venganza Es activado Gana más 2 Y en vestida Guau Carta para venganza Es pura y dura Pero clásico Totalmente Es así Típica carta Que juegas cuando Tienes venganza activa Para curarte un poco Y no morirte Guau Esto me saca Un poco del juego Venganza Y también locura Esa que Hay muchas fuentes De daño Para ti mismo Y vamos a Y como hemos estado viendo Todo lo que hay A los rivales Hay muchas mesas Llenables O sea Puede que no compense Tanto Hacerte daño Pronto Blasor arena Sí Sí vale Sí Esta carta Tiene mucha pinta arena Esta arena Es muy buena Sí Muy buena Pero De cara De cara a pensar De Si tengo Muchos problemas Usando la locura Por como es el meta A ver Te puede curar Te puede curar mucho Sí Te puede curar de 5 Mínimo Entonces No es una evaluación El tema de locura Piensa que el daño Te lo sigues haciendo A ti mismo Entonces Podríamos pensar Alrededor de ello El amuleto Recordar El amuleto dorado También te pone venganza Entre las 3 habilidades O sea Este tío Estaríamos metiendo Por 3 Un 5-5 Con ropa de vida En vestida Sí Pero un mazo Un poquito más lento Te puede venir bien Pero claro Es dependiente De Yo creo que es una carta En respuesta A lo que se A lo que se juegue En contra de vampiros Esto lo veo muy Actualmente pues es como En ningún mazo actual De vampírico Ni algo que creo que aparezca Sin esto Que hay algunas cartas Que me viene un vampírico Controado o algo así A la cabeza Y digo Eso se podrá jugar Y es difícil Y vamos con un ogro Es lo que tú decías Pocas cartas por 11 máquinas Por ejemplo Ogro de la desolación Por 6-14-5 Destruye un componente enemigo Si locura se ha activado Pega 4 a la cara Y con atajo 1 Hace 1 el daño a tu líder Y roba una carta Bueno pues Buena carta Activadora de locura Y luego como coste íntegro Para terminar de rematar La partida no está No es horrible ¿No no? ¿Qué te parece a ti ni perro? A ver Teniendo en cuenta Que a la Gaby se va Que era la carta Que tú querías Que cuando estuvieras Con 8 manás La jugabas a él Y así Con la locura activada Evolucionada gratis Y hacía su efecto tocho Pues Una vez ha ido a él Ha ido un hueco En el tema de las locuras Mucho Porque a la Gaby Era muy importante La locura Es que se fue él Y se fue el Bégimo a la vez Que es lo peor Exacto Son dos cartas Muy muy importantes Entonces De cara A intentar recuperar Las mecánicas De la Gaby Pues Esto sigue siendo Daño a la cabeza Sigue siendo Otra forma De activar La 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 locura Con robo Muy importante Estás robando por uno Haciéndote un punto de daño Cosa que el señor De allá Al principio No lo hacía Entonces En ese sentido Si lo que buscas Es la locura Y robar cartas Este es más eficiente Que la plateada Sí Es como La carta que había El hechizo ¿No? Uno de daño Y roba una carta Exacto Igual La en realidad A ver Chad Yo estoy diciendo El tema de la Gaby Porque era El El sumo De la locura Junto con la Con la otra legendaria La waifu La ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esta tía? La de los homens Que también Sería locura Mataba a un bicho Ganaba asalto Sí, sí Yo recuerdo Es como si la nombrara ella Ahora mismo Sería nombrar Las cartas que hacían Locura Murciélago Todo ese tipo de cartas Un problema muy grande Murciélago no era de locura Pero se vencía mucho De la misma mecánica Sí Era al final Valderick Exacto En este sentido Esta carta Está intentando Recuperar algo Por el estilo Pero desde el ámbito De una bronce O sea No la podemos Tener demasiado Pero lo que más me gusta Es el tema del atajo Atajo por uno Robar una carta Acepta un punto de daño Es esencial En ese tipo de mecánicas No puedes perder mano Al mismo tiempo Que haces esas cosas Bueno No sé si se va a jugar Locura ahora Pero están sacando Un pequeño soporte Quizá en el futuro Saquen alguna legendaria Locura Más Es decir Han sacado una Pero yo creo que Va a ser insuficiente Creo que el mazo de mono Va a ser más Más importante Creo yo ¿Tú qué piensas Nipper? En ese sentido A ver Mono al fin y al cabo También es Un mazo de evoluciones Así que yo creo que Va a ir la gente Más tirando al mazo de mono Porque ya tiene evoluciones Actualmente activa Pues tenemos otra carta máquina Un amuleto Flor de la promesa Cuenta regresiva Al final tu turno agrega Un modo de reparación A tu mano Última voluntad Roba una carta Wow Otro amuleto de uno Que roba una carta Qué bueno Y además Te está poniendo Un módulo de reparación Sí Que también sirve para mono Porque cura la vida Por ejemplo Y no te está poniendo uno Te está poniendo dos Muy muy buena Esto hace falta Un carta necesaria Para que se pueda jugar Mono Diría yo ¿Qué te parece? Sí Recordar Aunque a mono Le cures de cero Cuenta como cura Exacto Entonces Es un activador extra Y Como tiene cuenta regresiva De dos Te está proporcionando Dos veces El hechizo Y eso es importantísimo Bueno pues ya Te proporciona dos veces El hechizo Vamos a Estás ganando tres cartas La que robas Más las dos Curaciones Vamos a tu clase Vamos a tu clase Vamos a Credical Y tenemos aquí un área En forma de Marlone Que no veas Un remóvel En forma de marlone Preludio Destruye X combatientes enemigos Al azar X es igual Al número de combatientes Enemigos en juego Menos el número De combatientes Areados en juego Así que si tienen Poquitos o ninguno Limpia todo Menos Dejando uno ¿No? Wow Me parece un Pegazo de remóvel ¿Qué te parece esta carta? Tú que te gusta Jugar al control Pues esto Amuletos Es la leche Es como el elefante Pero de coste 3 ¿Te acuerdas del elefante? Destruyes Todos menos uno Del combatiente rival Exacto Y tienes ahí el elefante Para un duelo Pues esto es lo mismo Para generar un duelo Pero desde muy pronto Y con muy poco coste Y es de Te presento la mesa Del infinito Marlone Hola soy Marlone Y así Y si lo puedes hacer Una y otra vez Una y otra vez Es muy molesto Este vídeo Sobre todo El tema ese De amuletos Estamos pensando Alrededor de amuletos Porque vamos a ver Que tiene mucho Soporte alrededor De potenciar El tío de la máscara De elefante Que hay ahora mismo Me parece Que esto Ayuda siempre al clerical Tener una forma De remover Tan buena Porque tú Si vas a jugar control Vas a tener siempre Menos combatientes Que el rival Exacto Y ahí es donde Marlone va a brillar Esta carta Para que juegue control Y le guste clerical Le va a encantar Me parece Y vamos a otra carta Algrove Marlone No no Algro no Mil Digo Mil raids Mil raids De llenar mesa Esos vengan Marlone Y se estresan Imperial por ejemplo Imagínate Y aquí tenemos Una carta totalmente diferente Mi Oscar Oficial Fructífero Al final de tu turno Si esta carta Está en tu mano Obtienes X De los siguientes efectos En orden Máximo 10 No Máximo 9 X es igual Al número de amuletos Aliados Que han entrado en el juego Durante Este Turno Y que va ganando Pues Inflige un daño A un combate De enemigo Al azar Inflige un daño Al líder enemigo Y roba una carta Luego aparte Él tiene Invesidad Y los va ganando Uno de atrás de otro En el orden que viene Y dice que se puede Obtener máximo 9 veces Es decir Que se puede llegar A obtener Otras efectos Por 3 veces Lo que pasa Es que estamos Viendo que es un Combatiente De un PP Si Un combatiente De un PP Que si rompemos Muchísimos amuletos Puede hacer 3 daños A un combatiente enemigo Al azar Bueno 3 veces Uno daño A un combatiente enemigo Al azar 3 veces Uno de daño Al líder enemigo Y 3 veces Roba una carta Pero que barbaridad Es esta Que te parece esto Que te parece ¿Por qué pone siempre A este bicho Que me estresa Tantísimo Como una de las mejores Cartas de De clerical O sea Sí Y a la inglesa Y a la inglesa De encima Eran 4 De asalto Este directamente Es la versión Hiperciclada No tiene asalto ¿Qué más te da? Lo hace directamente A la cabeza En 3 fuentes Pero Pero Más que nada El tema este De que Robar de 3 cartas Es muy bueno En esta clase Que cueste 1 Y tenga Investida Es estupendo También Puede hacer 3 puntos de daño A bichos aleatorios En la mesa También está Bastante bien Para Para ciertas cosas Y Vamos a ver Dentro de 2 cartas Que hay la carta Es precisamente Para buscar Tamiorsken Sí O sea Miorsken Va a ser Muy fácil De conseguir Va a tener Como 6 Miorsken En el mazo Para poder conseguirlo Y encima Fijaros De que El efecto este De ganar Las habilidades Se activa Al final del turno Lo que lo busca Es un amuleto Así que Vas a tenerlo Y se va a estar ahí Acumulando En tu mano Todo el rato Cuando lo juegues Pues mira Tengo Un bicho 1-1 Como Investida Oh que peligro Ya Pero es que Ha pegado 3 a la cara Sí Sí Está muy bien Me estresa Que una carta Sea Espero que tenga frases Que no sean demasiado estúpidas Por favor Porque lo voy a jugar mucho Sí Lo voy a jugar mucho Y aquí tenemos La obispa Del cristal sagrado Por 5-3-3 Con guardia Invoca Al azar de de tu mazo Un amuleto de coste 5 o menos Si dicho amuleto Tiene poder de preludio De esta elección Dicho efecto Se activa una vez Bueno Aquí tenemos La mujer Señorita Obispa Que invoca un amuleto Y encima Si tiene preludio Ese amuleto Le saca provecho Bastante bueno En ese sentido Si vamos a jugarla En turno 5 Y sacamos un amuleto De coste 5 Que encima Activa el preludio El turno es redondo Porque estamos dejando Un 3-3 guardia Y luego encima El amuleto Y lo que haga Si tenemos ese Si tenemos un solo amuleto De coste 5 Me parece muy buena ¿Qué te parece Ni para ti? Pues que han visto Que no había Ni Dios Que jugara el amuleto De los ratones Exacto Y dijeron Vamos a meter El amuleto De los ratones ¿Por qué? Pues porque Hemos dedicado mucho A diseñar ratones Y ya está Esta es la activadora Del amuleto De los ratones Exactamente Además El amuleto De los ratones Es que es bueno Lo que pasa Que te picaba mucho Gastarlo Consumirlo De coste íntegro Entonces Esta es una forma De poder meterlo En la mesa Sin que te duela Porque ya es un 3-3 Al que acabo O sea Estás metiendo un 3-3 Y un amuleto Que cuesta 5 En origen Exactamente Y salen los erizos A esos Con golpe letal Cuando la juega No sé si ella también Ganaría golpe letal No me acuerdo Exactamente Y es un robo Al fin y al cabo Está muy bien Porque Te lo estás sacando Del mazo No te lo genera ¿Habrá un mazo De clerical Que se basa En esta carta Y el amuleto? No, a ver No se va a basar en ello Lo que sí Es que esto Empieza que El amuleto de los ratones Ayuda mucho Al vínculo Esto a Nua le gusta Y no es como amuleto También O entra como amuleto Entonces Yo veo la sinergia Entre esta señorita Con el amuleto De los ratones Con Miaorsken Con Nua Y todo pensando Siempre para Para Frigg Y para el tío elefante Interesante El mazo amuleto De clerical Se va a jugar No se como Pero El día del mucho texto Lo vamos a ver mucho Yo compartí en mi Discord Un He Zero Que es uno de los mejores jugadores De clerical Que hay Hizo su theorycraft Y tenía mucha Mucha pinta De que ese mazo Va a ser Un mazo Muy bueno De día uno Yo creo que sí Y tenemos El amuleto Que mencionaba antes Frutas Moscadas Cuenta regresiva Uno Máquina y natura Agrega de tu mazo A tu mano Lazar un combatiente De coste uno Uy Que pena Que solo llevo ese Combatiente de coste uno Que cae tan bien Última voluntad A creer un gran árbol Lena aterra A tu mano Ya no da Ya no da un arbolito ¿Qué te parece? Es redonda ¿Qué te parece? Es redonda Por demasiadas cosas Porque Cuesta dos Por lo tanto Podríamos pensar Alrededor del falso dios Incluso Que te ponía amuletos Desde el mazo En la mesa Y activaba los preludios Porque te podía buscar A menos que En el falso dios Pero Pensando ya en más Lo habitual Jugarlo directamente Estamos buscándonos A Miosken O sea Miosken Sería mucho más fácil Conseguirlo Y es una carta Que queremos que se cargue Con los amuletos Este amuleto Contaría Para los bufos De final de turno Y nos ponen Un arbolito El arbolito También es un amuleto Exacto Y todo amuleto Que se pueda romper Es un amuleto Que va para el El tío de la cabeza Elefante Así que Cuidado Porque esto Tiene sinergia Demasiado pura Demasiado Demasiado sinergia pura Demasiado bueno Demasiado autoplay Demasiado Tengo esto Lo juego Si además es que En turno 2 Que vas a hacer Lo mejor O lo juegas a este Y ya está Y te estás robando La carta Haciendo de que En otro turno Nos digas Ah mira Mi turno de robo Ha sido Miosken No Te lo estás robando aquí En este momento Robarás cartas Más importantes Porque Miosken Robártelo En el turno de robo O en la En la acción de robar Del comienzo de turno No es Un espectáculo El espectáculo es Hacer otras cosas Y que Miosken Crezca Exacto Estás que hacer una cosa Exacto Estás reduciendo Las probabilidades De robarte A Miosken De forma básica Además una cosa Que te da otra cosa Que al árbol Y sigue haciendo cosa Eso Vamos a ver la siguiente El Ángel Resplandeciente Un poquito más De fragmento Que no le falte Fragmento A la clase Un 2-6 Con asalto Fragmento Cuenta regresiva Al comienzo de tu turno Restaura de defensa A tu líder Si tienes más puntos De evolución Restantes Que el oponente Y con la última voluntad El fragmento Roba dos cartas Si tenemos aquí Un bichito Que nos puede llegar A venir bien Un asalto Si jugase muy iglesia Estaría bastante bien Porque pega Tiene mucha vida Y pero creo que Donde más se va a usar Es como fragmento 2 Que puede incluso Que nos cure algo de vida Y si no simplemente Roba dos cartas ¿Qué te parece a ti? Yendo segundo Es increíblemente bueno Yendo primero Por dos Estás dejando Que en dos turnos Robes dos cartas Me parece Muy buena En las dos formas Obviamente Si tienes más puntos De evolución Que tu rival Que no nos olvidemos Que tenemos a Abdiel Por lo tanto Podemos llegar a tener Más puntos de evolución Que nuestro rival Cierto Esta carta Pues sigue siendo Una carta De mucho robo Curaciones Y en caso de Que se quiera jugar La iglesia En ilimitado O lo que fuere Esta señorita Tiene asalto Si Y con seis de culo Pega muy fuerte Eso es interesante No lo aparece En la imagen Pero tiene el culo Muy gordo Madre mía Estamos ahí Un fallo Y eso que Llevamos ya Casi cuatro horas y pico Casi cuatro horas Por eso mismo Son efectos secundarios Bueno pues tenemos El defensor de Skamari Un 4x4x5 Este comandante Evoluciona Si tienes los Mira esto es curioso Si tienes los mismos Puntos de evolución Restantes Que el oponente Los mismos No más A un bicho Evoluciona gratis Que dedicaría A que evoluciona Antes se juega Y cuando muere Te cura cuatro Bueno A un bicho Que evoluciona gratis Me parece curioso ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece El defensor De Skamari A ver Es que se te Como que Se te robotiza Un momento Ah Nada El tema es Es muy dependiente De lo que De lo que haga tu rival Sí A mí no me Y de la agresividad Que tenga No me convence Actualmente No te voy a voluntad Te cura De cuatro Tiene que morir Tú lo que quieres Es que Pasen cosas Cuando él entre Y Que evoluciona gratis Si tienes exactamente La misma cantidad De evoluciones Que estás pensando En Alrededor de uno Y alguien Mi intención Es ganar la partida No apretar muy fuerte Ahí No No tienes cartas infinitas Yo creo que sí Lo vamos a mandar a la arena Lo vamos a mandar a la arena Sí Carta arena Yo creo que sí A Torena A Torena Qué pena que no estés ahí Porque ya hubiera dicho Carta arena A un montón de veces Y Estamos perdiendo eso Mira qué bonito Confianza desmañada Está buena ¿Eh? Restado de la cuenta regresiva De un amuleto aliado O un combatiente enemigo Pierde menos 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 Guau Si tenemos aquí Podemos Muy versátil Podemos abrir un amuleto Que Le falte poquito O podemos Usarlo de RAM Mobile Me gusta bastante Vale solo uno ¿Qué te parece esto a ti? A ver No solo de RAM Mobile Es que Quitarle estadísticas A la gente Puede también que hacer Que pierdan Eficiencia Si además Es permanente No es al final de turno No no Menos dos Menos dos Permanente Exacto Empieza esto De cara A que estás jugando Contra Dracónico Y Dracónico Tienen Un combatiente Que Si tiene 10 de culo Pega la cara Por poner un ejemplo Vale que no se Él ya te ha hecho Lo que tiene que hacer En su turno Pero Puedes aguantar Aún así Yo Lo veo ahora mismo Pues Eso Matar a alguien Facilitar Poder matar a alguien Porque Tus bichos No son la panacea No tienes muchos bichos En este mazo Tienes muchos amuletos Pero pocos bichos Entonces Poder matar a alguien O al menos Reducir el daño Que puede hacer Inutilizando un hueco En la mesa del rival También muy importante Eso es importante También lo del hueco Dejar algo a cero Ataque Imagínate que tiene Mucha vida O lo que sea O cuando ataque Uno de ataque Puede ser bueno Sí Porque si te juegan Por ejemplo Un Un Dos tres Juegas esto Y tiene un cero uno Inútil Sí Que no puede hacer nada Pero bueno El quitar la cuenta regresiva En dos De algún amuleto Esto de cara A Noah Si lo quieres activar rápido De cara Al león Bronce Si lo quieres activar rápido O sea Está bien El león ese Tiene un cooldown Muy elevado Sí O esto puedes Puedes reducirle Bastante rápido No piensa que no es un mazo Dedicado a guardianes Para poder reducirse De otra forma Sí El león Ambel Ese tipo de cartas Se benefician mucho Por eso La carta incluso Habrá que ver La carta incluso La que hemos visto antes Lo tira Roba directamente También incluso Sí Cualquier amuleto Se beneficia mucho Está bien Tener por uno Menos dos A la cuenta regresiva Más barato Que el hechizo Estándar Que es el de Menos dos Roba una carta Vale dos Que vale uno menos No roba Pero es más rápido Muy gustoso Y ahora voy a botar Una carta muy rara Y aquí tenemos La asesora De Skamari Un, dos, tres Con guardia Roba una carta Y restaura una defensa El líder enemigo El líder enemigo Sí Sí Está escrito así ¿Es de qué? Porque cura al rival Y no a mí ¿Qué te he hecho yo? Está bien Pero Dos, tres Que roba una carta Pero por qué cura al rival Podría curarte a ti Tampoco lo vería tan horror No sé ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo Para Sí o sí Para sacarlo de venganza Que no te fastidies Ay, ay, ay Ay, por favor Sí Megatach La megatach No, es que me va a jugar a mundo Exactamente Antimundo Toma No veas Esta señorita Es una carta de robo Para soporte de guardia Sí Pero no No sé Ahora mismo el mazo de guardias Tiene muchos guardianes buenos A ver Es muy buen guardia Un, dos, tres Es que he dado una carta A muy buen guardia Yo creo que la de la curación Al final no es tan relevante No, a ver Y menos en ese mazo Que tú Un puntito de curación No te aleja Pero me hace gracia Que cura el rival A mí A mí es que eso es de Cuando estaban escribiendo En el código El tío Cogió el café Y se le cayó Ah, mira A eso se queda Y vamos a la siguiente Con su Dos Otro guardia Fíjate que están dando Refuerzo A los arquetipos viejos Pero con cartas de bronce Tampoco Bueno Ha habido una legendaria locura Pero normalmente eso Con cartas de bronce Plata Sí Guardia Ah, mira Está interesante Para 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 los amuletos De cuentas muy altas Resta uno De la cuenta regresiva De un amuleto aliado Aumento cinco Resta cinco Vez de uno Si la cuenta regresiva Llega a cero Destruye un combatiente Enemigo al azar Me parece increíble Tío Por cinco Me parece muy buena Por cinco Guau Mira Ahí Ahí por ejemplo Hay una diferencia Entre las traducciones Esto te lo quería comentar En español pone Enemigo al azar En inglés pone Un enemigo Un combatiente enemigo Pues es mejor Si es así Es mucho mejor Es mucho mejor A ver Es lo que prioriza Vale Es lo que prioriza Eso tendremos que verlo In game Pero Tener una capacidad De quitarle cinco De cuenta regresiva A un amuleto Es que puedes Te dice Puedes jugar fuera De guardianes Aunque este también es guardian Sí A Anwell Si es que muchas veces No te metías Anwell y el tigre En un mazo de amuletos Porque eras muy Una cuenta muy Muy grande Y no te compensaba Si no llegas a guardia Aquí ya te lo puedes plantear Interesante Mira Ahí lo que Lo que está diciendo Giro Lo de la tía Que hemos visto Al turno 3 En lópez Te da igual Sí Lo de La curación Yo creo que va a ser Más anecdótico Sí Porque además Lo va a jugar muy pronto Este señor En cambio Por ejemplo Tiene mucha importancia En las dos formas Tanto como Guardián Que te permite Producir Un Cuatro regresivos De algún amuleto Que quieras que se rompa antes O Como el mero hecho De Por 5 Mata un bicho Y activa un amuleto A mí me gusta A mí me gusta Porque por dar bueno Y por 5 Específicamente En ese escenario Que me has dicho Es bueno Me gusta esta carta Esta carta Sí que me gusta ¿Ves tú? Está Está bastante correcta Ahora vamos con una carta Aunque es un poquito Más mech Pero bueno El panda paladín Tío Un 6-6 Con embestida Que cada vez que pega Te hace traer a la cara Al líder enemigo Y te da la cara Eso es que no está mal ¿Eh? No, está bien Pero Y como Fragmento 4 Pues A ver Parena Es un panda supremo Sí Pero ya está Parena No creo que Hagas turno 4 Juegas este amuleto Por un Luego muy bueno Que sea el panda ¿No? Sale al 6 El panda A ver Pero no hay que menospreciarlo ¿Eh? El panda este En sí No hay que menospreciarlo Porque Sigue siendo un bicho Que De cara A A activar a Frigg Que quieres jugar a Frigg Claro Para tener amuletos diferentes Es un bicho que tiene En vestida Por lo tanto Frigg Sí, sí Con Frigg es buenísimo Este también tendrías Otro bicho que puede traer Y está haciendo daño a la cabeza Y roba O sea Este señor Con Frigg Jugándolo con Con fragmentos Tiene mucha utilidad Que se han estado jugando Los pájaros Que eran bastante mediocres Correcto No me extrañaría Que se pudiese jugar algo así Por eso mismo Por eso mismo Porque no hay nada mejor No es que nada Se puede comprobar Se puede llegar a probar ¿No? Con Frigg me gusta Porque sale Ya 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 Ha pegado dos veces Realmente Cuando ha salido Y luego cuando vuelve Se ve y Frigg Ya ha hecho 6 a la cara Es más Con el tío elefante Si no ganas la partida En el momento que lo juegas Pienso que El efecto de hacer 3 de daño A la cabeza del rival Es un impacto Así que Quedaría un 6-6 en la mesa Que el rival Si lo tradea O intenta tradearlo Por cada vez Que lance algo contra él Se estaría comiendo 3 de daño De punir Me gusta con Frigg Me gusta mucho con Frigg Con Frigg me encanta Con Frigg es buenísimo Tiene una sinergia perfecta Podar de los sticks más Te cura uno de vida A la carita Y hace X de daño En combatiente enemigo al azar X es igual al número de razas Que la defensa de tu líder Ha sido restaurada Durante este turno Si La última curación Después de haberme curado Que Ramoval Más interesante Si a ver Esto Tiene una Tiene una jugabilidad El amuleto dorado De coste 4 El santuario Si Tiene un problema La primera curación Es la que hace el daño Si Esa primera curación Se puede trillear Por ejemplo Con el amuleto Del unicornio Exacto Y a lo mejor No querías activarla ahí Porque querías jugar Otro amuleto más Vale Si Entonces Esta es una forma De hacer varios tradeos En el turno ese En el que juegas El segundo amuleto Es una buena opción También A la hora de Obviamente con santuario Esta carta va ideal Porque Te puedes quitar Alguna carta Que no utilices Para otra cosa Entonces Es una buena opción Pequeñita Es de uno Si Pero es que tiene Un rayo orbital al lado Interesante esta carta Si Totalmente Para lo que dice Para el santuario A ver Puede que Lo más habitual Que veamos Con esta carta Es que Por uno Haga cuatro de daño Pero son cuatro de daño Y Lo único malo Es que es aleatorio El combate Al que le pegas Pero bueno También es aleatorio El daño Que hace el santuario Estás acostumbrado A esa mecánica Si Es como un tiro Más de santuario ¿No? Por una carta Algo así Potencialmente Incluso más fuerte Interesante Muy curioso Y una vez Has limpiado La mesa Bueno pues Ya vamos Por la carta De dimensional Vamos con la clase Dimensional Vuelve Maixia Vuelve Loteca De dimensional Vuelve El terror Por dos Uno 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 Preludio Inflige X de daño Un combate de enemigo X es igual Al número de combate De aliados destruidos Durante esta partida Pero yo de todo modo Con la evolución Gana asalto Si tienes 8 o más PP restantes Obtiene Más X Más 0 X es igual Al número de combatientes Aliados Destruidos Durante esta partida Y al contrario Que la otra Maixia No gasta los PP Solo necesita Que los tengas Pero no los gasta Podemos hacer Un montón De cosas Con esos PP Y quitando Los guardias Molestos Y matar Con Maixia Aparte Sigue estando Una carta De fortune Que cuando jugamos Una carta Recupera Dos PP Así que Podríamos llegar a ser OTK Al 8 Con Maixia Si tenemos Daño suficiente Si no tenemos daño Pues no Pero si hemos conseguido El daño suficiente Si que podemos matar ¿Qué te parecerá? ¿Qué te parece que vuelve Maixia? El terror Dimensional A ver Maixia Básicamente Me parece que es un soporte Para artefactos Porque artefactos Tienen muchos bichos Que se mueren Ahora mismo Marinetas Que hasta ahora No tenían Soporte Prácticamente No se las veía Pero Es que fíjate que es Otra forma más De tener Un combatiente Muy fuerte Que pega a la cara En el turno ese Vaya La utilizas Para pegar a la cara Comienzas el turno La jugas a ella Y vas a tener Recuperaciones de pps Porque estás En la fábrica Estás en artefactos Si o si Entonces Puedes jugar alrededor de ellos No tiene por qué ser Estrictamente con la carta esa De que te vuelve dos pps Puedes recuperarlos De otra forma Mientras estás haciendo Mucho daño Sí, puedes recuperarlos De otra forma Sí Incluso La antigua Maixia Se jugó en algún mazo Con artefactos también Me acuerdo Y fíjate Otra cosa también Añadida En el turno En el que tú estás estampando Los dos dos Que cuando mueren Hacen dos de daño En la cabeza del rival Puede que estés haciendo Una locura Como es la siguiente Tener una Miriam Tener A esta señorita Y los cambios de paradigma Están Están activando Y chocando Yo de otra forma Creo que Ella va a tener Su arquetipo propio Que va a ser Suficientemente bueno Va a tenerlo Pero pensando Es ciertamente Con lo que hay ahora mismo Porque aún no hemos visto El resto de la clase Está muy bien Y El tema De lo que has dicho tú Que es lo importante De que no te consumen Todos los PP Porque Tienes que hacer Una acción Que te consumen Los PP físicamente Aquí no Aquí es Dar la muestra De que eso pasa El único problema Es que tiene que evolucionar Pues Ahí está el tema De que Tienes que evolucionarla Sí o sí Para que gane el efecto Exactamente Tienes que guardar Evo Igual que se hacía Antiguamente Ahí no ha cambiado Ahí no ha cambiado La señorita Sigue estando Igual de loca Y aquí viene Madre mía Este sí que ha ganado De esto Otra cosa no Pero Cosas que hace Madre mía Voy a empezar Y Hace de todo Este chico Viene mejorado Absorción Cartas máquinas Eso no ha cambiado Al último Si es la segunda O cuarta vez Que aplica Absorción En esta carta Durante esta partida Y tienes tres o más Pepe restantes Usa tres pepe Y invoca esto Un, dos, cuatro Con guardia Que cuando muere Te cura Y que no puede ser elegido Para recibir efecto Buen bicho Buen bicho Si es la tercera O quinta De la nada De la nada De la nada De lo que se come No, no Ya has pagado tres Si has pagado tres Te consume tres pepe Si es la tercera O quinta vez Y tienes tres o más Pepe restantes Usa tres pepe Y voy a contestar Que esté Un poquito mejor Más que nada Porque puede pegar A la cara Por tres pepe Un 4-2 Que pegue con asalto Cada Que vamos sacando Y lo vas sacando Poquito a poco Alguna utilidad Tendrá dentro de la partida Y luego ya Si hemos conseguido Llegar a turno 9 Que Que De lo que supongo Que va el mazo Que consigamos Llegar a turno 9 Además Vaya a ver Invoca de todo Invoca Natisifone Revivir el asignato Si esta carta Ha absorbido Una o más cardas También invoca Una Alecto Implacabilidad Renacida Y si ha absorbido Dos o más También invoca Una Meguera Resurgir de la ira Y estas son Un 7-8 Que no son las que conocíamos No, no, no Están mejoradas Están mejoradas Menos mal Un 7-8 Con embestida Puede atacar dos veces Por turno No puede ser destruido Con efectos Y cada vez que te comente Ataca el próximo daño Que reciba Se refiere a cero ¿Vale? Luego tenemos Alecto 4-7 Con guardia Al final de tu turno Los comentes De maquinaleados Tienen más 2-2 Y roba 3 cartas Sin mejora Todo lo que hemos bajado Y además Nos llena la mano Porque nos da Trascartazo Y Meguera Un 2-11 Con emboscada Con emboscada Al final de tu turno Te cura 6 de defensa A tu líder Y te da Un punto de evolución Y al comienzo De tu turno Hace 5 daño Al líder Enemigo Así que Valfame Saca su ejército Y si Conseguir sobrevivir Gracias a su ejército El siguiente turno Pues Va a ser De basador ¿No? Increíble Habrá que ver Si realmente Se puede llegar a ganar Con Valfame Y se puede jugar O no Pero Hace muchas cosas ¿Qué te parece Mi per este nuevo Valfame? A ver El tema que tiene Este Valfame Es que Por turno Pagando 3 Va a estar metiendo Vistos Que cuestan Que cuestan 4 De normal Al menos Es el coste Que figura en la carta El anterior Valfame Era mucho más explosivo Coste más Más reducido Y en el momento En que lo jugabas Hacías acciones Acciones como Por ejemplo Llenarte la mesa De tentáculos Cuando no querías Tentáculos De los defensivos Exactamente Y de los ofensivos Cuando querías curarte Sí Era random Pero Tienen sus funciones El defensivo No puede ser escogido Y te cura Y el ofensivo Tiene que ser escogido Sí o sí Entonces De protección Contra Daños De tarjeta A la cabeza Es muy bueno En ese sentido Y estás haciendo Uno por turno El tema es que estás haciendo Uno por turno Gastando 3 pps Dándole de comer cartas A la máquina O sea Pierdes una cartita En el de la mano Y generas por 3 pps Un tentáculo A partir de la segunda vez Que lo haces El problema es Cuando llegas al turno 9 En turno 9 Dependiendo de las veces Que lo hayas hecho Que supongo Que lo habrás hecho Muchas veces Pero eso dependerá De la velocidad Con la que te venga Este señor a la mano Y la cantidad De cartas Que tengas Para darle A comer Cada uno De los Cada uno De los bichos Estos Es mejor Que el anterior Porque vemos aquí Al primero Que era Él era el único Bueno Del anterior Que Bueno Megara Pues se podía utilizar Algunas veces Pero este era el mejor Porque tradeaba Dos veces Sufriendo Que percera De daño Y tiene mucha defensa Para protegerse De que la pueden matar A través de algún tipo De hechizo Después vemos a Electo Que era el peor Con total diferencia Y ahora es Muy bueno Porque le está dando Buffo A Cuidado Al anterior Que es el importante Que da de los buffos Porque tiene más capacidad De matar bichos Y también a Belfomet Belfomet también Andería al buffo Porque dice Combatiente es máquina Y Belfomet Se ha modificado Tanto tanto Que ella es una máquina Exacto Y ya El más difícil Y con razón Y menos mal Que es el más difícil Sería Megara Porque tiene Emboscada Por lo tanto Lo vuelve Inmune A los targets No vas a tradear Con ella Nunca en tu vida Y tiene 11 de culo Lo que le hace Inmune A que la mates A través de Unas alas Por ejemplo Y eso Es importantísimo Porque ¿Cómo demonios Te quedas encima Esto? No puedes Y todos los turnos Están curándose De 6 Y pegándote De 5 Exacto Claro que ha tenido Que darle de comer Durante muchos turnos A Belfomet Y al final Entrar Pero Ojito Cuidado Y obviamente No es un 2 11 No es un 2 No es un 2 11 Es un 4 13 Porque viene Después de Electo Exacto Así Es Es muy Muy estúpido Lo que puedes Hacer Claro está Estamos hablando De un bicho De coste 9 Al que les he estado Dando de comer Durante mucho tiempo Que si va haciendo Cositas Mientras tanto Te va generando Alguna Se bufan Todo El bufo De Electo Al final de turno Si saben Todos Por eso le digo Que es al final de turno Brutal Y aunque no fuera Final de turno Entran todos Al mismo tiempo Si entran Al mismo tiempo El tema es De que Como es al final De turno A Electo Tienes que matarlo Aparte Tiene guardia Es el primero Que tienes que matar Si no No puedes pasar Atrás de ahí Y Electo Ya es un bicho gordo Muy muy gordo Pero después Tienes al Trifone Que tiene Muchísima Defensa Ahora Y mucho ataque Porque gracias a Electo También va a crecer En ataque Y Megara Es el terror Absoluto Megara da miedo Porque no puede Está emboscada Es que Es muy difícil Quitársela de encima Ahí es donde Entrarán Algunas cartas Como hemos visto De destruye X cartas O Por ejemplo Hay un hechizo legendario De la expansión anterior Que es de Todo lo que cuesta 5 a más Se muere Si claro Eso limpia Si se juega Si se juega A Bill Fomet Ese chiste Estará En todas las clases No creo que le tengan Tanto mal A Bill Fomet Sea el coste 9 Va a hacer que cueste Pero la verdad Es que Como te ponga El ejército No pero Una copia Una copia Si se llega a jugar A Bill Fomet Una copia Yo creo que no pesa Bueno Si hay mazo en máquinas Se juega Aunque no sea tan bueno Pero Piensa que aunque No llegue al turno 9 Quizás con los tentacolos Que hay dos sacando Puedes Sacar el provecho Me gusta Me gusta Vamos a ver la siguiente El soldado mecánico XL Una máquina Por 3-1-3-3 Al final del turno Si hay trazo Más cartas máquinas En tu mano Restaura un bus de evolución Wow Gratis Preludio Si hay alguna carta Máquina Si incluye esta carta En tu mano Roba una carta Bueno Pues un 3-3 Pero dos más cartas Básicamente Y encima con la evolución Hace 4 años Un combate de enemigos Pues me parece Si un 3-3 Que nos da una máquina Y encima Puede recuperar Un punto de Evo Dan ganas A ver El tema que tiene Es que como Como es a final del turno Si Aplica Aplica el efecto Del preludio Que tiene O sea No estás perdiendo Una máquina Al jugarlo Ah es verdad Y Y el tema de que Su punto de evolución Lo vayas a recuperar Porque Tú vas a recuperar Su punto de evolución Si 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 Te dan Su punto de evolución es Soy un 5-5 Que ha hecho 4 de daño Bastante buena esta carta Es muy buena A ver Teníamos que ver De que Belfomet Es el malo Marísimo De las máquinas Entonces tiene que tener Mucho soporte de máquinas Aparte Se come Muchas máquinas Necesita buenas máquinas Las necesita Si si Necesita Necesita buenas máquinas Para que se juegue Y más aún Teniendo en cuenta Que hace factos Pues Ha reinado Durante mucho tiempo Y necesita un cambio De aires Esta clase Para que se juegue Otra cosa Totalmente Me parece Carta buenísima En plan Quiero que se juegue En máquina Pues toma Una máquina fuerte Totalmente Invasión temible Míralo Míralo ahí Belfomet Costa 3 Carta máquina También Así que se puede Comer también Inflige 2 de daño A todos los Combatientes enemigos Un área 2 Que bueno Aumento 7 Invoca Un tentáculo Blockador Y un tentáculo Devastador Aerea De tu mazo A tu mano Un combatiente Máquina Al azar Y eso Ten en cuenta Que el tentáculo De asalto Tiene Tiene 4 de ataque Y asalto Obviamente Si Si eso son 4 de ataque Más el 2 de área Que has hecho Wow No está mal Como Removil Así como Removil No está mal Aparte Si no te es útil Porque tu enfrentamiento No viene a Removil Se la da de comer A ver Fomet Y si Te viene Ventilar en turno 7 No está mal Del todo Tampoco Porque Es decir Te saca 2 bichos Que realmente Valen los 2-4 Realmente lo estás pagando bien Y te cicla una carta Pues me gusta esta carta Y con un área previa Y con un área De 2 buena No está mal Para enfrentarte A mazos En los que haya Muchos bichitos Imperial Y cosas así Esta carta Quita muy bien Si Mira Buen Landlord Marioneta corta hilos Por 2-1-2 Las marionetas aliadas Que entran en juego Durante tu turno Pierdan todas sus habilidades Si los cambios ya hechos A su ataque o defensa No se han revertido Una vez por turno Y como preludio Te da una marioneta Esto básicamente Lo que hace Es que las marionetas No se vayan al final de turno Entiendo ¿no? Pero también pierden En vestida Pero Se conservan No se yo Hasta que punto Tiene esto Utilidad A ver Si tienes Feilián A ver Si tienes Feilián Que te acaba de salir Feilián Y tienes la mano Llena de marionetas Si Ahí si lo veo Si un mazo de vínculo Con marionetas Y Masha de Finisar Pero es que Las marionetas Ya te proporcionan El vínculo De todas formas Ya pero Digo Si has salido Feilián En ese turno Tú las bajas Bueno Si a ver Pero yo digo Que no impide No modifica La mecánica de vínculo Es más Así Puede que le des Más oportunidades A lo largo del tiempo Al rival A decir Pues mira Tienes la mesa Llena de 1-1 Ah es verdad Pierden Una vez por turno Es solo una marioneta Sí verdad También ¿Cuántos generadores De marionetas hay ahora mismo? No sé Vamos a verlo Vamos a ver Como si se A ver Vamos a ver Vamos a ver La carta de forma seria Es un 1-2 Que está con 1-1 Y vale 2 Está bien Tal cual Sí Tal cual es así Es eso Está bien Son dos cuerpos Dos cuerpos Un 1-2 Y un 1-1 Que de cara A A la loca A No me acuerdo el nombre ahora De cara a Maisha Es muy importante Que tengamos varios cuerpos En este sentido Y nos ha costado dos Sin gastar ningún Ningún recurso O sea Ni evoluciones Ni Ni tener que cumplir Con una condición De absorción Nada Nada en absoluto No es máquina Por lo tanto Se aleja del mazo De Belfomen Pero Es una carta Que entra muy bien En lo que es La mecánica De hablar de eso De De Maisha Y Si estamos hablando De que te mueran Muchos bichos Y que juegues Muchos bichos Estamos hablando No solo de Feilang Sino también Del maquinista Es interesante también Porque normalmente Las marionetas Las tienes Como cartas reactivas Para limpiar Gracias a estas muchachas Las primeras marionetas Las puedes usar Para llenar mesa Y presionar En el principio La partida Y Como hadas Como una especie De hadas De coste cero Que no está mal Fogafato Es un fogafato Un fogafato Está bien Convertido también En fogafato oportuno Sí Curioso Soldado mecánico Mira este es tipo máquina Por dos Un uno uno Tienen vestida Si hay alguna Carta máquina Esto ya sabemos Por donde va Gana más dos más cero Lo convierte en un buen Remover Última voluntad Agrega un robot de producción Y un modo de reparación A tu mano Bueno pues esto es comida Comida para ver Fomé Comida para ver Fomé Y encima Estamos pagando En dos Para tener un 3-1 En vestida Perfecto Sí es brutal A no ser Que vayas primero Y tengas la gran desgracia De que no se cumple la condición Porque tienes Muy pocas cartas en mano Esta carta es brutal Es un 3-1 con en vestida Prácticamente la mayor La mayor parte de las veces Que además te proporciona Dos cartas Que además Una es un robo En caso de O digo Una es una curación En caso de que Estés desesperado Es brutal Es brutal A mí me parece Muy muy buena Muy buena Va Sí Este tipo de cartas Son las que hacen Que ver Fomé Puedas estar conmigo Todo el rato Así que se nota Lo que tú decías La sinergia Entre ellas mismas Qué bien lo han hecho En ese sentido Estaba en esta expansión Sí Espadas de anhelo Bueno pues Ahí sale Maisha Será por algo Agrega un destello De la falsedad Y un corte De la verdad A tu mano Si 10 o más Combatientes aliados Han sido destruidos Durante esta partida Resta 1 Del coste De dichas cartas Hay que hacer las cartas Pues primero De todo Que cuestan 1 y 2 Sí Así que costarían 0 y 1 Exactamente El estudio de la falsedad Un combatiente aliado Gana golpe letal Buah Por 0 Perfecto Una marionita Con golpe letal Por ejemplo Maravilloso O una máquina Pequeñita Corte de la verdad Inflige 3 daño Un combatiente enemigo Si 10 o más Combatientes aliados Han sido destruidos En esta partida Puedes elegir Al líder enemigo Ajá Traer a la cara Guardado No está mal Carta curiosa Por 1 además No sé No está mal la carta Es una carta Que da utilidad Es curiosa Es una carta Que da remóbal Da utilidad Hay que tener en cuenta De que El coste De las cartas Que genera Lo estás pagando Con la carta Que las ha generado Exactamente Exactamente Pero si las juegas De las dos El mismo turno Al final Estás ahorrando uno Es cierto Porque vale Tiene uno más Por la generadora Pero son dos Las que se benefician Lo bueno De que ser las dos Que se benefician Es que una Te da golpe letal Sí El darte golpe letal En un mazo En el que vas a Jugar muchísima cantidad De cosas Esas cosas No pueden ser de calidad Exacto Tener a alguien Que tenga la calidad Para poder matar a alguien Es muy importante Y el golpe letal Pues se lo proporciona Y el otro El corte De velocidad Te permite Tener más daño Todavía a la cabeza En caso de que La maiza Que tenías Pues no tenga ese daño Pues sí Porque además Recordemos Ella te pide Como prerequisito Que tengas 8 pps Además que esto es muy bueno Porque tú puedes tirar Este hechizo Después de haber tirado A maiza Entonces puedes coger Una marioneta asquerosa Le da golpe letal Y te quita el guardia Y ya está Exacto Es que está Está todo pensado Al servidor de maiza En este sentido Sí Muy bien Tienes una marioneta Que no te consume Ningún pp Y tiras este Y encima Es que te sobran pps Porque claro ¿Qué has gastado? ¿Has gastado lo de maiza? Y Que Es lo único que tendría que ser El turno 10 Para eso Es muy bueno Porque además dice A ver Mi maiza pega de 17 Pues con esto Ya pega de 20 Sí Está muy bien Correcto Muy bien Muy bien Me gusta Y tenemos el héroe robótico Que no es máquina Que no es máquina Es que Esta carta 1-1-1 En vestida Y Última voluntad ¿Solo cuál está? No Agrega un héroe robótico A tu mazo Esto es muy malo Sí Esto es por hacer la gracia No, a ver Tiene Tiene Es como una versión rara De Rara y mala Del combatiente de Imperial Ese mejora Ese mejora por lo menos Este no Este Tal cual Empear el mazo Y preludio 10 Gana más 10 O sea Es un 11-11 por 10 Por 10 Con en vestida En vestida Esto es una basura Que te ve en vestida Tío No es No es nada O sea Es una basura A ver Tiene una utilidad Tiene una utilidad Es una maneleta Que cuesta uno Y no hay que fabricarla O sea De cara a Maisa Es de Estoy tapando derechos Sin calidad Pero está A ver Si tu mazo Roba infinito Pues no te molesta Eso sí En par de Maisa Hay que volverse a lo robar Y no ha crecido Prefiero cualquier cosa Que genere marenata La verdad Esto Como mucho Es para vínculo Para Maisa Por el tema de Tren De Feiland Pero forzando mucho La máquina Ya No Forzando la máquina Y que no es máquina Y aquí un pequeño refuerzo Para artefactos Inventora de bobinas Coste 7 Invoca un gol en defensivo Y un gol en ofensivo Y además Te da un cambio para la tigma Caro Pero no está dando Los gol en que está muy bien Y ahora Con atajo 2 Que creo que Si se usa algún artefacto Será más bien con el atajo Casi siempre Agrega un artefacto De rastreo Y un cambio de paradigma Que bueno Por 2 te da un cambio de paradigma No está mal Y luego te da el artefacto de rastreo Que en él lo puedes jugar En curva La juegas Juega el artefacto de rastreo En curva Y ya disminuyendo Ese cambio de paradigma No me parece La mejor carta De cambio de paradigma Que han hecho Supongo que aposta Pero bueno Una más ¿Qué te parece a ti Niper? Yo ahí tengo que discrepar Un poco contigo Porque Piensa Cuesta 2 más Que la carta De coste 5 Que hay ahora mismo Sí Y esa carta se juega Produciendo un cambio de paradigma Y artefactos de menor calidad Que los que produce esta señorita Y estos 2 Solo después fabricar ahora mismo Evolucionan una Hasper Ya pero Hasper es mucho más barata Que esta Y Sí Pero gastas un punto de evolución A menos que tengas 6 máquinas Diferentes Sí Que todas las cifras Tienen evolución No sé Esta es una Hasper Hasper Que cuesta un poco más Pero Ya estamos viendo Que el de coste 5 Que te genera El 3-1 Y el 2-1 Es una de las cartas Más importantes Ahora mismo Del turno 5 Para Para esta clase A ver No la veo tan mala En la fábrica Puedes recuperar Puedes recuperar 2 pps Si no tuviera el atajo Si no tuviera el atajo La vería horrible Pero teniendo el atajo No la veo tan mala A ver Con el atajo Lo que hace es que Te permite jugar Sin pensar en la fábrica O sea Sin fábrica No puedes jugar a esto Sí No puedes Directamente Pero con fábrica No es descabellado Pensar en jugarla No Si con fábrica Como vas recuperando El papel y tal Tampoco es tan horrible A ver Se le han ido Se le han ido Bichos del cambio de paradigma Quizás Si ese Juego artefacto Sea buena o no Sea necesaria Ahora que no Necesita sustituir Lo que se ha ido Sí Simplemente como sustituto De peor calidad Aunque sea Y Este me encanta El tanque diminuto Esto me encanta Esta carta es increíble Esto es como Es un 2-3 Con guardia Última voluntad Invoca un caballero Automata ¿Y qué es el caballero Automata? El que va montado Un 3-2 Que cuando muere Te da una margenita Esta me encanta Así Esto para el vínculo Increíble Es un bicho Que cuando muere Saca un bicho Que cuando muere Te da un bicho A la mano Que vale cero Que la puedas sacar Y además Tiene guardia Y te protege Está muy bien Esto es maisha Pero Pero por todos lados Porque Sobre todo Lo que más me gusta Es el hecho De que te lo invoca Exacto Lo invoca No es que te lo pongan De la mano O sea Estás Por coste 4 Poniendo un 2-3 guardia Que cuando muere Es un 3-2 Rampa el tanque O sea Es más peligroso Es más peligroso Cuando le rompes el tanque Que cuando No se lo has roto Es verdad Y este Ya Es peligroso De cara a la cabeza O sea Si traigan a este Por Por Miedo Por Para limitar tu agresividad Están obligados A traer el siguiente Y tú estás consiguiendo Vínculo Estás consiguiendo Muertos Estás consiguiendo Muchas cosas O sea Está muy bien En ese sentido Muy bien Cumple muy bien Con la condición Es buenísimo Para maisha Muy muy bueno Me gusta mucho Resolución anónima Vamos con otra carta triste Sí Estás muy triste Algunos Restaura un punto de evolución Mira Para que no te quedes Sin evolución Para maisha Si dejan más combatientes aliados Han sido destruidos Durante esta partida También robados Guau 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 Que buena Es que eso se lo tocho Que buena Es que me recuperan la evolución Por dos Es la leche Pero encima He robado en carta Es que Me recupera un punto de evolución Para que pueda matar Con maisha bien Y me daban más carta Que buena Voy y se va A ver Lo que estaría en la leche Es que Te dije Era En lugar de robar dos cartas Que te dije Era Recuperas dos pps Y eso ya sería auto combo Claro Auto combo Pero bueno Está muy bien Está muy bien Porque vas a sacrificar muchas cosas Teniendo el mazo de maisha Y señores Hemos acabado Hemos acabado Cinco horas de stream Ay madre mía Pero Todo el día sin dormir Pobre Nipper Pero yo estoy muy contento Con la expansión ¿Estás contento con las cartas? ¿Te gustan? Me gusta muchísimo Muchísimo El de que Quieran recuperar Al menos Cartas que conservan Las mecánicas anteriores Por ejemplo Los arbolitos y las máquinas Son cartas que siguen Conservando las mismas mecánicas Y añadiendo más mecánicas A ellas O sea Están a un arquetipo Que no se usaba Recuperándolo Y añadiendole nuevas mecánicas Eso me parece un gran logro Por parte de The Games Un gran logro Encima Nos añaden el tema De que Recuperamos a personajes Muy queridos Y que De por sí Estamos viendo Que hay mazos Que son Que pueden funcionar En solitario Con solo lo que viene aquí Eso es lo que me gusta Pueden separarse De lo que ya había Antes Tenían que salir cartas Para que el mazo funcionara Ahora con lo que le han metido Con ese core Podrán sacar alguna carta más Para mejorarlo Pero con ese core Me recuerda Cuando salió Cuando salió Cuando salió Natura En su origen Sí O cuando salieron máquinas En su origen Era de Hemos metido algo Que son todo Autodependientes De sí mismos Y no No importa Lo que había antes Pues en este caso Es algo así Es de Hay cosas que siguen siendo Muy buenas Pero estos Como un núcleo Forman perfectamente Sinergia entre ellos Y eso está muy bien De cara a que Es la expansión Del aniversario Y que mejor Que momento Para entrar al juego Que en un aniversario Donde se regalan muchas cosas Entonces La gente no dependerá De tener cartas De otras expansiones No tendrá que empezar A abrir sobres De otras expansiones Para poder jugar algo De tener que andar Consiguiendo el doble De cartas O abrir Con la mitad De probabilidades Para poder jugar Esta expansión Está muy bien pensada Para que entren Nuevos jugadores Sí Yo creo que sí Está muy bien pensado Para eso Y ojalá Entre mucha gente Ojalá Y viendo el evento Que tuvimos este fin de semana Que fue espectacular Con influencers Muy influencers Pues Tengo muchas ganas De que por fin Este juego Al que tanto tiempo Y dedicación Le dedicamos Para Valga la redundancia Para poder hacérselo llegar A la gente Que lo disfruten Igual que nosotros Sí Que por fin Despegue nuestra zona del mundo Mucha emoción Por esas cosas Lo que está por venir En Shadowverse Yo creo que va a ser Muy grande Es un juego Que realmente Si más gente supiera Lo buen juego que es Yo creo que jugarían Yo lo creo Gente que le gusta El juego de cartas Yo creo que jugarían Seguro Ya Es que Tiene una cosa Que Hay gente que es Un poquito Sunere Y es de Es que tiene dibujitos Anime No pienso jugarlo Eso es de De frikis Estás jugando con Orcos y Goblins En otro juego Aquí al menos Tú Tú Podrías salir en una foto Y no sentirte Asustado De lo que tienes delante Pero bueno Es un juego Con muy buen arte Con animaciones Impresionantes Mecánicas Que no paran De evolucionar Cadeza mejor Y Me parece que Esta va a ser Una expansión Que habilitará Un futuro Bastante interesante Para el juego Y tengo muchas ganas De verlo Junto con el mundial Que va a ser el mega mundial Este año va a ser Espectacular Es verdad que sí Hay muchas ganas La verdad Yo también estoy muy Peado además Por la expansión Voy a pegar Mañana voy a abrir Los sobres Seguramente No sé si grabarlo En vídeo O en directo Ya veré Y En stream Jugando todos Mazos Ahí como un enfermo Primer día Yo voy a grabarlo En vídeo Porque tengo Tengo de una De sobres Tengo 9000 rupias Tengo como 30 sobres De la nueva expansión Y han dado Ahora las recompensas Del participar En el SV O sea Tengo más sobres Todavía Ay Dios mío Va a hincharte A abrir sobres Nipper Disfrútalo Tío Y Un placer Tenerte aquí Como siempre Un placer Hacer Esto Siento lo de Sai Que Se haya caído Yo también Estaba teniendo Problemas de audio Que cuando Veía que Estaba escuchando Robotizar la voz Yo me callaba A esperar a que Se recuperara Y digo Ahora Ahora lo intento Porque yo creo que Estás siendo un cómputo De De los micrófonos Más Discord O lo que sea Sí Hay algún problema Bueno pues muchas gracias A todos por pasaros Mañana En este stream Vamos a jugar Con las cartas nuevas Os lo digo ya Con las que pueda jugar Y Nipper y yo Vamos a subir Vídeos de nuestra Apertura Así que ya sabéis Pasaros por nuestro canal Por nuestro Discord Y Podéis ver lo que nos ha tocado ¿Vale? Para que ya lo sepáis Y Recordar que esto Mañana Intentaré descargarlo Si no pues Grabaré el directo Entonces tardará un poquito Más en ser subido Pero a ver si puedo Descargar este directo De alguna forma Para poder Subirlo Para Para YouTube Y ahí ya Lo compartiremos Todos juntos Estupendo Bueno pues Descansa tío Y Nos vemos mañana Gente Venga hasta luego Venga Hasta otra Adiós Adiós Voy a Esto ya se ha acabado Voy a simplemente ajustar ¿Vale? Vamos a ajustar a alguien Vale perfecto Pues nada señor Yo me voy a sobar Que son las 2 de la madrugada Muy bien Descansa ni Que te lo ha ganado Menudo 2 días tío A ver si puedo dormir A ver si puedo dormir A ver si puedo dormir Venga Hasta mañana Vamos Bueno gente A ver A ver Mira quien está aquí Le vamos a dar una alegría Le vamos a dar una alegría Vamos a darle una alegría Rarito Esperadosa que termine el mantenimiento Nada No te veo Aunque bueno Si damos otra lista Mi plan Es llegar a GM E irme Ese es mi plan Llegar a GM E irme Pero conociéndome A ver Tengo que hacer el turno Hubo un host Pero aguanten Ahí está Veo quien fue No te veo 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 No te veo